De 10 años, caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Criadero Altavira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino, se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Castillo Grande, nace de un sueño familiar, donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Estamos ubicados en la sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día. De la mano de nuestro equipo de trabajo, queremos presentarles a la caballada nacional, nuestros dos reproductores. Imperio de Castillo Grande y Resplandor del Amparo. Criadero Castillo Grande. El trote y el galope, tiene un sello inigualable. Tigre de 3A, el reproductor que llegó a quedarse e imponerse como el prototipo de este hermoso andar. Recuperando la cadencia, suavidad, ritmo y elasticidad que exige hoy la afición. Criadero Dana Paola. Geo Chic, devolviendo vida a nuestros suelos. Geo Chic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Titán En sus movimientos, observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha, acompañada de compensación y calidad en su pisada. Todo esto acompañado de un gran fenotipo, como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana. Criadero Candú Usted también es de los que compra caballos por redes sociales. Vamos a ver si no somos los únicos y hoy en la Copa América hagamos una encuesta. A veces, pero pues creo que hay formas más seguras y fáciles. Sí, se encuentran muy buenas ofertas. No, a mí me parecen mejor las aplicaciones destinadas al comercio equino. Hay que tener en cuenta que existen ciertas aplicaciones que nos generan mayor seguridad, por donde vamos a poder confiar y comprar nuestros caballos. Yo creo que sí, hay una alternativa buena para uno vender, comprar y subastar caballos. Antes lo hacía, pero ahora prefiero esperar subastar en la aplicación del Criadero La Marquesa. Yo prefiero usar la aplicación del Criadero La Marquesa. Comprar caballos ahora es mucho más fácil y seguro con la aplicación del Criadero La Marquesa. Yo por lo menos ya voy a empezar a buscar el mío. Criadero Canidú. A casa han llegado yeguas como la protagonista, amatista de Sierra Nevada, valenciana de la gloria, LM Papeleta, exclusivo de Dos Aguas, titán de San Sebastián y tormenta perfecta. Síguenos en nuestras redes. Contacto 323-572-6300. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor, finura, belleza, claridad, frecuencia, aplonos y una genética que reúna a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. En nuestro Criadero AIC estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos. Criadero AIC. Marquesino de la Tomasa, un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza, fenotipo, elegancia, firmeza en la pisada, quietud en el anca. Marquesino de la Tomasa, del Criadero Montecarlo, en Río Negro, Antioquia. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra razón del 1 al 1.25% del peso vivo. Repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio sale según indicaciones. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. En Puerto Boyacá, Esfuequina Grado B 2023, en su versión número 11. Con los mejores ejemplares del país, sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Comparta en familia y conozca nuestro nuevo centro de eventos. Esfuequina Grado B 2023, los mejores ejemplares. ¡Excelente premiación en todas las categorías! Y para el remate de las ferias, artista invitado, Hernán Gómez. Invita a Administración Municipal, Consejo Municipal, Apoya, Creaderos Cerritos, Asocaboy, Fedequinas Colombia, Otros Boyacá y Corporación Cianco. Puerto Boyacá, Tierra de Bendiciones. ¡Te esperamos! Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional. Iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño, seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Criadero La Ponderosa tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de La Ponderosa. El hijo de dulce sueño de Lusitania fuera de concurso. En Tormentosa de la Tesalia, Abuelo Materno Tormento de la Virginia, la genética del paso vino en un solo lugar. Valor del salto 800 mil pesos más envío. Contacto Doctora Laura Restrepo, 313-535-4820. En San Gavino Criadero, trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente, brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad. Y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano. Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero, diseña momentos increíbles. Contáctanos, más 57-305-405-6925. Contacto arroba sangavinocriadero.com Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria a complementar el equipo Candú, el fuerte soplo del viento, que acompaña al torrencial Aguacero de Trocha. Divisan la tormenta perfecta, que llegará a las pistas en este 2023. ¡El primero Candú! Caín de Mi Capricho y Torbillón de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables. Resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza. El cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de Dos Aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. CRIADERO EL PARAÍSO Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado, a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos. Que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. CRIADERO EL PARAÍSO La esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Preparen y abróchense a los cinturones, porque llegó tenor de la disculpa a República Dominicana. El hijo de prestigio de la creencia en la metralleta, llega desde Colombia para dejar su huella con toda la raza, finura y esplendor de los cuatro tiempos. CRIADERO EL PARAÍSO 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 Ejecución y exuberante belleza, un caballo noble y potente, que en sus primeras presentaciones... ...de la pista de juzgamiento, el ingeniero Miguel Rueda Ramírez, nuestro director técnico, hace entrega oficial de la pista de juzgamiento a los jueces, Alejandro Mendoza Rujeles, Javier Augusto Sarmiento y Daniel Higuita Cardona. Que se den cuenta que estamos en Vélez, nuestras madrinas, muchas gracias. Con el número uno, el resplandor de Gran Dinastía, es el hijo de Onis, en Isis, de Gran Dinastía, Tayrona del Paso, su abuelo materno, Arnold Sticome, su montador, con el número dos, barranquero del porvenir, el hijo de Onis, en Zarzuela de Llanobonito, Zeus de Alejandría, su abuelo materno. La trocha y el galope colombianos, 24, la categoría para sus formatos, 24, señores jueces. Ya estamos en la transmisión a través del canal de YouTube de suscaballos.com, el líder mundial en la difusión del caballo de paso. Suscaballos.com Se preparan las yeguas de 48 a 60 meses a la prepista, por favor. Esperamos a Luna de las Estrellas, Aristocracia de Rancho Luna, Guerrera de Villarroza y Rosalía de San Martín deben estar en la prepista. Número uno, resplandor de Gran Dinastía. Gracias. Gracias. Con el número dos, barranquero del porvenir. Gracias. 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 Con el número uno, Resplandor de Gran Dinastía, ejemplar de color castaño que tiene 135 meses de edad, es certificado de potros del departamento de Boyacá, es un hijo de Onis, en Isis de Gran Dinastía, Tainona del Paso, su abuelo materno, es criado por el criadero Gran Dinastía, propiedad de José David Osorio, viene del criadero La Reina, en pie de cuesta en el departamento de Santander y Monta, Arnold Steve Gómez, Resplandor de Gran Dinastía, con el número uno. Por favor, necesitamos un herrero en la prepista, un herrero si es tan amable, se es solicitado en la prepista. Gracias. Gracias. Y Resplandor de Gran Dinastía, con el número uno en sus pruebas adicionales. Gracias. Resplandor de Gran Dinastía, con el número uno. Con el número dos en su prueba individual, Barranquero del Porvenir, tiene 111 meses de edad, con registro certificado, desde Occidente del Valle del Cauca. Castaño, su color, el hijo de Onis, en zarzuela de Llano Bonito, Zeus de Alejandría, su abuelo materno. Andrés Felipe Gómez, es su criador, propiedad de criadero Toretto, viene de Peseveria, Cero Olivo. En Río Negro, departamento de Antioquia y Monta, Carlos Alberto Higuita, Barranquero del Porvenir, con el número dos. Gracias. 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 Que Barranquero del Porvenir, con el número dos, Trocha y Guía, López Colombianos. En la prepista, último llamado para Rosalía de San Martín, iluminada del refugio. Número uno, resplandor de Gran Dinastía, número dos, barranquero del porvenir, los caballos castrados de la trocha y el galope. Gracias. 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 El resultado de la categoría se irá explicado por el doctor Javier Sarmiento. Bueno, con los buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta segunda jornada de juzgamiento de esta exposición equina gradoa del municipio de Vélez. En nombre del cuerpo técnico, encabezado por el ingeniero Miguel Rueda Ramírez, como director técnico y de mis compañeros jueces, desearles a todos los señores expositores, montadores, equipos de trabajo, el mayor de los éxitos en la jornada de hoy. Iniciamos el andar de la trocha y el galope con la categoría de los caballos castrados, caballos que deben expresar esos aspectos de facilidad en la conducción, esos aspectos de arreglo principalmente que permitan que tengan esa bondad y esa utilidad para el trabajo, para la cabalgata y para las personas que no tienen grandes habilidades para conducir los ejemplares. Pongamos en movimiento los dos caballos para que analicemos inicialmente en ellos la presentación de su conformación y ahí es importante valorar el fenotipo de los dos caballos por la talla, por las proporciones, por el tipo de ejemplar que encontramos nosotros en un andar compuesto de la trocha y el galope, caballos que han estado ejecutando el andar con buena mecánica, con buena firmeza, con energía en la pista de resonancia, despréndalos a galopar, si son tan amables, con buenas pruebas individuales y observemos allí la transición hacia el galope de los dos caballos, como lo hacen con naturalidad y tienen esa facultad de sostenerse en el andar. La diferencia estuvo donde se inclina la balanza hacia uno de ellos es en la continuidad. Ha habido un caballo que ha tenido siempre el mismo comportamiento, que en la prueba del ocho giró con fluidez, que galopando conserva suavidad, no se arrebata, no se alarga ni acorta su tranco, sino que siempre sigue manteniendo esa misma línea de ejecución. El título de mejor caballo castrado trochador galopero para el ejemplar que porta el número uno, la cinta azul de primer puesto para el ejemplar que porta el número dos. Muchas gracias, señor juez. Es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. Se declara como mejor caballo castrado en la modalidad de la trocha y el galope de la decimaseptima exposición equina grado a Vélez Santander año 2023. Le estamos haciendo la entrega de la cinta del estandarte de estas hermosas madrinas el día de hoy, con este traje típico. El traje típico veleño. Qué hermosas madrinas. Muchas gracias. Resplandor de gran dinastía. Mejor caballo castrado, propiedad de José David Osorio, que viene de la reina en pie de cuesta, presentado por Arnold Steve Gómez. La cinta azul es para Barranquero de Porvenir, el hijo de Onis en Zarzuela de Llano Bonito, propiedad de Esquiladero Toretto, en Río Negro, Antioquia, Monta Carlos, Alberto Higuita. Felicitaciones. Las madrinas solo de a una foto, de a una foto, no más. Hoy están muy lindas. Musiquita colombiana para un evento colombiano. Nos vamos con la categoría de las yeguas, doctor Castellanos. Cinco yeguas las ingresamos, por favor. Criadero La Samaria ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros dos reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e impecable de La Samaria. Otro multicampeón joven de silla. Criadero La Samaria. Te presentamos la aplicación para adquirir y mejorar la genética de tu criadero. Accede al catálogo, participa en las subastas equinas y recibe muchos más beneficios por hacer parte de esta comunidad. Descarga ya la app, la marquesa a subasta online, disponible en Play Store y App Store. Natural Fertility. El óptimo desempeño reproductivo va de la mano de una suplementación inteligente. En Natural Veterinary, buscamos mejorar parámetros reproductivos, aumentar el proceso de fertilidad en machos y hembras, aumentar porcentajes de preñez y que tus ejemplares tengan gestaciones sanas. Por esta razón, Natural Fertility es el mejor suplemento para tus animales. Con Natural Veterinary, hacemos parte de tu equipo. Para aquellos con sangre de campeón, Podium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal. Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Equichur, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. Equichur Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. Equichur Alzada, no contiene hormonas ni efectos secundarios. Equichur Robustec, tu caballo ganará peso rápidamente con este suplemento oral, sus bases de omega 3, omega 6 y su alta palatabilidad te ayudarán a tener a tu caballo como siempre lo soñaste. Equichur Potros, suplemento oral especialmente diseñado para potros antes, durante y después del destete. Le proporciona a tu potro todos los nutrientes que deja de recibir de la leche materna y que requiere para un correcto crecimiento adicionado con lisina y proteína de soya. Equichur Yeguas aporta los nutrientes tanto a la yegua y al potro gestante y la prepara para el gasto energético que conlleva el parto y la lactancia proporcionando leche de excelente calidad y manteniendo su estado corporal. Equichur, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.equichur.com.co y arroba Equichur Colombia. Además en la línea 319-604-8401. En la Florida, vivimos la pasión del caballo criollo colombiano. Es por esto que le damos gracias a Dios de darnos la oportunidad de escribir un capítulo aparte. Gran exponente de la trocha y galope. Capítulo aparte. Sus crías están confirmando la calidad de su padre y sus ancestros. Lo invitamos a contagiarse de nuestra pasión. Señoras y señores. Déjenla, déjenla ahí. Que caí, déjenla, madrina ahí en el medio. Quédese ahí, tranquila. Señoras y señores, señores jueces. La categoría, la 29 para sus formatos. 2-9 la categoría. Son las yeguas de 48 a 60 meses. 29 la categoría. Es luna llena de las estrellas con el número 1. La hija de Caballero de Rancho Luna. En Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno. Viene de Tenjo y Monta, Jonathan Betancur. Número 2, Aristocracia de Rancho Laura. Rey de Reyes de la Gloria en Princesa Encantada de Santa Cruz. Encanto, su abuelo materno. Cambiamos de dirección en el recorrido. Viene de Tenjo, Monta, Juan Carlos López. Número 3, Guerrera de Villarosa. Guisarón en Dinastía del Paraíso. Duelo, su abuelo materno. Viene de Girón. En el departamento de Santander, Monta, Cristian, Rueda, Contreras. Número 4, Rosalía de San Martín. El Rey de Reyes de la Gloria en Toluca de la Armada. Onis, su abuelo materno. Viene de Caldas, Monta, John Jairo Tobón Mesa. Y con el número 5, Iluminada del Refugio. Es la hija de Aarón en dictadora de SJ. Onis, su abuelo materno. Viene de Girardota, Monta, Johnny Alexander Gómez. Ahí está la categoría de la primera enfrenada de la trocha y el galope. Bio concentrados y equinós. La combinación perfecta. Nutrición avanzada. Bio galope y equinós. Estaba excediendo los precios de venta al público. Por favor, hemos detectado que hay personas con ventas informales dentro del recinto ferial. acercarse a la organización para coordinar el impuesto. Deben pagar impuesto para ofrecer sus servicios. Muchas gracias. El luna llena de las estrellas con el número 1. Es caballero de Rancho Luna en Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villa Milena. Su abuelo materno. ¡Aplausos! Aplausos! 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 con el número 2 Aristocracia de Rancho Laura la hija de Reyes de la Gloria en Princesa Encantada de Santa Cruz Encanto su abuelo materno Nuestro saludo y agradecimiento a las unidades de la Policía Nacional a las estudiantes de la Escuela de Vélez muchas gracias por acompañarnos a todas las unidades de la Policía Nacional muchas gracias Número 3 Guerrera de Villarosa es la hija de Aarón en Dinastía del Paraíso Duelo su abuelo materno gol en el número 4 Rosalía de San Martín bruján Rosalía de la Ps 거ch crucería ve El Rey de Reyes, corregimos, es la hija de Aarón, en dictadora de SJ, Onis, su abuelo materno. Y con el número 5, Iluminada del Refugio. Es Aarón, en dictadora, Onis, su abuelo materno. Se diligencia el formato A por parte de los señores jueces, categoría 29. Hay formato A para las 5, llego y nos vamos a las pruebas individuales. A nombre de Amarillo de Manzanares, pionero de los aguardientes. Ingresen al canal de YouTube de sus caballos y compartan en link, ya tenemos transmisión. Es luna llena de las estrellas. Ejemplar, con registro certificado de Potros, del departamento de Boyacá. Castaño, su color y 59 meses de edad. La hija de Caballero de Rancho Luna, en Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villa Milena, su abuelo materno. Juan Carlos Aramillo, su creador, propiedad del creadero Alzarab. Viene de Alzarab, en Tenjo, Cundinamarca. Y monta Jonathan Betancur. Luna llena de las estrellas. Con el número 1. La hija de Caballero de Rancho Luna, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo. La hija de Caballero de Rancho Luna. La hija de Caballero de Rancho Luna, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo. A su prueba individual con el número 2. Aristocracia de Rancho Luna, ejemplar de color castaño. Tiene 55 meses de edad. He certificado su registro de Pasopista de la Ciudad de Bogotá. La hija de Rey de Reyes de la Gloria, en Princesa Encantada de Santa Cruz. Encantó su abuelo materno. Luis Carlos Cruz es su creador, propiedad del creadero Alzarab. Santísimo. Viene de Las Palmas, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo. Con el nombre que monta Juan Carlos López. Aristocracia de Rancho Laura, con el número 2. En Tenjo, en Tenjo, en Tenjo, en Tenjo. Gracias. 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 Guerreira de Villarosa con el número 3. Con el número 4 en su prueba individual, Rosalía de San Martín, con registro certificado de Azocaba de la ciudad de Medellín, tiene 52 meses de edad, Castaño su color, es hija de Rey de Reyes de la Gloria en Toluca de la Armada, Onis su abuelo materno, Pablo Montoya su creador, propiedad de Creadero Mística del Cerro, viene de Pesebreras San Juan, en Caldas de Antioquia Monta, John Jairo Tobón, Rosalía de San Martín con el número 4. Bien cargado del Coliseo, si hay forma de apagar reflectores, le agradecemos. Si podemos apagar reflectores del Coliseo, le agradecemos. Conhechamos. out of town ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Rosalía de San Martín! Esta llegó al número 4, a medida que va pasando la competencia, se va incrementando una dolencia en su miembro posterior izquierdo, cuando ella gira hacia el lado y cuando va hacia la pista de resonancia se hace evidente. Y para protección de ella le agradecemos su participación y debemos retirarla. ¡Suscríbete al canal! Y con el número 5 en Supremo Individuales, iluminada del refugio. Tiene 51 meses de edad, castaño su color, es certificado de astecilla de la ciudad de Medellín, su registro. La hija de Arón en dictadora de SJ, Onis, su abuelo materno. Luis Miguel López, su creador y propietario. Viene de Rancho El Álamo, en Girardot, Antioquia Monta, Johnny Alexander Gómez. Iluminada del refugio, con el número 5, categoría 29, son las yeguas de la trocha y el galope en la primera enfrenada. Gracias. 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 Gracia de Rancho Luna, de la Rancho Laura, Guerrera de Villarosa e Iluminada del Refugio, Trocha y Galope Colombianos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quinta de primer puesto para el ejemplar que porta el número uno. Segundo puesto ejemplar que porta el número dos. rancegui 11EZ. Muchas gracias. Juicioso, juicioso. Que queda de la siguiente manera, cinta verde, cuarto lugar para la número tres, Guerrera de Villarosa, la hija de Barón en Dinastía del Paraíso, duelo su abuelo materno. Es propiedad de Rosaura Ordóñez, que viene de Girón, Santander, Monta Cristian, Rueda. Cinta amarilla del tercer lugar, vamos despidiendo la pista en el orden que lo voy nombrando. Cinta amarilla del tercer lugar, para la número cinco, Iluminada del Refugio, la hija de Adrón en Dictadora de S.J. Ony, su abuelo materno. Propiedad de Luis Miguel López, que viene de Rancho El Álamo, Monta Johnny Alexander Gómez. Cinta roja del segundo lugar, para la número dos, Aristocracia de Rancho Laura. Es rey de Reyes de la Gloria. En Princesa Encantada de Santa Cruz, Encanto, su abuelo materno. Propiedad de Creadero el Santísimo, y Monta Juan Carlos López y la Cinta Azul. Luna llena de las estrellas. Es caballero de Rancho Luna, en Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno. Propiedad del Sarab, que viene de Trenzo y Monta Jonathan Betancur. Felicitaciones. Nos vamos con la cate... ...en un legado. Mansur, el hijo de dos fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los tres andares diagonales, lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur. Creadero Las Marías JD. Nace un criadero con clase, distinción y estirpe de campeones. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares... ...que ya brillan en las más importantes pistas del país. Creadero Las Marías JD. Creadero El Paraíso. Señoras y señores, señores jueces, nos vamos con la categoría 21 para sus formatos. 21, que son los caballos de 48 hasta 60 meses. En planilla 5 ingresan 4 con el número 1. El legionario de la Guadalupana, el hijo de caballero de Rancho Luna en Napolitana. Viene de Cimitarra, Santander y monta Edwin Monroy. Con el número 2. Odín de Dos Pasos. Es Mansur Fantasía de la X en Marselleza de Dos Pasos. Guerrero de las Leyendas, su abuelo materno. Viene de Arbelá, Escundinamarca, monta Diego Armando Nieto. Número 3. Galán de Ato Yerra de Esbabuena. Es Rey de Reyes de la Gloria en Intención de Naranjito. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Viene de Tavio Monta, Joan Sebastián Rojas. Y con el número 4. Prepotente de Pirámides del Potrillo. Es Renegado de las Leyendas. Y Mágica de Pirámides del Potrillo. Tairona del Paso, su abuelo materno. Viene de Piedecuesta, Santander monta Luis Fernando Taborda. Trocha y Galope, competencia. A nombre. A nombre de Bioconcentrados y Equinós. Nutrición avanzada. Cambiamos de dirección en el recorrido, por favor. Gracias. 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 Con el número 2 es Odín de dos pasos. Próximo fin de semana Socorro Santander, 10, 11, 12 de noviembre, Ferias y fiestas, Exposición Equina, grado A. Es Manzur Fantasía de la X, en Marselleza de Dos Pasos, renegado de las leyendas, su abuelo materno. Con el número 3, Galán de Hato Yerbabuena. Es Rey de Reyes de la Gloria, la intención de Naranjalito, prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Con el número 4, Preposente de Pirámides del Botrillo. Gracias. Gracias. Es Renegado de las leyendas en Mágica de Pirámides del Botrillo. Son los caballos de 48 hasta 60 meses, formato A. Para los 4 ejemplares, nos vamos a las pruebas individuales. Con el número 1 a su prueba individual. Es legionario de la Guadalupana, ejemplar de color moro, 58 meses de edad. Es certificado su registro de Az de Paso de Bogotá. El hijo de Caballero de Rancho Luna, en Napolitana. Criado y propiedad de Sandra Milena Gutiérrez Moreno. Viene del cradero La Guadalupana, en el municipio de Cimitarra. Departamento de Santander y Monta, Edwin Monroy. Legionario de la Guadalupana, con el número 1. Gracias. Gracias. El legionario de la Guadalupana con el número uno. Gracias. Con el número dos en su premio individual es Odín de dos pasos, ejemplar de color castaño que tiene 56 meses de edad, certificado su registro de Anca de Fusagasugá, es hijo de Mansur Fantasía de la X, en Marselleza de dos pasos, renegado de las leyendas su abuelo materno, Franco y Compañía, SAS, sus creadores propiedad del creadero San Gavino, viene de San Gavino, en Arbeláez, Cundinamarca, Monta, Diego Armando Nieto, Odín de dos pasos con el número dos. Se preparan yeguas de 60 a 78 meses en la pista, por favor. Gracias. A su premio individual ingresa con el número tres, galán de ato yerbabuena. Alasán, su color, 54 meses de edad, certificado de a caballo de la ciudad de Neiva, en el Huila, su registro. Es hijo de rey de reyes de la gloria, en intención de Naranjalito, prodigio de María Rosa, su abuelo materno, Víctor Alfonso García, su criador propiedad de Oscar, Mauricio Charri, viene de Pesebrera, hospitalito, en Tavio, Cundinamarca, Monta, Joan Sebastián Rojas, galán de ato yerbabuena con el número tres. Galán de ato yerbabuena con el número tres. Gracias. 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 su color, 54 meses de edad, certificado de aso caballo de la ciudad de Bucaramanga, su registro, el hijo del renegado de las leyendas y mágica de Pirámides del Potrillo, Tairona del Paso, su abuelo materno, es creado por el criadero Pirámides del Potrillo, propiedad del criadero Villa Cristina, viene de Villa Cristina, en Piedecuesta, Departamento de Santander y Monta, Luis Fernando Taborda, prepotente de Pirámides del Potrillo, con el número 4, categoría 21, son los caballos de 48 hasta 60 meses, de la trocha y el galope colombianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Hola, este plan con el número 4, repite pista, por favor. Gracias. Número 1, legionario de la Guadalupana. Número 2, Odín de dos pasos. Número 3, galán de alto hierbabuena. Y número 4, prepotente de pirámides del potrello. Trocha y galope colombianos. 1, 2 y 3, Girardot, Cundinamarca en el mes de diciembre. La grado A de Anca en Girardot, Cundinamarca. 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 La grado A de Anca, Cundinamarca. La grado A de Anca en Girardot. ¿Sí? Categoría de los caballos trochadores galoperos de 48 y hasta los 60 meses. Cuando hay un ejemplar que en la competencia hace una clara diferencia, considero pertinente iniciar la explicación por ese ejemplar, en el entendido que nos sirve como referencia del juzgamiento, el porqué y cómo queda la categoría. Pongan movimiento por favor el ejemplar que porta el número 2, señor Montador. Este es el caballo que tiene la mayor puntuación en la competencia. Analicen el ritmo, analicen la frecuencia que este caballo alcanza a desarrollar con sostenimiento, con estabilidad. Caballo que cuando va a la cinta dura tiene bastante decisión, bastante precisión en su pisada. Un caballo que se escucha con buen volumen. Llévelo al galope, por favor, señor Montador, que se acompaña con un galope suave, galope que también en la expresión auditiva tiene una buena puntuación. Con gusto para él, la cinta de primer puesto en esta competencia. Ejemplar que porta el número 3, por favor, en movimiento. Caballo que también se encuentra en él argumentos de agilidad. Caballo que tiene ritmo, caballo que después de la prueba del 8 luce con bastante solvencia. Una vez el caballo se toma seguridad. Ahí lo pueden apreciar. Ritmo, frecuencia. Tiene algunos detalles que se le penalizan en la prueba del 8 en cuanto a sostenimiento. Llévelo al galope, por favor, señor Montador. Y un galope también suave, un galope que tiene la facilidad de mantenerlo con estabilidad. Con gusto para él, la cinta de segundo lugar. Ejemplar que porta el número 4, por favor, en movimiento. Caballo que también tiene argumentos de agilidad, de ritmo, de frecuencia. Tuvo que repetir la cinta dura porque el caballo tiene algunas alteraciones en el ritmo. Una vez logra estabilizarse, luce de buena forma por esos argumentos que mencioné. Se le penalizan a este caballo esas condiciones y que si también se observa frente a los otros participantes en cuanto a la ejecución, a nivel del tren posterior no exhibe ese mismo nivel de vitalidad y de energía. Tiene buen galope este caballo, suave, caballo que se impulsa de buena forma, pero esa condición que se le penaliza no permite que quede mejor ubicado. Con gusto para él, la cinta de tercer lugar. Ejemplar que porta el número 1. Caballo que llama la atención por la talla, los argumentos de alzada. Eso en el agregado de fenotipo, ahí es donde él tiene la mayor puntuación. Exhibe brío, exhibe energía, pero también ha tenido algunas faltas de sostenimiento. Llévelo al galope, por favor, señor montador. Y en el galope, un ejemplar que realizando adecuadamente esos tres tiempos requiere un mayor espacio para estabilizarse en el andar. Esos detalles de estabilidad se le penalizan, con gusto para él, la cinta de cuarto lugar. Es el resultado de la categoría, señoras y señores, que queda de la siguiente manera, cinta verde de cuarto lugar, para el número 1, el legionario de la Guadalupana, el hijo de Caballero de Rancho Luna, en Napolitana, propiedad de Sandra Pilena Gutiérrez, en la Guadalupana de Cimitarra, Santander, que monta Edwin Wilfredo Monroy. Cinta amarilla, en tercer lugar, para el número 4, prepotente de Pirámides del Potrillo, el hijo del renegado de las leyendas en Mágica de Pirámides del Potrillo, la ironía del paso, su abuelo materno, propiedad de Villa Cristina, en Villa Cristina de Piedecuesta, Monta Luis, Fernando Taborda, cinta. Cinta roja, de segundo lugar, para el número 2, galán de Ato Yerba Buena, el rey de reyes de la gloria, en intención de Naranjalito, prodigio de María Rosa, su abuelo materno, propiedad de Oscar Mauricio Charri, en Pesebrega, en Hospitalito y Monta, Joan Sebastián Rojas. Y la cinta azul de primer lugar, para el número 2, Odín de Dos Pasos, el hijo de Mansur Fantasía, de la X, en Marselleza, de Dos Pasos, renegado de las leyendas, su abuelo materno, propiedad de Cradero San Gavino, en Arbeláez, que monta Diego Armando Nieto. Felicitaciones. Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado, a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan, a través de su elegancia en cada paso, y su mirada llena de nobleza. Criadero el paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Señora mía de la soja, una yegua refinada, con una belleza única e impactante, destacándote entre las demás por tu gran calidad, arreglo y comportamiento. Eres el sueño de todo hombre, poder tener una señora en todo el sentido de la palabra. Criadero Gloria Amanda Criadero La Carolina Desde que nacimos, nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio, para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá, están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba La Carolina Criadero Pasos de Gigante Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá Contamos con Estimulación temprana de 2 a 4 años Programas recreativos a partir de los 4 años en adelante Programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad Cabalgatas rumberas y ecológicas Pasos de Gigante Pioneros en emociones Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor, entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito Criadero Samaranda Pasión y Genética Omega de Villa María Ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la troya colombiana Luz de luna de Villa Juliana Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo Criadero Villa Juliana Aportamos Genética con responsabilidad Nace una familia caballista Asentada en el Valle del Cauca La familia García Vive en torno al caballo Bendecido de la caprichosa Galilea de la Perla Mixtura de la Betulia Prodigioso del Castel de las Flores Forman la familia García Unidos somos más y mejores Sabías que en Equisur además de contar con el acelerador de crecimiento para potros con problemas de alzada hemos desarrollado una completa línea de suplementación para cada necesidad y para cada etapa de tus caballistas Trocha y el galope Con el número 1 Leyenda del Sol de Santa Cruz de los Lagos Con el número 2 Gota de Rocío de Chica Mocha Con el número 3 Escalinata de Emanuel Con el 4 Margarita de Santa María Y con el 5 Misionera de Rancho La Milagrosa Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Cambio de sentido Señor Morión Tavares ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Leyenda del Sol de Santa Cruz de los Lagos. Es Gota de Rocío de Chicamocha con el número 2. Con el número 3, Escalinata de Emanuel. Viene de Pesebrena, San Juan, Encalda, Santiago, Monta, Yonjairo Tobón. Número 4, Margarita de Santa María. Gracias. 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 Viene de San Gavino, en Arbeláez, Monta, Diego Armando Nieto. 30, la categoría 30, para sus formatos. Con el número 5, Misionera de Rancho La Milagrosa. Viene de Rancho La Milagrosa, Entenjo Montabil y Giovanni Henao. Se diligencia el formato A por parte de los señores jueces. Los señores jueces, Alejandro Mendoza, Javier Sarmiento, Daniel y Guita Cardona. Ahí formato A, continúan las cinco yeguas. Cinco yeguas. Nos vamos a la prueba individual con la número 1. Con el número 1, en su breve individual, es Leyenda del Sol de Santa Cruz de los Lagos. Ejemplar que tiene 70 meses de edad, Castaño, su color. Certificado de ASDE Occidente, en el Valle del Cauca, su registro. Es Hermano Sol de Villa Milena, ensoñadora de Puerto Triunfo. Coral de Lusitania, su abuelo materno. Rubén Alberto Tascón, su creador. Erika Juliet Arango, su propietaria. Viene del gran amor en Lebrija, Santander Monta. Javier de Jesús Giraldo. Este ejemplar está manifestando una dolencia a nivel del tren posterior. Bastante evidente cuando va sobre el poste de mi mano derecha. Razón a la protección, cuidado e integridad del ejemplar. Debe ser retirada de la competencia. Le agradecemos por la participación. Con el número 2, en su breve individual, es Gota de Rocío de Chicamocha. Tiene 68 meses de edad, Castaño, su color. De paso de la ciudad de Bogotá, su registro certificado. Es hija de desafío de Lomitas, en Llovizna de 2M. Onis, su abuelo materno. Mario Bolívar Grimaldos, es su creador, propiedad de Víctor Raúl Martínez. Viene del Tesoro de la Peña. En San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, Monta. César Orlando Vaquero. Gota de Rocío de Chicamocha con el número 2. En la prepista, caballos de 60, 78 meses, por favor. Gracias. 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 Con el número 3, a Supremo Individual, Escalinata de Emanuel. Tiene registro certificado, veas, vea, cabaca, 64 meses de edad, Castaño, su color. Es hija de Aarón, en Monalisa del Guadual, Tairona del Paso, su abuelo materno. Es creada por el creadero Emanuel, propiedad de creadero Gentebuena. Viene de Pesebrera San Juan, en Caldas, Departamento de Antioquia y Monta. John Jairo Tobón Mesa. Escalinata de Emanuel con el número 3. Pero la Вidad me habitat es fácil deapp значír si la forma de protég лес. Diós no apples y homen guerra. De Emanuel, pre arruí. Emanuel con el número 3. Gracias. Escalinata de Emanuel con el número 3. Gracias. Con el número 4 a su prueba individual, Margarita de Santa María, ejemplar que tiene registro certificado de Acabaca, 64 meses de edad, castaño, su color, es hija de hermano Sol de Villamilena en Coqueta de la Providencia, Boricua, su abuelo materno, Luis Guillermo López, su creador, propiedad del creadero San Gavino, viene de San Gavino, en Arbeláez, Cundinamarca, Monta Diego Armando Nieto, Margarita de Santa María con el número 4. Gracias. 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 Pongamos en movimiento el ejemplar con el número 3. Es una yegua de bonito fenotipo, de buena línea de trabajo. Una yegua que nos ha cumplido a cabalidad con los dos andares, que ha mantenido el ritmo, la frecuencia en la marcación de la trocha y un buen desempeño galopando. La yegua número 3, primer puesto. La yegua número 4 es la que sigue en puntuación. Una yegua ágil también con bonito fenotipo, con buena estructura y ágil en la marcación de la trocha, pero la yegua no ha tenido la misma disciplina ni la misma línea de trabajo de la yegua que la ha superado. Ella sobre la tabla se viene sesgada. Pasémosla a galopar y ahí encontramos en ella también un buen ejercicio, la 4, segundo lugar. Y para el tercero, la yegua número 2, una yegua que nos cumple con los dos andares, no tiene el conjunto ni la reunión ni la armonía de las yeguas que la han superado. Muchas gracias, señor juez. El resultado de la categoría es el siguiente, la cinta azul de primer lugar. Es para la número 3, Escalinata de Emanuel, la hija de Aarón en Monalisa del Guadual, Tairona del Paso, su abuelo materno. Propiedad de Criadero Gente Buena, que viene de Pesebrera San Juan, en Caldas. Departamento de Antioquia, Monta John Jairo Tobón. Cinta Roja, segundo lugar para la número 4, Margarita de Santa María, la hija de Hermano Sol de Villamilena, en Coqueta de la Providencia. Propiedad de Criadero San Gavino, en Arbelá, es Monta Diego Armando Nieto. Y con él, la cinta amarilla, el tercer lugar para la número 2, Esgota de Rocío de Chicamocha. El desafío de Lomitas, en Llovina de 2M, Onis, su abuelo materno, propiedad de Víctor Raúl Martínez, que viene de San Antonio del Tequendama y Monta César Orlando Vaquero. ¡Felicitaciones! After朵 To 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 ¿Sabías que Nequisur, además de contar con el acelerador de crecimiento para potros con problemas de alzada, hemos desarrollado una completa línea de suplementación para cada necesidad y para cada etapa de tus caballos, potencializando su desarrollo, su rendimiento, su salud, su bienestar y su belleza. Conoce más sobre todos nuestros productos en www.xsure.com.co Síguenos en Instagram, arroba Xsure Colombia, para conocer cientos de testimonios de caballistas como tú. O si necesitas asesoría personalizada, escríbenos a nuestro WhatsApp 319-604-8401. Somos Xsure, el secreto de los grandes. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las blancas, niña bonita de la... Señoras y señores, señores jueces, la categoría la número 2222, patrocinada por Alianza Equinós Bión Concentrados, Almacén La Hacienda, nuestros patrocinadores. Comparamos los ejemplares, por favor, señores montadores. Cuatro son los caballos. La categoría la 22 para sus formatos. Cerrada la participación, abierto el juzgamiento. Se mueven los ejemplares, número uno, Fernando, el rey de la famosa. El hijo de bendecido de la caprichosa de JJ en Samaritana. Privilegio de la ceiba, su abuelo materno, viene de Cajicá, Cundinamarca, Monta. Camilo Andrés Lescano. Con el número dos, Rebelión de la Loma del Indio. El hijo de Aarón en Embriona. El rey licario, su abuelo materno. Viene de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Monta. José Carlos Lugo. Número tres, Juárez de San Rafael. Es en Belezo de San Rafael, entronadora del punto. Sucesor del paso, su abuelo materno. Viene de Tavio Monta, Joan Sebastián Rojas. Y con el número cuatro, Maranelo de San Pablo. Es elegido de la Virginia en Niña Bonita de San Pablo. Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Viene de Galapa, Atlántico, Monta. José Luis Lugo. Trocha colombiana, de 60 a 78 meses. Trocha y galope colombianos. Ahí van trochando. Cambiamos de dirección en el recorrido. Para ver si están concentrados. Gracias. 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 Fernando. El rey de la famosa. Gracias. 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 Hola. 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 Sí, sí. Hola. con el número 3, Juárez de San Rafael. Con el número 4, Maranelo de San Pablo. Hay formato A para los cuatro ejemplares. Nos vamos a las pruebas individuales. Llamamos al número 1 de Fernando, el rey de la famosa. Ejemplar de color. Ejemplar de color moro. Tiene 69 meses de edad y certificado de haz de paso de la ciudad de Bogotá. El hijo de bendecido de la caprizosa de JJ en Samaritana. Privilegio de la ceiba, su abuelo materno. Es criado por la famosa propiedad de Armando Acosta Acevedo. Viene del Rosario, en Cajicá, Cundinamarca, Monta, Camilo Andrés Liscano. Fernando, el rey de la famosa con el número 1. La famosa creación de San Pablo. ¡Vendeu! Gracias. 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 Carlos Lugo, Rebelión de la Loma del Indio con el número 2. Gracias. 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 Rebelión de la Loma del Indio con el número 2. Con el número 3, al supremo individual, Juárez de San Rafael, con registro certificado de Pasopista de la ciudad de Bogotá. Tiene 66 meses de edad, castaño su color, es hijo de Embelezco de San Rafael, entronadora del punto, sucesor del paso, su abuelo materno, Luis Alfredo Conde, su creador, propiedad de Queradero, Buenos Aires. Viene de Queradero, Buenos Aires, viene de Pesebreras, Pitalito, en Tavio, Cuntinamarca, Monta, Joan Sebastián Rojas, Juárez de San Rafael con el número 3. Gracias. Cuánto le van a pagar a ustedes? Dice. ¿Cuánto le van a pagar a vos? Gracias. 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 En la categoría 22, caballos de 60, 78 meses. Les informamos que en el restaurante pueden reclamar los premios del día de ayer. Hay que llevar cédula y el registro del ejemplar. En el restaurante afuera, por favor, el doctor Giovanni Mejía los espera. Está entregando la premiación del día de ayer del trote y el galón. Tenemos una comparación en este momento entre los ejemplares 1 y 2. 1 y 2. 1. Doble paso por la tabla sonora. Con el número 1, Fernando, el rey de la famosa. Ejemplar que porta el número 1, se aparta del andar que se juzga, se encuentra en el lugar fuera de la modalidad, le agradecemos por su participación. Número 2, rebelión de la loma del indio. Gracias. 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 En la categoría de los caballos de 60 a 78 meses en la trocha y el galope colombianos. próximo fin de semana, Socorro Santander, la graduada del Socorro, ferias y fiestas. Gracias. 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 Categoría de los caballos reproductores, trochadores, galoperos entre los 5 y los 6 años y medio de edad, una categoría donde encontramos un ejemplar que nos ha dado una buena presentación por la agilidad, por la reunión y por la precisión. Caballo número 3, pongámoslo en movimiento, si es tan amable. En este caballo es donde hemos encontrado el mayor puntaje en los aspectos de la ejecución, de la pisada, del timbre, de la agilidad que maneja el caballo. Es el caballo, allí cuando nosotros lo observamos trochando y cómo se escucha y cómo el caballo enfrentó la prueba individual. Desprenda la galopar, si es tan amable. En el galope encontramos también naturalidad y facilidad y nos da el tono, se escucha en buena forma en los tres tiempos del galope y así mismo lo hizo en línea recta y en los giros. Caballo número 3, es el de la cinta azul del primer puesto. De la comparación quedó el caballo número 2, pongámoslo en movimiento. En este caballo encontramos también agilidad, no la velocidad, el timbre del caballo que va a quedar mejor colocado. Esprenda la galopar, si es tan amable. Y miren allí en el galope la suavidad, el impulso para el caballo sostenerse con un buen examen. Caballo número 2, es el de la cinta roja de segundo lugar. Caballo número 4, este es un caballo de buena condición en cuanto a su conformación. Observen el caballo allí trochando y recordemos la prueba individual, cómo el caballo se agiliza con una de sus manos, hábilmente es corregido por su señor montador. Despréndalo a galopar, si es tan amable. Y miren cómo en el galope, aunque el caballo desprende bien, el caballo va bajando la cabeza y se va enterrando un poco. Y ese aspecto lo pone en desventaja frente a sus compañeros. Caballo número 4, es la cinta amarilla del tercer lugar. Muchas gracias señor juez. Es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. La cinta amarilla del tercer lugar es para el número 4, Maranelo de San Pablo, el hijo de elegido de la Virginia, en Niña Bonita de San Pablo, cónsul de Gran Dinastía. Su abuelo materno, propiedad de la realeza en Galapa Atlántico, Monta José Luis Lugo. Roja de segundo lugar, para el número 2, Rebelión de la Loma del Indio, es Aarón en Embriona. Relicario, su abuelo materno, propiedad de Marlon Martínez y Monta José Carlos Lugo. Es la cinta azul de primer lugar, es para el número 3, Juárez de San Rafael, en Belezo de San Rafael, entronadora del punto. Hola, bienvenidos a Kinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos y lo mejor es que te llegue a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como arrobaekinofertas. Escríbenos al 317-46-55-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. En la vida las cosas tienen sentido, valor y prestigio. Al final del sendero, esperamos conseguir nuestros más profundos sueños. Tanta y no llores. Y Rocío son el fruto del conocimiento, la experiencia y una labor heredada de mi familia caballista. Criadero San Carlos, con fe. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Rio Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrecen tres. Señoras y señores, señores jueces. Este es la categoría la 31 yeguas de 78 a 100 meses de edad de la trocha y el galope colombiano. Cinco yeguas. Número uno, Gacela de Villa Camila. La hija de Aarón en Brisa. Fugitivo de Villa Inés, su abuelo materno. Viene de Albán, Cundinamarca, Monta. José Javier Arboleda. Cambiamos de dirección en el recorrido. Número dos, Morelia de Villa Camila. Es Aarón en Rosario Tijeras de Villa Camila. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Propiedad de Santa Victoria, Monta Jesús Alberto Cortesero. Número tres, Revelación Divina de la Oculta. Es renegado de las leyendas en Vanidosa de la Oculta. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Viene de Caldas, Monta, Juan Fernando Montoya. Número cuatro, Rosarito de Santa Teresa. El linaje de la Cantaleta en Camándula de Mis Amores. Paraón de la Gran Dinastía, su abuelo materno. Viene de Sogamoso, Monta, Fernando, Aníbal Pérez. Y número cinco, Luz Naciente del Silencio. Es Turbillón de Barcelona, Maravilla del Triángulo. Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Y Monta, Josía Robinson Oviedo. Trocha y Galope Colombianos, a nombre de Amarillo, Amarillo de Manzanares. Pionero de los Aguardientes. Pionero de los Aguardientes. Es Gacela de Villacamila con el número uno. Con el número dos, Morelia de Villacamila. Es Aarón en Rosario, Tijeras de Villacamila. Pionero de los Aguardientes. Y revelación divina de la oculta con el 3. Con el número 4, Rosario Rosarito de Santa Teresa. Gracias. Rosarito de Santa Teresa con el 4 y con el número 5, Luz Naciente del Silencio. Gracias. 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 Formato A para los 5 ejemplares. Vamos a las pruebas individuales con el número 1. Gracias. 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 Elia de Villa Camila con el número 2. Gracias. Gracias. En Morelia de Villa Camila con el número 2. A supremo individual, revelación divina de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los la Iglesia de 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 la Montoya, Revelación Divina de la Oculta con el número 3. Gracias. Con el número 4 a su prueba individual, Rosarito de Santa Teresa. Ejemplar que tiene registro certificado de acopazos de la ciudad de Bogotá, 86 meses de edad, castaño su color, el linaje de la Cantaleta en Camándula de Mis Amores, faraón de la gran dinastía, su abuelo materno, Luis Alberto Méndez, su creador, propiedad de Pedro José Sánchez, viene de creador Las Violetas en Sogamoso, Boyacá y Monta, Fernando Aníbal Pérez. Rosarito de Santa Teresa con el número 4. Rosarito de Santa Teresa. 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 Gracias. Hola. La yegua que porta el número cuatro, se aparta totalmente del andar diagonal de la trocha en cuatro tiempos. Se le agradece su participación y debe ser retirada. Y con el número cinco en su prueba individual, es luz naciente del silencio. Ejemplar de color, Saino, tiene 79 meses de edad. Es certificado su registro de azocaba de la ciudad de Medellín. La hija de Turbillón de Barcelona, en Maravilla del Triángulo, cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Andrés Trujillo, su creador, propiedad y creadero El Paraíso. Viene El Paraíso, en el Carmen de Viboral, y monta Josía Robinson Oviedo. Luz naciente del silencio número cinco, categoría 31, yegua de 78, hasta los 100 meses de la trocha y el galope codombianos. Gracias. 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 Comenzamos una vez más, por favor, volumen en el micrófono, número 360. Número 1, Gacela de Villa Camila. Número 2, Morelia de Villa Camila. Número 3, Revelación Divina de la Oculta. Y número 5, Luz Naciente del Silencio y que se escuche el primer aplauso del día de hoy, señoras y señores. Número 1, Gacela de Villa Camila. 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 Hola, tenemos un empate entre los implanes número 2 y número 5. Número 2 y número 5. Doble paso por la tabla sonora 2. Número 2, Goodwin. Número 2, Gacela de Villa Camila. Gracias. 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 Las yeguas trochadoras galoperas de 78 y hasta los 100 meses. Ejemplar que porta el número 1, por favor en movimiento, una yegua de buena condición en el fenotipo, la talla, la conformación, una yegua que se presenta en un buen estado corporal. En ese agregado, en esa parte de la calificación es donde ella suma la mayor puntuación. Cuando se analizan sus movimientos y condiciones de arreglo, este ejemplar tiene algunas alteraciones en el ritmo en cuanto a la simetría en el avance a nivel del tren posterior. En la trocha, cuando logra estabilizarse, se ve de buena forma y que se acompaña con un galope suave, estable, galope que a nivel de la línea dorsal, un ejemplar que mantiene suavidad. Reitero, esas condiciones de sostenimiento se le penalizan con gusto para ella la cinta de cuarto lugar. Ejemplares número 2 y número 5, se genera un empate técnico de acuerdo a la sumatoria del resultado independiente de cada uno de los jueces. La yegua que porta el número 2, una yegua de bastante energía en la trocha, que luce de buena forma por la frecuencia, por el ritmo. El ejemplar número 5, también con bastante agilidad, un ejemplar que en términos de frecuencia, desarrolla un alto ritmo en relación al espacio de avance. Ya en la yegua de salgalope, la yegua número 5, una yegua solvente, estable. El ejemplar que porta el número 2, en algunos momentos tiende a perder la suavidad. Van a esa comparación y se aprecia un ejemplar que en ambos recorridos de la cinta dura luce con mayor estabilidad, con mayor seguridad. El otro ejemplar tiene una alteración en el ritmo cuando ingresa a la cinta dura en el ejercicio de la trocha. Segundo puesto, ejemplar que porta el número 5. Tercer puesto, ejemplar que porta el número 2. Ejemplar que porta el número 3. Este es el ejemplar que tiene la mayor puntuación en la competencia. Ejemplar que tiene a su haber mayor estabilidad, mayor seguridad en los diferentes recorridos. Tanto cuando se aprecia en la prueba del 8 como cuando va a la cinta dura. Llévela al galope, por favor, señor montador. Con un galope suave, de buen nivel de impulso, que cuando se escucha sobre la madera es bastante precisa, bastante clara. Con gusto para ella, la cinta de primer puesto en esta competencia. Muchas gracias, señor juez. Ese es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. Cinta verde, cuarto lugar para la número 1. Es Gacela de Villa Camila, la hija de Aarón en Brisa, fugitivo de Villa Inés, su abuelo materno, propiedad de Diana Carolina Franco. En pesebrera, monarca de Albán, Cundinamarca y Monta, José Javier Arboledas. Cinta amarilla, tercer lugar para la número 2, Morelia de Villa Camila. La hija de Aarón en Rosario Tijeras de Villa Camila, prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Propiedad del Cradero Santa Victoria, en pie de cuesta Santander, Monta Jesús, Alberto Cortesero. Cinta roja, segundo lugar para la número 5, Luz Naciente del Silencio. La hija de Turbillón de Barcelona, en Maravilla del Triángulo, cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Propiedad de el Cradero del Paraíso. Y viene el Carmen de Vivo Oral y Monta, José Robinson Oviedo y la Cinta Azul. Primer lugar es para Revelación Divina de la Oculta. La hija de Renegado de las Leyendas, en Maridosas de la Oculta, prodigio de María Rosa, su abuelo materno, propiedad del Cradero Villa Verónica y Monta Juan, Juan Fernando Montoya. ¡Felicitación! Centro de Eventos Hangar 777 Para grandes eventos, 2.300 metros cubiertos, en Tavio, Cundinamarca. Ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variante. Gustavo, por favor, paramos el caballo. Muchas gracias. 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 Se mueven los ejemplos, el ejemplar, por favor, la categoría la 23, 23 caballos de 78 a 100 meses, Neptuno de Montesa, el hijo de Salomón de Montesa, en Trova de San Gabriel, espectáculo de las Mercedes, su abuelo materno, Gustavo Ortiz, su montador. Gracias. 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 Cambiamos de dirección en el recorrido, si es tan amable, señor montador. Neptuno de Montesa. Ingeniera Liliana Guiza, por favor, Liliana Guiza, solicitada en la mesa técnica. Finalizamos el recorrido, señor montador, si es tan amable, e iniciamos el paso por la pista dura. Neptuno de Montesa. Gracias. 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 En formato A, nos vamos a la prueba individual, si es tan amable, señor montador. El ejemplar es Neptuno de Montesa, con registro certificado de al depaso de la ciudad de Bogotá. Tiene 86 meses de edad, castaño, su color. El hijo de Salomón de Montesa, en trova de San Gabriel. Espectáculo de las Mercedes, su abuelo materno. Daniel Ricardo Mendieta, su creador, propiedad de John Freddy Pinzón. Viene de Criadero, el porvenir. Y monta Gustavo Ortiz, Neptuno de Montesa, con el número uno. Se viene en yeguas mayores, inquieta de las huacas, aleja de marabeles. A la prepista, por favor. Gracias. 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 Miguel. Gracias. 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 En Neptuno de Montesa, el hijo de Salomón de Montesa, en Trova de San Gabriel, espectáculo de las Mercedes, su abuelo materno, propiedad de John Freddy Pinzón, en el porvenir, su montador es Gustavo Ortiz. Neptuno de Montesa. Neptuno de Montesa. El resultado de la categoría será explicado por el doctor Alejandro Mendoza Rujeles. Sí. Un solo ejemplar en esta categoría, un caballo, la modalidad de la trocha del galope, que nos cumple tanto trochando como galopando, con buen ritmo, con buena frecuencia y con claridad en sus dos andares. Para este caballo, el primer lugar. Muchas gracias, señor juez. En la cinta azul de primer lugar para Neptuno de Montesa, ejemplar con registro certificado del hijo de Salomón de Montesa, en Trova de San Gabriel, espectáculo de las Mercedes, su abuelo materno, propiedad de John Freddy Pinzón, en el creador porvenir de Tavio Monta, Gustavo Ortiz. Cinta azul, primer lugar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lope Colombianos. Gracias. 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 Inquierta de las Huacas con el uno, aleja de Mara Vélez con el dos. Gracias. Llego a reproductoras, trochadoras, galuperas mayores de 100 meses de edad. Semejanzas en estos dos ejemplares de altísima calidad es el timbre en la ejecución, la calidad, la firmeza en la pisada, cómo se escuchan en la pista de resonancia con alta frecuencia de ejecución pero a la vez con precisión, con timbre y con franqueza en la pisada. Pongámoslas en movimiento las dos yeguas, por favor. Allí analizamos esa mecánica, esa ejecución de las dos yeguas al momento de desplazarse con esta misma energía, con esa misma calidad en los movimientos, las dos yeguas de buena flexión compensadas. Allí encontramos aspectos relevantes en ellas. Despréndalas a galopar si son tan amables y en ese 50% de la evaluación del galope y si recordamos la prueba del 8, hay una yegua que galopando conserva mayor suavidad, no requirió tanto espacio y mantuvo esa misma suavidad en el descenso. La otra yegua, por momentos cuando se abre demasiado, ella cae brusco con sus manos y ahí está una diferencia sustancial. Tiene una penalización la yegua que va a quedar en la parte superior, unos puntos en la cejada, pero a la hora de hacer el balance en cuanto a la sabidad en el descenso y en el trabajo que hicieron en la prueba del 8, la cinta es de primer puesto para la yegua número 2, la cinta roja de segundo lugar para la yegua número 1. Muchas gracias, señor juez. Es en la categoría que queda de la siguiente manera, cinta azul de primer lugar para la número 2. Esa leja de Marabel es la hija de... Herodes de la Cantaleta en sorpresa del renacer. Lucero de los Naranos, su abuelo materno. Carlos Mario Posada, su propietario, viene de Pesebrera San Juan, monta, John Jairo Tobón. Cinta roja de segundo lugar para la número 1. Inquieta de las Huacas, es inquieto de las Huacas en sensación de la romana. Cacique de Caramanta, su abuelo materno, propiedad de Villapaola y Monta Carlos Alberto Higuita. Felicitaciones. Con la ilusión de una fantasía, así llegaste a San Gavino Criadero. Genso, hijo de los dos más grandes exponentes de la trocha. Gitana de los Acantos y Onix fuera de concurso. El potro que está revolucionando la trocha. San Gavino Criadero, diseña momentos increíbles. Criadero El Paraíso. Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos. Que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino. Se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Castillo Grande, nace de un sueño familiar, donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día, de la mano de nuestro equipo de trabajo. Queremos presentarles a la caballada nacional nuestros dos reproductores, Imperio de Castillo Grande y Resplandor del Amparo. Criadero Castillo Grande El trote y el galope, tiene un sello inigualable. Tigre de 3A, el reproductor que llegó a quedarse e imponerse como el prototipo de este hermoso andar. Recuperando la cadencia, suavidad, ritmo y elasticidad que exige hoy la afición. Criadero Dana Paola Geochic Devolviendo vida a nuestros suelos Geochic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253 Con gusto lo asesoramos. Con gusto lo asesoramos. Con gusto lo asesoramos. Con gusto lo asesoramos. Escribete al DM Señoras y señores, señores jueces, la categoría de los caballos mayores de 100 meses, ¿qué tal? ¿Qué tal si los recibimos con el fuerte aplauso que se merecen? Con el número uno es Eros del Jazmín, el hijo de Aarón, en sucesora Maracanazoso, abuelo materno, cambiamos de dirección en el recorrido, viene de Gloria Amanda en Copacabana, monta Luis Carlos Marín, número dos, orgulloso de Cacahual, el hijo de Mosquetero de Casanare, en Latifa de Indeltruth, Tupac de Navidad, B8, su abuelo materno, viene de Copacabana, monta Jonathan Jorge Moreno y número tres, Picasso de Villa Gloria, el hijo de Encanto en Pasión de la Cumbre, Lucero de los Naranjo, su abuelo materno, viene de Caldas, Antioquia, monta John Jairo Tobón. Categoría 98, categoría 98. A la pista dura con el número uno es Eros del Jazmín. Es el hijo de Aarón, en sucesora Maracanazoso, su abuelo materno. Número dos, orgulloso de Cacahual. Es Mosquetero de Casanare, en Latifa de Indeltruth, Tupac y Dan de Navidad, B8, su abuelo materno. Número tres, Picasso de Villa Gloria. Es Encanto en Pasión de la Cumbre, Lucero de los Naranjo, su abuelo materno. En la trocha y el galope, colombianos, caballos mayores de 100 meses, hay formato A para los tres. Nos vamos a las pruebas individuales. Vamos preparando las botrancas, por favor. Con el número uno en su prueba individuales, Eros del Jazmín. Castaño, su color. 122 meses de edad, es el certificado de ASDE Occidente del Valle del Cauca, su registro. El hijo de Aarón, en sucesora Maracanazoso, su abuelo materno. Es criado por el cradero El Jazmín, propiedad del cradero Gloria Amanda. Viene de Gloria Amanda, en Copacabana, Antioquia, Monta, Luis Carlos Marín. Bien, a Eros del Jazmín, con el número uno, Bioconcentrados y Equinós. La Unión Perfecta, patrocinador de la categoría Biocalope. Del primero al 3 de diciembre, la cita es en Girardot, Girardot, Cundinamarca. Exposición equina, grado A, que invitan los amigos de Anca a Girardot, Ciudad de las Acacias. Primero al 3 de diciembre, Exposición equina, grado A. Primero al 3 de diciembre, Exposición equina, grado A, que invitan los amigos de Anca a Girardot, Ciudad de las Acacias. Es héroes del Jazmín, con el número uno. Con el número dos, Insuprema Individual, Orgulloso de Cacahual, que tiene 112 meses de edad castaño, su color. Es certificado, su registro de casco de la ciudad de Cincelejo, el hijo de Mosquetero de Casanare, en la tifa de Indeltru, Tupac de Navidad de 8, su abuelo materno. Oscar David Fontalbo, su creador, propiedad del creador Cocoroyó, viene de Cocoroyó, en Copacabana, Antioquia, Monta. Jonathan Jorge Moreno, Orgulloso de Cacahual, con el número dos. Preparamos las potrancas, por favor, próxima competencia. Gracias. 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 Orgulloso de Cacahual, con el número dos. Y con el número tres, Insuprema Individual, Picasso de Villagloria, con registro certificado de Azoequinos, de la ciudad de Barranquilla. Tiene 107 meses de edad, castaño su color. El hijo de Encanto, en Pasión de la Cumbre. Lucero de los Naranjo, su abuelo materno, es creado por el creador Villagloria, propiedad del creador Santa Victoria. Viene de Pesebrera, San Juan, en Caldas, Departamento de Antioquia y Monta. John Hydro Tobón Mesa, Picasso de Villagloria, con el número tres. En la categoría de los caballos mayores de 100 meses, de la trocha y el galope colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2, Orgulloso de Cacahual y Número 3, Picasso de Villagloria. Ahora sí, el fuerte aplauso para esta interesante categoría, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Categoría de los caballos mayores de 100 meses en el andar de la trocha y galope colombianos. Tres ejemplares en la competencia. Ponga por favor en movimiento el ejemplar que porta el número 2, señor montador. Caballo que hay que resaltar en él el nivel de agilidad y la frecuencia que desarrolla cuando se observa en línea recta. Ahí el caballo luce de muy buena forma por la ejecución, por la velocidad, por el ritmo que le imprime al ejercicio. Llévelo al galope, por favor, señor montador. Y en el galope se observa algo similar, se observa un ejemplar con naturalidad, suave y solvente. El detalle del caballo está en la prueba del 8, el caballo ahí disminuye la frecuencia, disminuye la intensidad, no se aprecia con ese mismo nivel de agilidad como sí se ve en este momento. Esa es la condición que se le penaliza, con gusto para él, la cinta de tercer lugar. Ejemplar número 1 y número 3, por favor en movimiento, uno tras otro para que el público los observe. Son los caballos que tienen la mayor puntuación en esta competencia. En términos de velocidad y ejecución, tienen una puntuación similar. Dos caballos que tienen reunión, dos caballos que desarrollan una alta frecuencia, un alto ritmo. Ahí, si los observan en este momento, se aprecia la primer diferencia y analicen la verticalidad de los aplomos a nivel del tren posterior. Lleguen los caballos al galope, por favor, señores montadores. Y ambos caballos con muy buena expresión auditiva, ambos caballos tienen la habilidad de girar solventes y estables en la prueba del 8. Pero, si los observan en este momento, cuando los caballos descienden, hay un caballo que tiene mayores elementos de suavidad. La cinta de primer puesto, para el ejemplar que porta el número 1. Segundo puesto, ejemplar que porta el número 3. Muchas gracias, señor juez. Y la cinta azul del primer lugar es para Eros del Jazmín, el hijo de Aarón en sucesora. Maracanazoso, abuelo materno, propiedad de Clario Gloria, Amanda y Monta, Luis Carlos Marín. ¡Felicitaciones! 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 Gracias. 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 En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia enlazada. La categoría, la número 28, para sus formatos. Son las botrancas del campeonato joven. Con el número 1, bendecida y afortunada de Buenos Aires. El bendecido de la caprichosa de JJ en Proeza de la Tebaida. Presagio de San Rafael, su abuelo materno. Viene de Tabio Monta, Joan Murcia, número 2. Milagros de Altos del Manantial. Esar de Oro de la Juaca, en Magia de Villanatalia. Fantástico de las Juacas, su abuelo materno. Viene del Pormenir en Tabio Monta, Gustavo Ortiz. Número 3, Afrodita de Santa Rosa. Es la hija de Arón, intocable de Villanazli. Onis, su abuelo materno. Viene de Fusagasugá, Monta, Alejandro Rojas, número 4. Media Luna de las Estrellas. Es renegado de las leyendas en Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno. Viene del Rosal, Monta, Jefferson Andrés Valencia. Número 5, Tata Coda de Montesa. Esarón en Tata de Montesa. Rocío de Invesiones Mací, su abuelo materno. Viene de Tabio Monta, Joan Sebastián Gómez. Número 6. Mueven los ejemplares, por favor, en la trocha. Trocha y Galope, colombianos. Eléctrica de la Ranchería. El Centurión de Gran Dinastía en Milagrosa de la Ranchería. Tributo de Potrillo, su abuelo materno. Viene de Genesano, Boyacá, Monta. Jaiber, Steven Osorio. Número 7. Homilía de la Marquesa. Es renegado de las leyendas en Máscara de Hierro de las Huacas. Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Viene del Tenjo, Monta, Jorge Hernán Valencia. Número 8. Dama, Prohibida de la Isla Fuerte. Es caballero de Rancho Luna en Prohibida de Isla Fuerte. Inquieto de las Huacas, su abuelo materno. Viene de Copacabana, Monta, Jonathan Muñetón. Y número 9. Es hechicera de la Elvira. Es doble 7 de la Macarena en Cumparsita. Mensaje de San Esteban, su abuelo materno. Viene de Río Negro, Monta, Néstor Jairo Zambrano. Ahí están las potrancas para el campeonato joven de la Trocha y el Galope. Aquí hay prueba de doping a la campeona joven. 28 en la categoría. Por favor, el auto de placas PER591. Hay que retirarlo del embarcaero rápidamente. Están cargando caballos. PRE591. Además, lo acaban de chocar. Cambiamos de dirección en el recorrido, por favor. Desprendemos a galopar. Apagamos pantalla, por favor, los amigos de la pantalla. Apagamos pantalla en esta competencia. Gracias. Gracias. Con el número 1, bendecida y afortunada de Buenos Aires. Y bendecida de la caprichosa de J. J. J., proeza de la Tebaida. Número 2, milagros de altos del manantial. Número 2, milagros de altos del manantial. César de oro de la Juaca, en Magia de Villanatalia. Sí. Ejemplar con el número 2, repite pista trochando. Número 2, milagros de altos del manantial. Número 3, afrovita de Santa Rosa. Número 3, afrovita de Santa Rosa. Es Aarón, en Intocable de Villanatil, Oni, su abuelo materno. Número 4, media luna de las estrellas. El renegado de las leyendas en Superluna de San Pedro. Número 5, Tatacoa de Montesa. Número 5, Tatacoa de Montaña. Número 5, Tatacoa de Montaña. Número 5, Tatacoa de Montaña. Es Aarón, en Tata de Montaña, Rocío de Inversiones Macil, su abuelo materno. Número 6, Eléctrica de la Ranchería. Es Centurión de Gran Dinastía en Milagrosas de la Ranchería. Tríbuto de Botrillo, su abuelo materno. Bien, Blanco del número 6, repite, pista trochando. Con el número 7, Homilía de la Marquesa. Con el número 7, Homilía de la Marquesa. El renegado de las leyendas en Superluna de San Pedro. Máscara de Hierro de las Huacas. El ejemplar que porta el número 8, después de la revisión del médico veterinario, se conceptúa que no está en condiciones competitivas. Debe ser retirada la competencia. Le agradecemos por su participación. Con el número 9, Hechicera de la Elvira. Gracias. ünü e 팔ás. Su abuelo materno. ¡Gracias! Se diligencia el formato A por parte de los señores jueces en la competencia de las potrancas que ahora llamamos Campeonato Joven. Continúan en competencia de planes con los números uno, tres, cuatro, cinco, siete y nueve. Uno, tres, cuatro, cinco, siete y nueve. Continúan en competencia, no les alcanza al número dos y al número seis. Con el número uno, Arsuprema Individual, es bendecida y afortunada de Buenos Aires, con registro certificado de Pasopista de Bogotá. Tiene cuarenta y seis meses de edad, castaño su color, es bendecido de la caprichosa de JJ, en proeza de la Tebaida. Presagio de San Rafael, su abuelo materno. Es creado por el criadero de Buenos Aires, propiedad de Buenos Aires, viene de Pesebrera Hospitalito, en Tabiú, Cundinamarca, Monta, Joan Rojas Murcia. Bendecida y afortunada de Buenos Aires, con el número uno. Próxima competencia de los potros y nos vamos a la pausa del almuerzo. Próxima competencia de los potros y mantenimiento de la pista. Próxima competencia de los potros y mantenimiento de la pista. Próxima competencia de los potros y mantenimiento de la pista. Próxima competencia de los potros y mantenimiento de la pista. La semana la cita es en el Socorro Santander, Exposición Ejina, grado A, con excelente premiación. Me invita a la doctora Claudia Porras, alcaldesa Iazó Caballos. Desde mañana los esperamos en el Socorro Santander. Con el número 13, su premio individual es Afrodita de Santa Rosa, con registro certificado de Anca de Fusacasugá. Tiene 44 meses de edad, castaño su color. Es hija de Aarón, en Intocable de Villanazli. Oni, su abuelo materno. Es criada por el criadero Santa Rosa, propiedad de Santa Rosa, en Fusacasugá, Cundinamarca, Monta. Leandro Rojas, Afrodita de Santa Rosa, con el número 3. Gracias. 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 tres. Con el número cuatro en su premio individual, es media luna de las estrellas, con registro certificado de arrepaso de Bogotá, que tiene 44 meses de edad castaño su color, es hija de renegado de las leyendas en superluna de San Pedro, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, Juan Carlos Jaramillo, es su creador, propiedad de Sebastián José Vitar, viene del creadero Los Vikingos, en el Rosal Cundinamarca, monta Jefferson Andrés Valencia, media luna de las estrellas, con el número cuatro. Gracias. Media luna de las estrellas, con el número cuatro, con el número cinco. Luego, en su prueba individual, es Tata Coa de Montesa, que tiene registro certificado de las de paso de Bogotá, cuarenta y tres meses de edad castaño su color, es hija de Aarón, en Tata de Montesa, Rocío de Inversiones Macit, su abuelo materno, Daniel Ricardo Mendieta, su creador y propietario, viene del creadero Montesa, en Tavio, Cundinamarca, monta Joan Sebastián Gómez, Tata Coa de Montesa, con el número cinco. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. 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 Con el número siete en su prueba individual, Humilia de la Marquesa, Castillo, Ataño su color, 42 meses de edad, es el certificado de pasopista a su registro, es renegado de las leyendas en máscara de hierro de las huacas, cónsul de gran dinastía, su abuelo materno, es creada y propiedad de la Marquesa, que viene de la Marquesa, en Tenjo, Cundinamarca, Monta, Jorge Hernán Valencia. Bájale un poquito. Homilía de la Marquesa con el número 7. 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 Homilía de la Marquesa con el número 8. Homilía de la Marquesa con el número 7. Es familia de la Marquesa con el número 7. Y con el número 9 en su prueba individual, Hechicera de la Elvira, ejemplar con registro certificado de Jabaquín, tiene 41 meses de edad, castaño su color, la hija de doble 7 de la Macarena, en Cumparsita. Mensaje de San Esteban, su abuelo materno, Abelardo Rodríguez y su creador, propiedad de Rafael Santa María, viene de Rancho San José, en Río Negro, Antioquia, Monta, Néstor Jairo Zambrano. Hechicera de la Elvira con el número 9, categoría número 28 para sus formatos, donde buscamos la campeona joven de la trocha y el galope colombiano. El ejemplar que obtenga el título presenta prueba de doping. Gracias. 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 Ingresamos una vez más, bendecida y afortunada de Buenos Aires, Afrodita de Santa Rosa con el 3, Media Luna de las Estrellas, número 4, Tatacoa de Montesa, número 5, Homilía de la Marquesa, número 7 y Hechicera de la Elvira, número 9. Gracias. Gracias. No hay comparaciones. Gracias. 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 El señor juez Alejandro Mendoza entrega el concepto de esta categoría. Competencia de las potrancas en el proceso de adiestramiento, modalidad de la trocha y el galope. Han quedado las seis potrancas que entran al marcador, seis potrancas con condiciones, con diferencias también, de acuerdo a su estado de arreglo, asimismo es la presentación de cada una de ellas. Pongamos en movimiento el ejemplar número uno, si fuera tan amable. En esta potranca encontramos ya una bonita presentación, una buena línea de trabajo, una potranca que ya en este momento tiene una buena reunión, un buen conjunto, una buena armonía y una potranca que va bien en ese proceso. Al oírla sobre la tabla, se oye la potranca clara, exacta, en la marcación de la trocha, con buena agilidad, con buena frecuencia. Pasemos la galopar y ahí encontramos en ella también un buen desempeño y un buen cambio. Para esta potranca, el título de campeona joven en la tarde de hoy. La potranca número siete es la que sigue en puntuación, otra potranca de buen ritmo, de buena frecuencia, también de buena línea de trabajo, no con la agilidad ni con la armonía de la potranca que la ha superado, primer puesto, la número siete. La potranca número nueve, otra potranca de bonito fenotipo, de buena condición, también en sus dos andares, tuvo algunas dificultades en su calibración al comienzo. Pasemos la galopar y encontramos en ella también un buen ejercicio en este segundo andar. La nueve es la potranca del segundo puesto. La potranca número cuatro, la potranca ágil, también de buena marcación, no tiene todavía la disciplina ni la línea de trabajo de las que la han superado. Ella tiene momentos en que se descalibra un poco en ese tema, en la marcación de la trocha y pierde la continuidad y la seguridad. Pasemos la galopar y ahí encontramos también en ella un buen desempeño en la transición y en el ejercicio del galope. La cuatro, tercer puesto. La número tres, es la que sigue en puntuación, tuvo al comienzo de la competencia la potranca también algunas dificultades, asimismo en su prueba individual, en la exactitud y en la calibración. La número tres, es la del cuarto puesto y la del quinto puesto, es la potranca cinco para el quinto lugar. Una potranca que nos cumple trochando, todavía en este momento no tiene la disciplina ni la estabilidad por su cabeza que tienen las potrancas que la superaron, sobre todo cuando la observamos en el galope. Muchas gracias, señor juez. Es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. Cinta blanca de quinto lugar para la número cinco, en Tata Coa de Montesa, la hija de Aarón, en Tata de Montesa, Rocío de Inversiones Masif, su abuelo materno, propiedad de Daniel, Ricardo Mendieta, que viene de Criarero Montesa, en Tabio, Cundinamarca, Monta, Joan Sebastián Gómez. Cinta verde de cuarto lugar para la número tres, es Afrodita de Santa Rosa. La hija de Aarón, en Intocable de Villanazli, Oni, su abuelo materno, propiedad de Criarero Santa Rosa, de Fusagasugá, Monta, Leandro Rojas. Cinta amarilla de tercer lugar para la número cuatro, Media Luna de las Estrellas, la hija de Renegado, de las leyendas en Superluna de San Pedro, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, propiedad de Sebastián José Vitar, y Monta, Jefferson Andrés Valencia, Cinta Roja, segundo lugar, Hechicera de la Elvira, es doble siete de la Macarena en Cumparsita, Mensajesan Esteban, su abuelo materno, propiedad de Rafael Santa María, Monta, Néstor Jairo Zambrano, Azul, primer lugar, Omilía de la Marquesa, es Renegado de las Leyendas en Máscara de las Huacas, Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno, propiedad de la Marquesa Monta, Jorge Iván Valencia, y ahí está, con el fuerte aplauso de todos ustedes, la campeona joven, de la Troche y el Galope Colombianos, Vélez Santander, año 2023, bendecida y afortunada de Buenos Aires, el bendecido de la caprichosa de JJ, en proeza de la Tebaida, presagio de San Rafael, su abuelo materno, propiedad de Creadera Buenos Aires, que monta Joan Rojas Murcia, felicitaciones. Trocha acompañada de compensación y calidad en su pisada, todo esto acompañado de un gran fenotipo, como cualidades importantes de un futuro reproductor de la Trocha Colombiana, Creadero Candú. Usted también es de los que compra caballos por redes sociales, vamos a ver si no somos los únicos, y hoy en la Copa América hagamos una encuesta. A veces, pero pues creo que hay formas más seguras y fáciles. Sí, se encuentran muy buenas ofertas. No, a mí me parecen mejor las aplicaciones destinadas al comercio de quinoa. Hay que tener en cuenta que existen ciertas aplicaciones que nos generan mayor seguridad, por donde vamos a poder confiar y comprar nuestros caballos. Yo creo que sí, hay una alternativa buena para uno vender, comprar y subastar caballos. Antes lo hacía, pero ahora prefiero esperar subastar en la aplicación del Creadero La Marquesa. Yo prefiero usar la aplicación del Creadero La Marquesa. Comprar caballos ahora es mucho más fácil y seguro con la aplicación del Creadero La Marquesa. Yo por lo menos ya voy a empezar a buscar el mío. Creadero Candú. A casa han llegado yeguas como la protagonista, amatista de Sierra Nevada, Valenés. tweete, Creaderoippcano, Volte a hacer!!! Lo más compartido, была misma en la aplicación del Creadero La Marquesa, la en la aplicación del Creadero La Marquesa, Gracias. Señoras y señores, señores jueces, la categoría es la número 20 que corresponde a los potros en este campeonato joven, ocho ejemplares en la pista, para el juzgamiento número uno, gladiador de Santa Elena, el hijo de bendecido de la capricosa de JJ, en Alborada de los Arrayanes, oborito de Palos Santos, su abuelo materno, viene de las Marías, monta a Mauri Enrique Cantero, número dos, Auroreño de San Carlos, es huracán de la Esmeralda, en reliquia de San Carlos, cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno, viene de San Carlos, monta a Carlos Andrés Pérez, número tres, Rey Pelé de San José, es caballero de Rancho Luna, en elegida de Villa Ana, elegido de la Ponderosa, su abuelo materno, viene de Villarrosa, en Giron, monta a Cristian Rueda, número cuatro, 4M Temporal de Siberia, es caballero de Rancho Luna, en inquietud de la pirámide, usted, quien dama de la Colombia, su abuelo materno, viene de Rancho La Milagrosa, monta a Pili Giovanni Henao, número cinco, Odiseo de Villasunilda, es bendecido de la capricosa de JJ, en profecía de Bellavista, navideño, su abuelo materno, viene de Perseverena, Malibú, en Galapa, Atlántico, monta a José Luis Lugo, número seis, legendario de la Almería, es renegado de las leyendas, en Chunga de la Almería, Onis, su abuelo materno, viene de Caldas, Perseverena, San Juan, monta a John Jairo Tobón, cambiamos de dirección en el recorrido, número siete, Baldor de la Pradera, el hijo de Onis, en cosecha de mi querencia, mensajero del tesoro, su abuelo materno, viene de Cimitarra, monta, Erwin Monroy, y número ocho, caballero ilustre del Dorado, es caballero de Rancho Luna, en rumbera, Tairona del Paso, su abuelo materno, viene del Dorado, en Puente Nacional, monta a José Cruz, veinte, la categoría, son los potros de la trocha, y el guía lope, colombianos. Gracias. 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 ¡Con el número uno, Gladiador de Santa Helena! Bien bendecido de la caprichosa de JJ en Alborada de los Arrayanes. ¿Favorito de Palo Santos o Abuelo Materno? Apagamos pantalla, por favor, apagamos pantalla. Con el número dos. Auroreño de San Carlos. Es huracán de la Esmeralda en Reliquias de San Carlos. Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Con el número tres, Rey Pelé de San José. Es caballera de Rancho Luna, elegida de Villa Ana, elegido de la Ponderosa, su abuelo materno. Ejemplar con el número tres, repite pista, trochando. Este potro número tres se encuentra totalmente trochigalopado. En su tren anterior marca con precisión el andar de la trocha. Se le agradece por su participación y debe ser retirado. Con el número cuatro, temporal de Siberia. Es caballero de Rancho Luna, en inquietud de la pirámide. Teguín, dama de la Colombia, su abuelo materno. Ejemplar con el número cuatro, repite pista, trochando. Este ejemplar que porta el número cuatro no logró estabilizar el andar de la trocha. Esta está fuera de modalidad, motivo por el cual lo retiramos de la competencia. Con el número cinco, Odiseo de Villasunilda. El bendecido de la caprizosa de JJ, en profecía de Bellavista, navideño, su abuelo materno. Ejemplar con el número cinco, repite pista, trochando. Número seis, legendario de la Almería. Número seis, legendario de Villasunilda. Llegado de las leyendas, en chunga de la Almería, Onis, su abuelo materno. Con el número siete, Valdor de la Pradera. Es Onis, en cosecha de mi querencia, mensajero del tesoro, su abuelo materno. Con el número siete, repite pista, este ejemplar, trochando. Con el número ocho, Caballero Ilustre del Dorado. Es Caballera de Rancho Luna, en rumbera. Tayrona del Paso, su abuelo materno. Continúan en competencia los ejemplares con los números uno, dos, cinco. Seis y ocho, uno, dos, cinco, seis y ocho. No le alcanza al número siete. Muchas gracias. No, vamos a las pruebas individuales con el número uno. Es gladiador de Santa Elena, ejemplar de color castaño. Tiene cuarenta y seis meses de edad, certificado su registro de Asdecilla de la Ciudad de Medellín. Es bendecido de la caprichosa de JJ, en Alborada de los Arrayanes. Favorito de Palo Santo, su abuelo materno. Es criado por Carlos Antonio Robles, propiedad de Hiperagro Ganaderos As. Viene de las Marías JD, en Los Santos, Santander y Monta, a Mauri Enrique Cantero. Gladiador de Santa Elena, con el número uno. Al finalizar esta categoría, vamos a hacer el receso para el mantenimiento de la pista y tomar el almuerzo. Gracias. 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 Gladiador de Santa Elena, con el número uno. Muchas gracias. Con el número dos en su prueba individual es Auroreño de San Carlos, con registro certificado de Pasopista de Bogotá Tiene 46 meses de edad, castaño su color El hijo de Huracán de la Esmeralda en Reliquia de San Carlos Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno Carlos Julio Rivera Hernández, su creador y propietario Que viene del gradero San Carlos en Duitama Departamento de Boyacá y Monta, Carlos Andrés Pérez Auroreño de San Carlos, con el número dos Auroreño de San Carlos, con registro certificado de Pasopista de Bogotá Auroreño de San Carlos, con registro certificado de Pasopista de Bogotá Auroreño de San Carlos, con registro certificado de Pasopista de Bogotá Auroreño de San Carlos, con registro certificado de Pasopista de Bogotá Aura Areña de San Carlos con el número 2, a su primo individual con el número 5, Odiseo de Villasunilda, tiene 45 meses de edad, castaño su color, el certificado de Azoequinos de la ciudad de Barranquilla, el hijo de Bendecito de la Caprichosa de JJ, en profecía de Bellavista, navideño su abuelo materno, Osvaldo Mario Heré. Es su creador y propietario, viene de Pesevereras, Malibú, en Galapa, Departamento del Atlántico y Monta, José Luis Lugo, Odiseo de Villasunilda con el número 5. Gracias. Gracias. Con el número 6 en su prueba, individual, es legendario de la Almería, que tiene 45 meses de edad, castaño su color, es certificado de Azoecilla, su registro, es hijo de renegado de las leyendas, en Chunga de la Almería, con su abuelo materno, es criado por la Almería, propiedad de la Almería y viene de Pesevereras, San Juan, en Caldas, Santiago de Quiamonta, y Honjairo Tobón, legendario de la Almería, con el número 6. Gracias. 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 ¡Gracias! Legendario de la Almería con el número 6. Con el número 8, a supremo individual, es Caballero Ilustre del Dorado, ejemplar con registro certificado, Díaz Ocaballo Santander, tiene 41 meses de edad, Saino su color, el hijo de Caballero de Rancho Luna, en Rumbera, Tairona del Paso, su abuelo materno, Elber Uriel Tellez, es su creador y propietario, viene del creador El Dorado, en Puente Nacional Santander y Monta, José Cruz, a Caballero Ilustre del Dorado, con el número 8, categoría 20, los votos que llamamos Campeonato Joven en la Trocha y el Galope Colombianos. Aquí nos vamos a tomar el almuerzo. ¡Gracias! Ingresemos una vez más, por favor, si son tan amables. ¡Gracias! Se solicitan representantes de Mejor Caballo Castrado de Trote y Campeón Joven, para que reclame los premios, por favor. ¡Gracias! 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 a galopar los potros si son tan amables y si bien los potros todavía no están totalmente maduros en el galope, cuando vamos a analizar especialmente en ese último recorrido, hay un potro que si bien se extiende, es un potro que se reposa mejor y que mantiene una mayor estabilidad en su línea dorsal, el otro potro quizás se reúne más pero al mismo tiempo pierde esa estabilidad del conjunto porque se rebrinca significativamente de su parte posterior, el campeón joven, trochador galopero es el potro número 6, la cinta azul de primer puesto para el potro número 1. Muchas gracias señor juez, es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera, cinta verde cuarto lugar para el número 8, caballero ilustre del dorado, el hijo de caballero de Rancho Luna en Rumbera, Tairona del Paso, suébolo materno con propiedad de Elber Uriel Tellez, que monta José Cruz Amarilla, el tercer lugar para Odiseo de Villasunilda, el bendecido de la caprizosa de JJ en Navideño, con propiedad de Osvaldo Mario Herreira, en Galapa Atlántico monta José Luis Lugo, cinta azul, cinta roja de segundo lugar para Aure, Aureño de San Carlos, es huracán de la Esmeralda en Reliquia de San Carlos, cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno, propiedad de Carlos Julio Rivera en San Carlos de Duitama, que monta Carlos Andrés Pérez, la cinta azul de primer lugar es para el número 1, gladiador de Santa Elena, el bendecido de la caprizosa de JJ en Alborada de los Arrayanes, favorito de Palos Santos, su abuelo materno, propiedad de hiperagro ganadero en Las Marías de los Santos Santander, que monta Mauri Enrique Cantero, y se declara como el campeón joven de la exposición equina grado A. Vélez Santander, año 2023, para el ejemplar que porta el número 6, legendario de la Almería, el hijo del renegado de las leyendas, en Chunga de la Almería, Oni, su abuelo materno, propiedad de la Almería, que viene de Pesebrera, San Juan, en Caldas y Monta, John Jairo, Tobón, ahí está, fuerte el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias, vamos a hacer la pausa para el almuerzo, mantenimiento de pista y ya regresamos con los grandes campeonatos. Criadero Canudú A casa han llegado yeguas como la protagonista, amatista de Sierra Nevada, valenciana de la gloria, LM Papeleta, exclusivo de Dos Aguas, titán de San Sebastián y tormenta perfecta. Síguenos en nuestras redes, contacto 323-572-6300. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor, finura, belleza, claridad, frecuencia, amplonos y una genética que reúne a los más grandes del vaso fino, alto voltaje, el caballo que marcará el camino del vaso fino superior. En nuestro criadero AIC. Estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos. Marquesino de la Tomasa, un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza, fenotipo, elegancia, firmeza en la blanca. Marquesino de la Tomasa, del criadero Montecarlo, en Rionegro, Antioquia. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo. Repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio sale según indicaciones. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. En Puerto Boyacá, Esfuequina Grado B 2023 en su versión número 11. Con los mejores ejemplares del país, sábado 11 y domingo 12 de noviembre, comparta en familia y conozca nuestro nuevo centro de eventos. Esfuequina Grado B 2023, los mejores ejemplares, excelente premiación en todas las categorías. Y para el remate de las ferias, artista invitado, Hernán Gómez. Invita Administración Municipal, Consejo Municipal, Apoya, Creaderos Cerritos, Asocavoy, Fedequinas Colombia, Otros Boyacá y Corporación Cianco. Puerto Boyacá, Tierra de Bendiciones. ¡Te esperamos! Desde pequeños, el amor y la pasión por los caballos nos hacía soñar con poder algún día tener un criadero de talla internacional. Iniciando en Ecuador y ahora con nuestra sede en Colombia. Estamos materializando este sueño, seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad. En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado. Criadero La Ponderosa tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de La Ponderosa, el hijo de dulce sueño de Lusitania fuera de concurso, en Tormentosa de la Tesalia, abuelo materno Tormento de la Virginia. La genética del paso vino en un solo lugar. Valor del salto 800 mil pesos más envío. Contacto Doctora Laura Restrepo 313-535-4820 En San Gavino Criadero trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano. Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Quenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero diseña momentos increíbles. Contáctanos. Más 57 305 405 69 25. Contacto arroba San Gavino Criadero punto com. ¡Gracias! 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 Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria a complementar el equipo Gavino Criadero Candú. El fuerte soplo del viento que acompaña torrencial aguacero de Troya. Divisan la tormenta perfecta que llegará a las pistas en este 2023. Gavino Criadero Candú. Caín de mi capricho y torbillón de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables, resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza. El cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de dos aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. Criadero El Paraíso Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado a lo largo de 10 años caballos criollos colombianos que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Preparen y abróchense a los cinturones porque llegó tenor de la disculpa a República Dominicana. El hijo de prestigio de la creencia en la metralleta llega desde Colombia para dejar su huella con toda la raza, finura y esplendor de los cuatro tiempos. Encuentra a tenor en República Dominicana, en el rancho coronado en Jarabacoa. No dejes pasar esta oportunidad que te ofrece El Criadero La Disculpa con su reproductor tenor de La Disculpa. Para información, más 1-809-393-9613, más 1-809-393-9613, finó, finó, señores, en honor de La Disculpa. Un exclusivo trochador nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución y exuberante belleza. Un caballo noble y potente, que en sus primeras presentaciones, brilló como los grandes. Criadero Candú, casa de exclusivo. Criadero La Samaria ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros dos reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e impecable de La Samaria. Otro multicampeón joven de silla. Criadero La Samaria. Te presentamos la aplicación para adquirir y mejorar la genética de tu criadero. Accede al catálogo, participa en las subastas equinas y recibe muchos más beneficios por hacer parte de esta comunidad. Descarga ya la app La Marquesa Subasta Online, disponible en Play Store y App Store. Natural Fertility, el óptimo desempeño reproductivo va de la mano de una suplementación inteligente. En Natural Veterinary buscamos mejorar parámetros reproductivos, aumentar el proceso de fertilidad en machos y hembras, aumentar porcentajes de preñez y que tus ejemplares tengan gestaciones sanas. Por esta razón, Natural Fertility es el mejor suplemento para tus animales. Con Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo. Para aquellos con sangre de campeón, podio con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal. Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. X-Shure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. X-Shure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. X-Shure Alzada, no contiene hormonas ni efectos secundarios. X-Shure Robustec, tu caballo ganará peso rápidamente con este suplemento oral, sus bases de omega-3, omega-6 y su alta palatabilidad te ayudarán a tener a tu caballo como siempre lo soñaste. X-Shure Potros, suplemento oral especialmente diseñado para potros antes, durante y después del destete. Le proporciona a tu potro todos los nutrientes que deja de recibir de la leche materna y que requiere para un correcto crecimiento adicionado con lisina y proteína de soya. X-Shure Yeguas, aporta los nutrientes tanto a la yegua y al potro gestante y la prepara para el gasto energético que conlleva el parto y la lactancia proporcionando leche de excelente calidad y manteniendo su estado corporal. X-Shure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.xshure.com.co y arroba X-Shure Colombia. Además, en la línea 319-604-8401. En la Florida, vivimos la pasión del caballo criollo colombiano. Es por esto que le damos gracias a Dios de darnos la oportunidad de escribir un capítulo aparte. Gran exponente de la trocha y galope. Sus crías están confirmando la calidad de su padre y sus ancestros. Lo invitamos a contagiarse de nuestra pasión. Inviertes en un legado. Mansur, el hijo de dos fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los tres andares diagonales lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur. Criadero Las Marillas JD. Nace un criadero con clase, distinción, y estirpe de campeones. Y estirpe de campeones. Hemos construido un selecto grupo de ejemplares que ya brillan en las más importantes pistas del país. Criadero Las Marillas JD. Criadero El Paraíso. Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado a lo largo de 10 años caballos criollos colombianos que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Señora mía de la soja, una yegua refinada, con una belleza única e impactante. Destacándote entre las demás por tu gran calidad, arreglo y comportamiento. Eres el sueño de todo hombre, poder tener una señora en todo el sentido de la palabra. Criadero Gloria Amanda. Criadero La Carolina. Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la carolina criadero. Pasos de Gigante. Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá. Contamos con... Estimulación temprana de 2 a 4 años. Programas recreativos a partir de los 4 años en adelante. Programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad. Cabalgatas rumberas y ecológicas. Pasos de Gigante. Pioneros en emociones. Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor. Entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones. Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito. Criadero Samaranda. Pasión y genética. Omega de Villa María ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la troya colombiana. Luz de luna de Villa Juliana. Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero Villa Juliana. Aportamos genética con responsabilidad. Nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo. Bendecido de la caprichosa. Galilea de la perla. Mistura de la betulia. Prodigioso del castel de las flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. Sabías que en X-Shure, además de contar con el acelerador de crecimiento para potros con problemas de alzada, hemos desarrollado una completa línea de suplementación para cada necesidad y para cada etapa de tus caballos, potencializando su desarrollo, su rendimiento, su salud, su bienestar y su belleza. Conoce más sobre todos nuestros productos en www.xshure.com.co Síguenos en Instagram, arroba X-Shure Colombia, para conocer cientos de testimonios de caballistas como tú. O si necesitas asesoría personalizada, escríbenos a nuestro WhatsApp. 319-604-8401. Somos X-Shure, el secreto de los grandes. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las blancas, niña bonita de la Alhambra, con crías de calidad, sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope, Hidalgo de John Sinú, criadero John Sinú, en busca de la perfección. Hola, bienvenidos a Quinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos, y lo mejor es que te llegue a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok, como arroba equinofertas. Escríbenos al 317-4655-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. En la vida las cosas tienen sentido, valor y prestigio. Al final del sendero, esperamos conseguir nuestros más profundos sueños. Canta y no llores. Y Rocío son el fruto del conocimiento, la experiencia y una labor heredada de mi familia caballista. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Rio Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo. Repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Centro de Eventos Hangar 777 para grandes eventos, 2.300 metros cubiertos en Tavio, Cundinamarca. Ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variada, además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares. Nuestro compromiso es acompañarte con calidad y responsabilidad supliendo las necesidades nutricionales de tus ejemplares. Con Natural Grow y su exclusiva fórmula, les aseguras un adecuado crecimiento, desarrollo y performance. Tus ejemplares se merecen lo mejor. Por eso Natural Veterinary te acompaña y da seguimiento a cada uno de los requerimientos de los animales. Con Natural Grow y Natural Veterinary, hacemos parte de tu equipo. ¡Con la ilusión de una fantasía! Así llegaste a San Gavino Criadero. Genso, hijo de los dos más grandes exponentes de la trocha. Gitana de los Acantos y Onix fuera de concurso. El potro que está revolucionando la trocha. San Gavino Criadero, diseña momentos increíbles. Criadero El Paraíso Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado, a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino, se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Castillo Grande, nace de un sueño familiar, donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Estamos ubicados en la sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día. De la mano de nuestro equipo de trabajo, queremos presentarles a la caballada nacional, nuestros dos reproductores, Imperio de Castillo Grande y Resplandor del Amparo. Criadero Castillo Grande. El trote y el galope, tiene un sello inigualable. Tigre de 3A, el reproductor que llegó a quedarse e imponerse como el prototipo de este hermoso andar. Recuperando la cadencia, suavidad, ritmo y elasticidad que exige hoy la afición. Criadero Dana Paola. Geochic, devolviendo vida a nuestros suelos. Geochic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. ¡Suscríbete al canal! Soñador de San Marcos Caballo de hermoso fenotipo Campeón en grandes pistas del país Un sueño de paso fino colombiano ¡Titán! En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha acompañada de compensación y calidad en su pisada. Todo esto acompañado de un gran fenotipo como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana ¡Criadero Candú! Usted también es de los que compra caballos por redes sociales Vamos a ver si no somos los únicos y hoy en la Copa América hagamos una encuesta A veces, pero pues creo que hay formas más seguras y fáciles Sí, se encuentran muy buenas ofertas No, a mí me parecen mejor las aplicaciones destinadas al comercio equino Hay que tener en cuenta que existen ciertas aplicaciones que nos generan mayor seguridad por donde vamos a poder confiar y comprar nuestros caballos Yo creo que sí, hay una alternativa buena para uno vender, comprar y subastar caballos Antes lo hacía, pero ahora prefiero esperar subastas en la aplicación del Criadero La Marquesa Yo prefiero usar la aplicación del Criadero La Marquesa Comprar caballos ahora es mucho más fácil y seguro con la aplicación del Criadero La Marquesa Yo por lo menos ya voy a empezar a buscar el mío Criadero Canud A casa han llegado yeguas como la protagonista Amatista de Sierra Nevada Valenciana de la Gloria LM Papeleta Exclusivo de Dos Aguas Titán de San Sebastián Y Tormenta Perfecta Síguenos en nuestras redes Contacto 323-572-6300 Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor finura, belleza, claridad, frecuencia, aplonos y una genética que reúna a los más grandes del Paso Fino Alto Voltaje El caballo que marcará el camino del Paso Fino Superior El Criadero En nuestro criadero AIC estamos llegando a diferentes países del mundo Llevando animales de altísima calidad Con la mejor concentración de raza Los mejores movimientos Y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos Criadero AIC Marquesino de la Tomasa Un caballo completo Hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa Abuelo materno cónsul de gran dinastía Raza Fenotipo Elegancia Firmeza en la pisada Quietud en el Anca Marquesino de la Tomasa Del criadero Monte Carlo En Rionegro, Antioquia Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia Es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad Y Brio Adultos los tiene todos Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales Con simbióticos y antioxidantes Suministra razón del 1 al 1.25% del peso vivo Repartidos en mínimo 3 raciones al día No más de 2 kilos por cada ración Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad Y Brio Sales según indicaciones Brio Adultos Para darle rienda suelta a toda su energía En Puerto Boyacá Es Fuequina Grado B 2023 En su versión número 11 Con los mejores ejemplares del país Sábado 11 y domingo 12 de noviembre Comparta en familia Y conozca nuestro nuevo centro de eventos Es Fuequina Grado B 2023 Los mejores ejemplares Excelente premiación en todas las categorías Y para el remate de las ferias Artista invitado Hernán Gómez Invita Administración Municipal Consejo Municipal Apoya Creaderos Cerritos Azocaboy Fedequinas Colombia Otros Boyacá Y Corporación Cianco Puerto Boyacá Tierra de Bendiciones ¡Te esperamos! Desde pequeños El amor y la pasión por los caballos Nos hacía soñar con poder algún día Tener un criadero de talla internacional Iniciando en Ecuador Y ahora con nuestra sede en Colombia Estamos materializando este sueño Seleccionando campeones Con respaldo genético Y extraordinaria calidad En el Criadero Gloria Amanda Soñamos con poder dejar huella En el caballo de paso Y poder dejar un hermoso legado Criadero La Ponderosa Tiene el gusto de presentarles A Dulcísimo de La Ponderosa El hijo de dulce sueño de Lusitania Fuera de concurso En Tormentosa de la Tesalia Abuelo materno Tormento de la Virginia La genética del paso vino en un solo lugar Valor del salto 800 mil pesos más envío Contacto Doctora Laura Restrepo 313-535-4820 En San Gavino Criadero Trabajamos día a día En el bienestar de nuestros ejemplares En nuestro resort inteligente Brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión Innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad Y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo Equipo ganador y reproductores con genética de élite San Gavino Criadero Diseña momentos increíbles Contáctanos Más 57-305-405-6925 Contacto arroba sangavinocriadero.com ¡Gracias por ver el video! Un día la sueñas Un día la logras Ha llegado una potranca extraordinaria A complementar el equipo CANDUR El fuerte soplo del viento Que acompaña al torrencial aguacero de Trocha Divisan la tormenta perfecta Que llegará a las pistas En este 2023 El primero CANDUR Caín de mi capricho Y torbillón de Barcelona El resultado Un potro con todas las características deseables Resaltando su belleza Calidad Tren posterior Brío y nobleza El cual llegó para triunfar en las pistas Y dejar una estirpe de campeones Cuento de dos aguas Cuento de dos aguas El reproductor que tu criadero está esperando Criadero Criadero el paraíso Nace un criadero con pasión Dedicación y genética de campeones Hemos formado a lo largo de 10 años Caballos criollos colombianos Que hoy nos deleitan A través de su elegancia en cada paso Y su mirada llena de nobleza Criadero el paraíso La esencia de la nobleza Y la belleza criolla colombiana Preparen y abróchense los cinturones Porque llegó tenor de la disculpa a República Dominicana El hijo de prestigio de la creencia En la metralleta Llega desde Colombia Para dejar su huella Con toda la raza Finura y esplendor De los cuatro tiempos Fueraku las cinturones ¿Claras crecerían? ¿Claras crecerían? Encuentra a tenor en República Dominicana En el rancho coronado en Jarabacoa No dejes pasar esta oportunidad Que te ofrece el criadero La Disculpa Con su reproductor tenor de La Disculpa Para información, más 1-809-393-9613 Más 1-809-393-9613 Y no, y no, señores Tenor de La Disculpa Un exclusivo trochador Nace para imponer su velocidad Timbre, ejecución Y exuberante belleza Un caballo noble y potente Que en sus primeras presentaciones Brilló como los grandes Criadero Candú Casa de exclusivo Criadero La Samaria Ha seleccionado una genética excelsa Respaldo de nuestros dos reproductores Don Juan de La Samaria Un verdadero reproductor del andar del trote y el galope E impecable de La Samaria Otro multicampeón joven de silla Criadero La Samaria Te presentamos la aplicación para adquirir y mejorar La genética de tu criadero Accede al catálogo Participa en las subastas equinas Y recibe muchos más beneficios Por hacer parte de esta comunidad Descarga ya la app La Marquesa Subasta Online Disponible en Play Store y App Store Natural Fertility El óptimo desempeño reproductivo Va de la mano de una suplementación inteligente En Natural Veterinary Buscamos mejorar parámetros reproductivos Aumentar el proceso de fertilidad en machos y hembras Aumentar porcentajes de preñez Y que tus ejemplares tengan gestaciones sanas Por esta razón Natural Fertility es el mejor suplemento para tus animales Con Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo Para aquellos con sangre de campeón Podium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina Y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico Repartidos en mínimo 3 raciones al día No más de 2 kilos por cada ración X-Sure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos X-Sure Alzada El tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada Y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos X-Sure Alzada No contiene hormonas ni efectos secundarios X-Sure Robustec Tu caballo ganará peso rápidamente con este suplemento oral Sus bases de omega 3, omega 6 y su alta palatabilidad te ayudarán a tener a tu caballo como siempre lo soñaste X-Sure Potros, suplemento oral especialmente diseñado para potros antes, durante y después del destete Le proporciona a tu potro todos los nutrientes que deja de recibir de la leche materna y que requiere para un correcto crecimiento adicionado con lisina y proteína de soya X-Sure Yeguas aporta los nutrientes tanto a la yegua y al potro gestante y la prepara para el gasto energético que conlleva el parto y la lactancia proporcionando leche de excelente calidad y manteniendo su estado corporal X-Sure, el secreto de los grandes Encuéntranos en www.xsure.com.co y arroba X-Sure Colombia Además en la línea 319-604-8401 En la Florida vivimos la pasión del caballo criollo colombiano Es por esto que le damos gracias a Dios de darnos la oportunidad de escribir un capítulo aparte Gran exponente de la trocha y galope Sus crías están confirmando la calidad de su padre y sus ancestros Lo invitamos a contagiarse de nuestra pasión Inviertes en un legado Mansur, el hijo de dos fuera de concurso y campeones nacionales Hoy la calidad de sus hijos en los tres andares diagonales Lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción Adquiere ahora el servicio de Mansur Criadero las marías JD Nace un criadero Con clase Distinción Y estirpe de campeones Hemos construido un selecto grupo de ejemplares Que ya brillan en las más importantes pistas del país Criadero las marías JD Criadero el paraíso Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones Hemos formado a lo largo de 10 años caballos criollos colombianos Que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso Y su mirada llena de nobleza Criadero el paraíso La esencia de la nobleza Y la belleza criolla colombiana Señora mía de la soja Una yegua refinada Con una belleza única e impactante Destacándote entre las demás Por tu gran calidad Arreglo y comportamiento Eres el sueño de todo hombre Poder tener una señora en todo el sentido de la palabra Criadero Gloria Amanda Criadero La Carolina Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio Para seguir creciendo Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá Están a su disposición y alcance Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba La Carolina Criadero Criadero Pasos de Gigante Escuela de Chalanería en la Sabana de Bogotá Contamos con Estimulación temprana de 2 a 4 años Programas recreativos a partir de los 4 años en adelante Programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los 4 años de edad Cabalgatas rumberas y ecológicas Pasos de Gigante Pioneros en emociones Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor Entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel Y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito Criadero Samaranda Pasión y genética Omega de Villa María Ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la troya colombiana Luz de luna de Villa Juliana Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo Criadero Villa Juliana Aportamos genética con responsabilidad Nace una familia caballista Asentada en el Valle del Cauca La familia García Vive en torno al caballo Bendecido de la caprichosa Galilea de la Perla Mixtura de la Betulia Prodigioso del Castel de las Flores Forman la familia García Unidos somos más y mejores ¿Sabías que en X-Sure además de contar con el acelerador de crecimiento para potros con problemas de alzada Hemos desarrollado una completa línea de suplementación para cada necesidad y para cada etapa de tus caballos Potencializando su desarrollo, su rendimiento, su salud, su bienestar y su belleza Conoce más sobre todos nuestros productos en www.xsure.com.co Síguenos en Instagram Arroba X-Sure Colombia para conocer cientos de testimonios de caballistas como tú O si necesitas asesoría personalizada, escríbenos a nuestro WhatsApp 319-604-8401 Somos X-Sure, el secreto de los grandes En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda Hemos construido paso a paso nuestros sueños Estrellita de John Sinú Duquesa de John Sinú Hechicera de las Blancas Niña bonita de la Alhambra Con crías de calidad Sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope Hidalgo de John Sinú Criadero John Sinú En busca de la perfección Hola, bienvenidos a Kinoferta En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo Alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos Y lo mejor es que te llegue a tu casa o a tu criadero Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como arrobaekinoferta Escríbenos al 317-4655-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios En la vida las cosas tienen sentido, valor y prestigio Al final del sendero esperamos conseguir nuestros más profundos sueños Canta y no llores Y Rocío Son el fruto del conocimiento La experiencia Y una labor heredada de mi familia caballista Criadero San Carlos Con fe Para caballos con requerimientos especiales En cuanto a su cuidado nutricional Rio Horse Care contiene Bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad Que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo Repartidos en mínimo 3 raciones al día No más de 2 kilos por cada ración Centro de eventos Hangar 777 Para grandes eventos 2.300 metros cubiertos En Tabio, Cundinamarca Ideales para la realización de sus ferias equinas Ganaderas Conciertos masivos Y mucho más Nuestra alianza con la Hacienda Casa Franco Premio Nacional de Arquitectura Nos permite ofrecer salones con capacidad variada Además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares Nuestro compromiso es acompañarte con calidad y responsabilidad Supliendo las necesidades nutricionales de tus ejemplares Con Natural Grow y su exclusiva fórmula Les aseguras un adecuado crecimiento, desarrollo y performance Tus ejemplares se merecen lo mejor Por eso Natural Veterinary te acompaña y da seguimiento a cada uno de los requerimientos De los animales Con Natural Grow y Natural Veterinary Hacemos parte de tu equipo Con la ilusión de una fantasía Así llegaste a San Gavino Criadero Genso Hijo de los dos más grandes exponentes de la trocha Gitana de los Acantos Y Onix fuera de concurso El potro que está revolucionando la trocha San Gavino Criadero Diseña momentos increíbles Criadero El paraíso Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones Hemos formado a lo largo de 10 años Caballos criollos colombianos Que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso Y su mirada llena de nobleza Criadero Criadero el paraíso La esencia de la nobleza Y la belleza criolla colombiana Criadero Altamira Paso fino de alta genética Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel Arrojo de San Isidro Orgullo mundial del paso fino Se ha destacado en las pistas más importantes del país Y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad Criadero Castillo Grande Nace de un sueño familiar Donde el amor y el respeto por el caballo Son... Los ejemplares que en sus competencias regulares ocuparon los puestos de privilegio Las cintas azules de primer lugar Las cintas rojas de segundo lugar Disputándose la cinta tricolor ¿Qué tal? ¿Qué tal si la recibimos con el fuerte? Fuerte aplauso de todos ustedes Número uno, inquieto de las huacas Es inquieto de las huacas En sensación de la romana Que así que de caramanta su abuelo materno Viene de Río Negro Monta, Carlos Alberto Higuita Número dos Aleja de Marabeles Es Herodes de la Cantaleta En sorpresa del renacer Lucero de los Naranos Su abuelo materno Viene de Caldas, Antioquia Monta, Mario Aguirre Número tres Revelación divina de la oculta Es renegado de las leyendas En Manidosa de la oculta Prodigio de María Rosa Su abuelo materno Viene de Caldas, Monta Juan Fernando Montoya Número cuatro Luz naciente del silencio Esturbillón de Barcelona Maravilla del Triángulo Cuando cambiamos De dirección en el recorrido Cónsul de Gran Dinastía Su abuelo materno Viene del Carmen De vivo Antioquia Monta, Josías Robinson Oviedo Número cinco Escalinata De Emanuel Es Arón En Monaliza Del Guadual Tayrona Del Paso Su abuelo materno Viene de Caldas, Antioquia Monta Número seis Margarita de Santa María Es hermano Sol de Villa Milena En Coqueta de la provincia Boricua Su abuelo materno Viene de Arbelá Es Cundinamarca Monta Diego Armando Nieto Número siete Luna Llena de las Estrellas Es caballero De Rancho Luna En Superluna De San Pedro Hermano Sol De Villa Milena Viene de Tenjo Monta Jonathan Betancur Número ocho Aristocracia De Rancho Laura Es rey De Reyes de la Gloria En Princesa Encantada De Santa Cruz Encanto Su abuelo materno Monta Juan Carlos López Nos vamos A la pista Duracón Inquieta De las Huacas Con el número uno Y la hija de Inquieto De las Huacas En Sensación De la Romana Cacique De Canamanta Su abuelo materno Número dos Aleja de Marabeles Es Herodes de la Cantaleta En Sorpresa del Renacer Lucero de los Naranjos Su abuelo materno Número tres Revelación Divina De la Oculta Es Renegado de las Leyendas En Vanidosa de la Oculta Prodigio de María Rosa Su abuelo materno Número cuatro Luz Naciente Del Silencio Esturbillón de Barcelona En Maravilla del Triángulo Cónsul de Gran Dinastía Su abuelo materno Número cinco Escalinata de Emanuel Es Aarón En Monaliza del Guadual Tairona del Paso Su abuelo materno Número seis Margarita de Santa María Vamos Viro Gracias. Con el número 7, Luna Llena de las Estrellas, viene de Tenjo, Cundinamarca, Jonathan Betancourt Lescano, conduce Luz, Luna Llena de las Estrellas. Con el número 8, Aristocracia de Rancho Laura, viene de Tenjo, Cundinamarca. Juan Carlos López Gómez, conduce Aristocracia de Rancho Laura. En la categoría 34, el Gran Campeonato, Gran Campeonato Reservado, en Lleguas de la Trocha y el Galope. Inquieta de las Huacas, con el número 1, es un ejemplar que tiene 148 meses, registro certificado de Azocanorte. Padre inquieto de las Huacas, en Sensación de la Romana. Abuelo materno, cacique de Caramanta. Su criador, Piero de las Huacas, propietario del criador, Villa Paola. Viene de Peseveras, El Olivo, en Río Negro, Antioquia. Carlos Alberto Higuita Escobar presenta, Inquieta de las Huacas, con el número 1. Padre inquieto de las Huacas, en Sensación de la Romana. en Sensación de la Romana, abuelo materno, cacique de Caramanta. Su propietario del criador, Villa Paola. Viene de Río Negro, Antioquia, de Peseveras, El Olivo. Aleja de Marabeles, con el número 2, que conduce Marín Aguirre. Es un ejemplar de 108 meses, registro certificado de acopazos. Padres, Herodes de la Cantaleta, en Sorpresa del Renacer. Abuelo materno, Lucero de los Naranjos. Santiago Ramírez Tello, su criador. Carlos Mario Posada, Gómez, propietario. Pasta, en Pesevera San Juan, en Caldas, Antioquia. Aleja de Marabeles. Gracias. Gracias. Hija de Marabeles con el número 2, viene de Caldas, Antioquia. Padres, héroes de la Cataleta, en Sorpresa del Renacer. Número 2. Hija de Marabeles con el número 2, viene de Caldas, Antioquia. Pintra Namas, Antioquia. Este templar que porta el número 2 está sangrando de la boca llamamos al veterinario la prepista a que la revisara y efectivamente la tuvimos que retirar de la categoría por este motivo Revelación Divina de la Oculta con el número 3 Juan Fernando Montoya Flores conduce este templar de 88 meses registro certificado y andesilla Padre renegado de las leyendas en Baniosa de la Oculta Abuelo materno prodigio de María Rosa Su criador Criadero La Oculta propietario del Criador Villa Verónica Pasta en el Criador La Gabriela JF en Caldas, Antioquia Revelación Divina de la Oculta Aprenden del Criador la Escuela del Criador en la Criador la edad de la Oculta y en el Criador la Escuela del Criador Criador la Escuela del Criador de la Oculta república Gracias. Gracias. Con el número 3, con el número 4, a su prueba individual, Luz Naciente del Silencio, ejemplar que tiene registro certificado de Azocaba de la Ciudad de Medellín, 79 meses de edad, Saino, su color, es hija de Turbillón de Barcelona, Maravilla del Triángulo, cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno, Andrés Trujillo, su creador, propiedad del creador El Paraíso, viene del Paraíso, en el Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia y Monta, Josías Romizón Oviedo, Luz Naciente del Silencio, con el número 4. Doctor Elkin, recordamos que la gran campeona presenta pruebas de doping, además de una prueba sorteada. Y el próximo fin de semana la cita es en el Socorro Santander, exposición equina grado a, viernes, sábado y domingo, las puertas se abren mañana para recibirlos en el Coliseo de Ferias del Socorro Santander. La invitación de la doctora Claudia Porras, alcaldesa municipal, y de Azo Caballos. Hicimos el sorteo y el ejemplar que obtenga el título de segundo finalista, también presenta la prueba de doping. Es Luz Naciente del Silencio con el número 4. Con el número 5, a su prueba individual, es Escalinata de Emanuel, ejemplar de color castaño, tiene 68 meses de edad, es certificado su registro de asdecilla de la ciudad de Medellín. La hija de Aarón, en Monalisa del Guadual, Tairona del Paso, su abuelo materno. Es criada por el criadero Emanuel, propiedad del criadero Gente Buena, viene de Pesebrera, San Juan, en Caldas, Antioquia, Monta, John Jairo, Tobón, Mesa, Escalinata de Emanuel, con el número 5. Y del 1 al 3 de diciembre, la cita es en Girardot, Girardot, Cundinamarca, Exposición Ejina Grado A, que invitan los amigos de Anca a Girardot, la ciudad de las acacias, del 1 al 3 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el número 6, su prueba individual, Margarita de Santa María, ejemplar que tiene registro certificado de Acahuaca, 64 meses de edad, castaño su color, y su hermano Sol de Villamilena, en Coqueta de la Provincia, Boricua, su abuelo materno, Luis Guillermo López, su creador, propiedad del creador San Gavino, viene del creador San Gavino, en Arbeláez, Cundinamarca, Monta, Diego Armando Nieto, Margarita de Santa María, con el número 6. Gracias. 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 la cinta dura fuera de la modalidad, se desiguala de manera permanente, debe ser retirada la competencia, le agradecemos por su participación. Con el número 7 en su prueba individual, es Luna, llena de las estrellas, ejemplar con registro certificado de Potros, Boyacá, por favor. Hay una persona del público que está apuntando a los animales, por favor, con un láser. Le agradecemos, evitar alterar el comportamiento de los ejemplares, respetemos. Es Luna, llena de las estrellas. Con registro certificado de Potros, tiene 59 meses de edad, castaño su color. Es caballero de Rancho Luna en Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno. Juan Carlos Jaramillo, su creador, propiedad de Alzarab, viene de Trenjo, Cundinamarca, monta. Jonathan Betancourt, Luna llena de las estrellas, con el número 7. Gracias. Juan Carlos Jary 2020. Juan fianco A achieveила a la Intune de Medidio, del Modesto. José Villamilena, suor patrón. Juan Carlos Jaramillo, suor patrón. Juan Fabiola, suor patrón. Juan Antonio Jaramillo, nuestraogi la Ibla terminalа. Juan Carlos Paco, suor rsa. Alec USDEncói. Y con el número 8 en su prueba individual, Aristocracia de Rancho Laura. Castaño, su color, 55 meses de edad, certificado en su registro de pasopista de la ciudad de Bogotá, es hija de rey de reyes de la gloria, en princesa encantada de Santa Cruz, en canto, su abuelo materno, es creada por Luis Carlos Cruz, propietario del Santísimo, y viene del creadero Las Palmas, entre en Jucundinamarca, Monta, Juan Carlos López, Aristocracia de Rancho. Con el número 8, la categoría, la número 34 para sus formatos. La gran campeona, la gran campeona reservada y las finalistas de la trocha y el galope colombianos a nombre de Bioconcentrados y Equinós, Nutrición Avanzada. Un representante del mejor caballo castrado de Trote y Galope y un representante del campeón joven, El Potro, es solicitado en la mesa técnica para entregar premiación. Gracias. 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 Número 1, Inquieta de las Huacas. Número 3, Revelación Divina de la Oculta. Número 4, Luz Naciente del Silencio. Número 5, Escalinata de Emanuel. Número 7, Luna Llena de las Estrellas. Y número 8, Aristocracia de Rancho Laura. 6 de 8 que se merecen el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes. Número 4, Luz Naciente del Silencio. 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 Gracias. Listo, tenemos un empate entre los ejemplares número 3 y número 7, número 3 y número 7. Doble paso por la tabla sonora. Con el número 3, revelación divina de la oculta. Número 7, luna llena de las estrellas. 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 Daniel Higuita Cardona. Categoría del Gran Campeonato, Gran Campeonato Reservado y finalistas de las hembras en el andar de la trocha y galope colombianos. Ejemplar que porta el número 8, por favor en movimiento. Una yegua de muy buena condición en el fenotipo, analicen la conformación, las proporciones de la yegua. En ese aspecto, ella tiene un puntaje relevante en la competencia. Si se analiza el conjunto de sus movimientos, un ejemplar suave, estable, con energía en el desplazamiento, llévele al galope, por favor, señor montador. Y un ejemplar que, ejecutando adecuadamente esos tres tiempos, se analizan el descenso, ella tiende a perder la suavidad y también se le penalizan faltas de sostenimiento. Para ella, con gusto, la cinta de cuarta finalista. Ejemplar que porta el número 1, por favor en movimiento. Y en este ejemplar hay que hablar de naturalidad, hay que hablar de seguridad cuando va al frente. Ejemplar que tiene a su favor la alta frecuencia, el alto ritmo. Ejemplar que a nivel del tren posterior se impulsa de una muy buena forma. Llévele al galope, por favor, señor montador. Y en el galope, este ejemplar tiende a perder la suavidad. Analice el movimiento a nivel de la línea dorsal. Y es ahí donde va a ser superada por ejemplares un poco más correctos en ese aspecto. Para ella, con gusto, la cinta de tercer finalista. Se genera un empate técnico entre los ejemplares número 3 y número 7, por favor en movimiento, 3 y número 7. El ejemplar número 3, un ejemplar sobresaliente en la condición del fenotipo, el estado corporal, la talla de la yegua, con buena frecuencia, con buen ritmo. En la trocha, galopando, es donde ella hace algún puntaje cuando se ve el impulso a nivel del tren posterior. El ejemplar número 7, el ejemplar de mayor frecuencia, de mayor ritmo. Analicen cómo se impulsa, también galopando. Pero hagan memoria el error que ella tiene en la cinta dura y esta condición se penaliza. Se genera un empate técnico entre estos dos ejemplares. ¿Y qué se aprecia? El ejemplar que mantiene mayor nivel de energía, mayor nivel de vitalidad, hasta la parte final de la competencia. Primer finalista, ejemplar que porta el número 7. Segundo finalista, ejemplar que porta el número 3. Ejemplares número 4 y número 5, por favor en movimiento. Son las yeguas que tienen la mayor puntuación, son las yeguas que en la prueba del 8 sobresalen por una virtud. Mantener la frecuencia, mantener el ritmo cuando van en los giros. Dos ejemplares de muy buena puntuación. Obviamente hay que establecer diferencias. Analicen, en este momento, miren la ejecución a nivel del tren posterior y se ve un ejemplar que en ese aspecto mantiene un mayor nivel de vitalidad. Llévenlas al galope, por favor, señores montadores. Y en el galope se aprecia una condición similar. Ejemplar que a nivel del tren posterior se impulsa con mayor nivel de vitalidad, mayor nivel de energía. El título de gran campeona en el andar de la trocha. Y galope colombianos, ejemplar que porta el número 5. Gran campeona reservada, ejemplar que porta el número 4. Muchas gracias, señor juez. Es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. Cinta verde de cuarto finalista para la número 8. Aristocracia de Rancho Laura. Es rey de Reyes de la Gloria. En Princesa Encantada de Santa Cruz. Encanto, su abuelo materno. Bueno, es criada por, es propiedad del Santísimo, viene de Las Palmas. Y monta Juan Carlos López. Amarilla de tercer lugar. Inquieta de las Huacas. La hija de Inquieta de las Huacas en sensación de la romana. Cacique de Caramanta, su abuelo materno. Propiedad de Villa Paola, que viene del Olivo. En Río Negro. Y monta Carlos Alberto Higuita. Roja de segundo lugar. Para la segunda finalista es. Revelación Divina de la Oculta. El renegado de las leyendas en Vanidosas de la Oculta. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Propiedad de Villa Verónica. En Caldas, Antioquia, Monta Juan Fernando Montoya. Cinta Azul, primera finalista. Para la número 7. Luna, llena de las estrellas. Es caballero de Rancho Luna. En Superluna de San Pedro. Hermano Sol de Villa Milena, su abuelo materno. Propiedad de Alzarab. En Tenucundinamarca, Monta Jonathan Betancur. Vamos despidiendo la pista en el orden que los voy nombrando. Muchas gracias. Cinta verde, cinta amarilla. Cinta roja. Se declara como gran campeona reservada. Para el ejemplar que porta el número 4. Luz naciente del silencio. Esturbillón de Barcelona. En Maravilla del Triángulo. Cónsul de Gran Dinastía, su abuelo materno. Propiedad de Andrés Trujillo. Obando en el paraíso. Del Carmen de Viboral y Monta. Josías Robinson Oviedo. Acá entregamos un servicio a la gran campeona de trocha y el galope. A nombre de la Unión de Profesionales Peleños. Decantador de Las Cabañas. Y les presentamos a la nueva campeona de la trocha y el galope colombiano. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Para la número 5. Escalinata de Emanuel. La hija de Aarón. En Monaliza del Guadualta. Irona del Paso. Su abuelo materno. Propiedad de gente buena. Que viene de Pesebreras. San Juan. En Caldas. Antioquia. Monta. John Jairo Tobón. Felicitaciones. El doctor Juan David Toro hace entrega de la mención el premio de un salto de cantador de Las Cabañas. Felicitaciones. El trote y el galope tiene un sello inigualable. Tigre de 3A. El reproductor que llegó a quedarse e imponerse como el prototipo de este hermoso andar. Recuperando la cadencia, suavidad, ritmo y elasticidad que exige hoy la afición. Criadero Dana Paola. Geochic. Devolviendo vida a nuestros suelos. Geochic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253. De San Marcos, caballo de hermoso fenotipo, campeón en grandes pistas del país. Un sueño de paso fino colombiano. En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha acompañada de compensación y calidad en su pisada. Todo esto acompañado de un gran fenotipo como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana. Criadero Candú. Usted también es de los que compra caballos por redes sociales. Vamos a ver si no somos los únicos y hoy en la Copa América hagamos una encuesta. A veces, pero pues creo que hay formas más seguras y fáciles. Sí, se encuentran muy buenas ofertas. A mí me parecen mejor las aplicaciones destinadas al comercio equino. Hay que tener en cuenta que existen ciertas aplicaciones que nos generan mayor seguridad por donde vamos a poder confiar y comprar nuestros caballos. Yo creo que sí, hay una alternativa buena para uno vender, comprar y subastar caballos. Antes lo hacía, pero ahora prefiero esperar subastas en la aplicación del Criadero La Marquesa. Yo prefiero usar la aplicación del Criadero La Marquesa. Comprar caballos ahora es mucho más fácil y seguro con la aplicación del Criadero La Marquesa. Yo por lo menos ya voy a empezar a buscar el mío. Criadero Canudú. A casa han llegado yeguas como la protagonista, amatista de Sierra Nevada, valenciana de la gloria, L.M. Papeleta, exclusivo de Dos Aguas, Itán de San Sebastián y Tormenta Perfecta. Síguenos en nuestras redes. Contacto 323-572-6300. Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor. Finura, belleza, claridad, frecuencia, amplonos y una genética que reúna a los más grandes del paso fino. Alto voltaje, el caballo que marcará el camino del paso fino superior. En nuestro Criadero AIC estamos llegando a diferentes países del mundo, llevando animales de altísima calidad, con la mejor concentración de raza, los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano. Nos vamos en la categoría número 25. En la competencia de gran campeón, gran campeón, reservado y los finalistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal si recibimos la categoría con el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes? Con el número 1, Ceros del Jazmín, el hijo de Aarón, en sucesora, Maracanazo, su abuelo materno. Viene de Copacabana, Monta Luis Carlos Marín, número 2. Picasso de Villagloria, son 6 de 7, sí señor, 6 de 7. Sigan en movimiento, por favor, 6 de 7. Doctor Castellano, rápidamente a la prepista, 6 de 7, el número 3 no llegó. Número 2, Picasso de Villagloria. Cerrada la participación, abierto el juzgamiento. Es Picasso de Villagloria, el hijo de Encanto, en Pasión de la Cumbre. Lucero de los Naranjo. Mano, la... Cambiamos de dirección en el recorrido. Número 4, Rebelión de la Loma del Indio. Doctor Giovanni Mejía, doctor Castellano, solicitados en la prepista. Gracias. Cerrada la participación, 6 de 7, no llegó el número 2. Número 3, el número 3 es quien no ingresó. Número 4, Rebelión de la Loma del Indio. Número 5, Juárez de San Rafael. Número 6, Odín de dos pasos. Y número 7, Galán de Ato Yerba. Buena, muchas gracias. Estamos en competencia en este gran campeonato a nombre... A nombre de Amarillo de Manzanares. Aguardiente, el pionero de los aguardientes. Finalizamos el recorrido, vamos a la bahía y uno a uno. Iniciamos con el número 1, Eros del Jazmín. Categoría 25. Es el hijo de Aarón, en sucesora, Maracanazo, su abuelo materno. Con el número 2, Picasso de Villagloria. No, pero ya había dicho... No, pero ya había dicho... No, pero ya había dicho... Ese encanto, invasión de la cumbre, lucero de los naranjos, su abuelo materno. Número 4, Rebelión de la Loma del Indio. Gracias. 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 Con el número 6, Odín de dos pasos. Gracias. 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 Es Mansur Fantasía de la X en Marselleza de dos pasos. Número 7, Galán de Ato Yerbabuena. Gracias. 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 Es rey de reyes de la Gloria en intención del naranjalito. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. No, vamos a las pruebas individuales. Con el número 1. Es eros del jazmín. Con 122 meses de edad, castaño en su color. Certificado de occidente del valle del cauca, su registro. Es hijo de Arón en sucesora Maracanazo, su abuelo materno Es creado por el criadero El jazmín, propiedad del criadero Gloria Amanda Viene de Gloria Amanda En Copacabana, Antioquia, Monta Luis Carlos Marín Eros del jazmín con el número uno En Copacabana, Antioquia, Monta Cero del jazmín con el número uno ¡Gracias! ¡Gracias! De la ciudad de Barranquilla, 107 Se prepara la yegua con mejor descendencia Es superluna de San Pedro Y sus hijos, media luna de las estrellas Y luna llena de las estrellas, por favor Yegua con mejor descendencia de la trocha y el galope Y preparamos el paso fino colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! Laagrama de San Pedro Picasso de Villagloria con el número 2 Con el número 4 en Suprema Individual Es Rebelión de la Loma del Indio Ejemplar con registro certificado de Azoequinos De la ciudad de Barranquilla Tiene 68 meses de edad, castaño, su color Es hija de Arón, es hijo de Arón En embrión a relicario, su abuelo materno José Gabriel Muñoz es su creador Marlon Martínez, su propietario Viene del credero La Merme en Barranquilla Departamento del Atlántico y Monta José Carlos Lugo Rebelión de la Loma del Indio Con el número 4 ¡Gracias! 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 Rebelión de la Loma del Indio Con el número 4 Con el número 5, ingresa a su prueba individual, Juárez de San Rafael. Ejemplar, que tiene 66 meses de edad, castaño su color, certificado de pasopista, su registro. Ese embeleso de San Rafael, entronadora del punto, sucesor del paso, su abuelo materno. Luis Alfredo Conde, su creador, propiedad de Cradero Buenos Aires, viene de Pesebreras Pitalito, en Tabio, Cundinamarca, Monta, Joan Sebastián Rojas. Juárez de San Rafael, con el número 5. Juan Pablo, con el número 5. Gracias. 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 Juárez de San Rafael con el número 5. Doctor Castellano solicitado en la mesa técnica con el número 6, Odín de Dos Pasos, tiene registro certificado de Anca de Fusagasugá, 56 meses de edad, castaño su color, es hijo de Mansur Fantasía de la X, en Marsellesa de Dos Pasos, renegado de las leyendas, su abuelo materno, Franco y compañía de sus creadores, propiedad del creadero San Gavino, viene de San Gavino, en Arbelá, Escundina, Marca, Monta, Diego Armando Nieto, Odín de Dos Pasos con el número 6. Gracias. 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 Número 2. Número 5. Eros del Jazmín. Amigo del sonido. Me galele brillo a este micrófono. Brillo, 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 brillo. 22. Brillo. Número 2. Picasso de Villagloria. Número 4. Rebelión de la Loma del Indio. Número 5. Juárez de San Rafael. Número 6. Número 6. Odín de Dos Pasos. Número 7. Galán de Ato Yerbabuena. Con el fuerte aplauso de todos ustedes. Que se escuche ese fuerte aplauso. Número 6. 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 Número 7. 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 Se solicita una comparación entre los simplares 1 y 2, 1 y 2. 1, doble paso por la tabla sonora. Con el número 1, Eros del Jazmín. ¡Picasso de Villagloria con el número 2! ¡Picasso de Villagloria con el número 2! ¡Picasso de Villagloria! ¡Picasso de Villagloria! No tenemos más comparaciones. ¡Picasso de Villagloria! 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 para el año entrante de la Feria Ganadera Agropecuaria de Cimitarra. La Grado B de Cimitarra. En el mes de enero nuestro calendario equino inicia en el municipio de Guadalupe, Santander, Festival Equino, el día 7 de enero, sábado. El día 8 de enero, Landazuri, Santander, Festival Equino. Hola. El doctor Mendoza explica esta competencia. El día 12 y 13, en hoy, para Santander. Doctor Mendoza, lo escuchamos. Esta es la competencia del gran campeonato de los caballos en la modalidad de la trocha. Nos han quedado los seis caballos. Los seis caballos se les ha premiado para todos. Tuvieron suficiente puntuación para otorgarles una cinta. Estos dos caballos son los dos caballos cabeza de lote. Los dos caballos que nos han sumado la mayoría de puntuación y se han llevado a una prueba de comparación. Pongamos en movimiento los caballos uno tras otro, si fueran tan amables, trochando. ¿Qué analizamos nosotros en los caballos? Miren los caballos en el terreno blando. ¿Qué caballo mantiene la energía y mantiene una mayor ejecución el caballo? Caballo con una mayor solvencia en el terreno blando. El otro caballo, observen el tren posterior del otro caballo. Ahí hay diferencias. Cuando vamos nosotros en la tabla, en la tabla los dos caballos se oyen muy bien porque el caballo número uno hace muy buena tabla, pero es más contundente el caballo número dos en el terreno blando y en el terreno y sobre la tabla también. Pasemos los caballos a galopar. Los dos caballos hacen bien el ejercicio. Los dos caballos son extraordinarios. En ningún momento se desmerita ningún caballo, sino buscamos las diferencias para poder dar los resultados. Y las diferencias son esas, los caballos. Hay un caballo que hace con mayor ejecución, con mayor energía en lo blando y en lo duro, mientras que el otro caballo en lo blando baja su frecuencia, baja su ritmo. El caballo número dos es el gran campeón, el caballo número uno es el gran campeón reservado. Caballo número cinco, si fuera tan amable. Este es un caballo que ha mantenido también su buena ejecución en los dos andares. Un caballo con buena frecuencia, con buen ritmo. Ya cuando vamos nosotros a uno a analizar los caballos que lo han superado, son caballos de mayor volumen, obviamente son caballos de mayor edad. Pero este caballo hace una buena línea de trabajo en sus dos andares, con una buena frecuencia, con una buena compensación. Pasémoslo a galopar y también encontramos en el caballo un buen trabajo y un buen desempeño. Primer finalista, el caballo número cinco. Caballo número siete, pongamos en movimiento este caballo. Este caballo, caballo también de buena energía, de buen desempeño, un caballo que hace bien el ejercicio en los dos andares. Cuando nosotros recordamos las pruebas individuales de los caballos, ahí también se marca puntuación a favor o en contra, porque las pruebas se deben hacer correctamente y se deben hacer cumpliendo con esa reglamentación y esas distancias de los postes hacia donde se hacen los giros. Este caballo nos ha cumplido por ese motivo con una buena prueba individual, con un buen desempeño y un caballo que se oye también correcto sobre la tabla, tanto trochando como galopando. Segundo finalista, el caballo número siete. Caballo número seis, pongámoslo en movimiento. Caballo que sin lugar a dudas le llama a uno la atención, porque es un caballo también ágil, rápido y enérgico. Pero ustedes recuerden la prueba individual del caballo y si ustedes observan la trasera del caballo, cuando el caballo está aquí sobreloblando, también el caballo pierde esa solvencia y se merma en la ejecución del andar, sobre todo de la trocha. Pasen el caballo a galopar y encontramos en el caballo también un buen ejercicio en este segundo andar. Caballo número seis, tercer finalista. Y el caballo número cuatro, ustedes lo pueden comparar y analizar frente a los caballos que lo han superado. No tiene el caballo esa energía ni esa solvencia para ejecutar el andar en el terreno blando que tuvieron los otros caballos. Cuando lo observamos y lo oímos sobre la tabla, se oye de buena manera y hace ese galope correctamente también. en el caballo número cuatro, cuarto finalista. Muchas gracias, señor juez. Es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera. Cinta Verde, cuarto lugar, cuarto finalista para el número cuatro, Rebelión de la Loma del Indio, el hijo de Arón. En Embriona, Relicario, su abuelo materno, propiedad de Marlon Martínez. Viene de La Merme, en la ciudad de Barranquilla. Monta José Luis Lugo. Amarillo de tercer finalista. Para el número seis, Odín de Dos Pasos. Es Manzur Fantasía de la X en Marselleza, de Dos Pasos. Renegado de las Leyendas, su abuelo materno. Propiedad de San Gavino, Anar Velado, desmonta Diego Armando. Diego Armando. Nieto Cinta, de segundo finalista para el número siete. Galán de Ato Yerbabuena, el rey de Reyes de la Gloria en intención del naranjalito. Prodigio de María Rosa, su abuelo materno. Propiedad de Óscar Mauricio Charri, que monta Joan Rojas Murcia. Cinta Azul, primer finalista. Número cinco, Juárez de San Rafael. El hijo de Embelezco de San Rafael, entronadora del punto. Sucesor del paso, su abuelo materno. Propiedad de Querdero, Buenos Aires, que monta Joan Sebastián Rojas. Se declara gran campeón. Gran campeón reservado. El número uno, Eros del Jazmín. El hijo de Arón en sucesora, Maracanazo, su abuelo materno. Propiedad de Criadero, Gloria Amanda. En Gloria Amanda, de Copacabana, Antioquia, Monta Luis Carlos Marín. Y les presentamos con el fuerte aplauso de todos ustedes al campeón de la trocha y el galope, Vélez Santander, Picasso de Villagloria, el hijo de Encanto, en Pasión de la Cumbre, Lucero de los Naranjo, su abuelo materno, propiedad del Criadero Santa Victoria, que viene de Peseverera San Juan y monta John Jairo Tobón. ¡Felicitaciones! Marquesino de la Tomasa, un caballo completo, hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa, abuelo materno cónsul de gran dinastía, raza, fenotipo, elegancia, firmeza en la pisada, quietud en el Anca. Marquesino de la Tomasa, del Criadero Monte Carlo, en Río Negro, Antioquia. ¡Felicitaciones! ¡Señoras y señores, se presenta la categoría 38, 38, que es es la yegua con mejor descendencia en la trocha y el galope colombianos. En el capítulo 21, en el artículo 124, para que un ejemplar pueda competir por este título deben presentar dos hijos de la misma modalidad y que hayan obtenido calificación en la misma exposición equina, ahí está. Están sus dos hijos, uno con la cinta azul, uno con la cinta amarilla, quiere decir que obtuvieron puestos en esta categoría. Doctor Mendoza, la yegua se llama Superluna de San Pedro, es la del centro, es la hija de hermano Sol de Villamilena, en Divina Comedia de San Pedro, mensaje de San Esteban, su abuelo materno, es propiedad de Juan Carlos Jaramillo, viene de Arbeláez, Cundinamarca. Que los hijos del ejemplar demuestren su verdadera condición de hijos con registros reportados y notificados, denunciado y verificación por afiliación de ADN. Los hijos deben exhibir la cinta obtenida en la exposición equina. Los hijos del ejemplar que aspira a este título deben obtener una calificación en competencias regulares o en la categoría de caballos castrados, si así lo es, en categoría de ratificaciones fuera de concurso o campeón de campeones. Los hijos, media luna de las estrellas. La media luna de las estrellas, ¿cuál es? La cinta azul, es renegado de las leyendas en Superluna. Y la cinta amarilla es luna, llena de las estrellas, con caballero. Una con renegado, una con caballero. Señores jueces, categoría 38, mejor yegua, con mejor descendencia de la trocha y el galope. Y aquí, antes del veredicto, quiero que le ofrezcamos el fuerte aplauso para esta importante categoría, para los señores expositores. Doctor Sarmiento. Estas son las categorías especiales que contempla el reglamento para nosotros evaluar un criadero como un ente de reproducción y de mejoramiento continuo en la parte genética de nuestro caballo criollo colombiano. Como lo explicaba el locutor, aquí no se hace un juzgamiento como tal. Se verifica a través de la dirección técnica el cumplimiento de unos requisitos reglamentarios, los cuales cuando se hace el cumplimiento de los mismos y se verifica la presencia de la yegua que está optando al título y se hace igualmente de cuerpo presente los ejemplares que en esta feria, en este caso la exposición equina graduada del municipio de Vélez, obtuvieron cintas durante el desarrollo del andar de la trocha y el galope. Allí observamos la yegua que está en el centro con el número uno, siendo la que se está haciendo el cumplimiento de estos requisitos con sus dos hijas, en este caso que han heredado esos aspectos que podemos ver de manera superficial, como el color y también obviamente la calidad de los movimientos expresada en los galardones obtenidos. Para la yegua número uno que se encuentra en la pista, con mucho gusto es el título de mejor descendencia de una misma yegua en el andar de la trocha y el galope. Muchas gracias señor juez, fuerte el aplauso y las felicitaciones para su expositor. Nos vamos, nuestras madrinas también, que hoy están con este traje típico veleño. Les decimos gracias, muchas gracias a nuestras madrinas. Vélez, muy de Vélez. Se declara, se declara como mejor expositor en la modalidad de la trocha y el galope para el Criadero Buenos Aires. Un representante del Criadero Buenos Aires, por favor acercarse para recibir el premio especial a nombre de la Unión de Médicos Veterinarios de la provincia de Vélez, veleños. Le vamos a... Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra razón del 1 al 1.25% del peso vivo. Repartidos en mínimo 3 raciones al día. No más de 2 kilos por cada ración. Siempre debes ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio Sales según indicación. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. En Puerto Boyacá, Esfuequina Grado B 2023 en su versión número 11. Con los mejores ejemplares del país, sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Comparta en familia y conozca nuestro nuevo centro de eventos. Esfuequina Grado B 2023, los mejores ejemplares. Excelente premiación en todas las categorías. Y para el remate de las ferias, artista invitado, Hernán Gómez. En la tierra veleña, con los caballos castrados del paso fino colombiano. ¿Qué tal? ¿Qué tal si los recibimos con el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes? Dudoso de panorama con el 1, que viene de Doña Andrea en Río Negro Monta, Anderson Alejandro Cano. Número 2, Oligarca de la Candelaria, que viene de Tavio en el Creadero San Francisco Monta, Germán Guío. Número 3, Amor Prohibido de la Candelaria, viene de Tavio en San Francisco. Número 3, Amor Prohibido de la Tania, viene de la Tania, de Vélez, Monta, Joan Ferney García. Número 4, Serra Segunda de la Tania, de Girón Santander, Monta, Cristian Rueda. Cambiamos de dirección en el recorrido. Número 5, García de la Tania, Edel Creadero de la Tania, en Vélez y Monta, Daniel Pérez Herrera. Paso, paso, fino colombiano, categoría 62. Paso, paso, dings, detrás de alaña, de Tamar, tenía 59. Fu порядísimo ya militar todas las acciones. Apocalipsis en el creverero nacional. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Paso, punto, paso, paso, paso. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Paso, paso paso. Gracias. Con el número uno, dudoso de panorama. Es atractivo de la pirámide en Señora Bonita de Alejandría, símbolo del ocho, su abuelo materno. Número uno, repite pista, por favor. Con el número dos, oligarca de la Candelaria. Es mito del Líbano, veo en Revolución de la Candelaria, patrimonio del ocho, su abuelo materno. Número tres, amor prohibido de la Tania. Es barba roja de la Tania, en Lucinda de la Tania. El ejemplar que porta el número tres, ustedes lo pueden apreciar como finalizando el primer recorrido sobre la cinta dura, saca dos de sus posteriores de la pista, esta es una condición que el reglamento la establece como descalificante. Debe ser retirada la competencia, le agradecemos por su participación. Número cuatro, Chenra Segunda de la Tania. Es barba roja de la Tania, en Ilusión de la Tania. Es barba roja de la Tania, Zodiaco de la Tania, su abuelo materno. Número cinco, Garfio de la Tania. Es barba roja de la Tania, en Ilusión de la Tania, su abuelo materno. Sin eligencia en formato A, continúan los cuatro ejemplares, nos vamos a las pruebas individuales, con el número uno a su prueba individual, el dudoso de panorama, tiene 124 meses de edad, Zaino, su color, certificado de a su caballo, su registro. Es hijo de atractivo de la pirámide. En señora bonita de Alejandría, símbolo del ocho, su abuelo materno. Daniel Mantilla, veis, es su creador, propiedad de criaderos Doña Andrea, viene de Doña Andrea, en Río Negro, Antioquia, Monta, Anderson Alejandro Cano. Dudoso de panorama con el número uno. Gracias. 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 Y el 1 al 3 de diciembre, la cita es en Girardot, Cundinamarca. Exposición Ejina Grado A que invita a los amigos de ANCA a Girardot, Cundinamarca, la ciudad de las Acacias. Gracias. En dudoso de panorama sus pruebas adicionales el carrerón y la prueba de mansedumbre Pasofino colombiano. Pasofino colombiano con el número dos ingresa al supremo individual oligarca de la Candelaria Saino su color tiene 108 meses de edad es certificado su registro de Azoequinos de la ciudad de Barranquilla es hijo de mito del Líbano veo en revolución de la Candelaria patrimonio del ocho su abuelo materno Jorge Andrés Ejebre su creador propiedad del creadero San Francisco viene de San Francisco en Tavio, Cundinamarca volta Germán Guío Puerto oligarca de la Candelaria con el número dos un representante del ejemplar Navideño de la Arboleda mejor campeón joven campeón joven de Trótica López juzgado el día de ayer acercarse a la mesa técnica un representante del Navideño de la Arboleda en la prepisa de las yeguas de 48 a 60 meses paso fino colombiano de las n beats de la escena una vez la máxima se va a la que va a la esa sensación esa sensación que la hinges unٌ county ... Gracias. Gracias. El hijo de Barbarroja de La Tania en Ilusión de La Tania, Zodiaco de Lusitania, su abuelo materno. Es creado y propiedad de La Tania que viene de Villarroza en Girón, Santander y Monta, Cristian Rueda Contreras. Chendra Segunda de La Tania con el número cuatro. Gracias. 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 Cerra Segunda de La Tania con el número cuatro y con el número cinco presenta su prueba individual. Garfio de la Tania, ser bono su color, 57 meses de edad, certificado de adepaso su registro. 57 meses de edad, es Barbarroja de la Tania, Gemi's Universo de la Tania, Manjar, su abuelo materno, es criado y propiedad del criadero de la Tania, viene de Vélez, Santander y Monta Daniel, Pérez Herrera, Garfio de la Tania con el número 5, la categoría 62, caballos castrados, en el paso fino colombiano. Pérez, ¿qué es lo que se puede hacer? Pérez, ¿qué es lo que se puede hacer? Gracias. En Garfio de la Tania con el número 5, los amigos del sonido, preparamos musiquita popular, ya vamos a hacer cambio de musiquita. Y entre competencias le vamos a subir a la musiquita, mientras no hayan caballos en la pista, ponemos musiquita popular. Musiquita popular. Número 1, Dudoso de Panorama. Número 2, Oligarca de la Candelaria. Número 4, Chenra Segunda de la Tania. Y número 5, Garfio de la Tania, el paso fino colombiano en la graduada de Vélez. Con el fuerte aplauso de todos ustedes. A palco, a palco, a palco. Pero, a este castrado, le entregamos esto, ¿no? Acá lleva algo ahí. Vamos con la categoría D, la yegua de 48 a 60 meses. Vamos a cambiar la música, vamos a poner música popular, una rancherita, vamos a cambiarla. Ya escuchamos mucha música colombiana. Gracias. 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 Un representante del campeón Aznal Belisario. El campeón Aznal Belisario, un representante, por favor, acercarse a la mesa técnica. El resultado de la categoría será explicado por el doctor Javier. Gracias. 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 Número 2, doble paso por la tabla sonora. Número 2, oligarca de la Candelaria. Gracias. 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 Número 5. Nico Garfio de La Tania. Número 5. 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 Número 6. Número 5. Número 5. Número 6. Número 6. Número 6. La genética del paso vino en un solo lugar. Valor del salto 800 mil pesos más envío. Contacto doctora Laura Restrepo, 313-535-4820. En San Gavino Criadero, trabajamos día a día en el bienestar de nuestros ejemplares. En nuestro resort inteligente, brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades de nuestros equinos con decisión, innovación, tecnología, trabajo en equipo, amistad y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criado. Tiollo Colombiano, Eclipse, Cabernet, Radar, Invicto y Kenzo. Equipo ganador y reproductores con genética de élite. San Gavino Criadero, diseña momentos increíbles. Contáctanos, más 57-305-405-6925. Contacto arroba sangavinocriadero.com. ¡Gracias! Al sonido muchas gracias Ok, muchas gracias Le bajamos a la música Al sonido muchas gracias Nos vamos con la categoría Señores jueces Bajémosle a la música Es la categoría de las yeguas De 48 a 60 meses 5 de 7 5 de 7 En movimiento por favor Son yeguas de la primera En frenada con el número 1 Dulce Inmaculada de la Marquesa Categoría 67 Es hija de Dulce Sueño De Lusitania En Aurora De H.H. Pedregal del Conde Su abuelo materno Viene de Arbelá Escundinamarca Monta Diego Armando Nieto Número 3 Soñadora de San Diego Es dulce manantial Del Aljibe En Condesa de los Acantos Dulce Sueño de Lusitania Su abuelo materno Viene de Vélez Monta John René Mateus Número 4 Paz de Cuatro Vientos Paz de Cuatro Vientos Quitémosle el efecto de Revers Que tiene este micrófono Es barba roja de la Tania En Celestial Tercera de Ginebra Misterio de Ginebra Su abuelo materno Monta Jefferson Gámez Número 5 Protectora del Secreto Es barba roja de la Tania En Picardía del Secreto Dulce Electrón del Secreto Su abuelo materno Viene de Chía Monta Juan Diego Hernández Y número 7 JKO Angelical de Alejandría Es JKO Bucanas de las Islas En JKO Bandida de Lusitania Nelo de Montesa Su abuelo materno De Chiquín Quirabo Yacá Monta Yesid Buitrago Hernández Cambiamo de direzione En el recorrido En el recorrido En el recorrido Es el paso fino colombiano Y preparamos caballo De la primera enfrenada Finalizamos el recorrido Vamos a la bahía Uno a uno Iniciamos el paso Por la pista dura Llamamos Con el número uno A Dulce Inmaculada De la Marquesa En el recorrido 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 de la Marquesa Gracias. 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 Ejemplar que porta el número uno, tiene una manifestación de dolencia a nivel del tren posterior, puede ser retirada la competencia, le agradecemos por su participación. Con el número tres, Soñadora de San Diego. En dulce manantial del Aljibe, en Condesa de los Acantos, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Con el número cuatro, Paz de Cuatro Vientos. Es barbarroja de Latania, en Celestial Tercera de Ginebra. Misterio de Ginebra, su abuelo materno. ¡Gracias por ver el video! El secreto es Barba Roja de la Tania, en picardía del secreto, Dulce Electrón del secreto, su abuelo materno. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. ¡Protectora del secreto con el número 5! Y con el número 7 en su premio individual, J.K.O. Angelical de Alejandría. Ejemplar que tiene 48 meses de edad, negro su color. Es el certificado de paso, pista a su registro. Es hija de J.K.O. Bucanas de las Islas. Y en J.K.O. Vendida de Lusitania. Anhelo de Montesa, su abuelo materno. Juan Carlos Ortiz es su creador y propietario. Viene de Alejandría, en Chiquinquirá, Boyacá, Monta. Yesid Buitrago, J.K.O. Angelical de Alejandría, con el número 7. ¡Protectora del secreto! 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 EJKO Angelical del Ingeniería, ingresamos una vez más, por favor. Número 3, Soñadora de San Diego. Número 4, Paz de Cuatro Vientos. Número 5, Protectora del Secreto. Y número 7, JKO Angelical de Alejandría. Ahí están las cuatro yeguas que finalizan la competencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le ofrecemos el fuerte aplauso a esta bonita categoría? ¿Qué tal si lo ofrecemos el fuerte aplauso a esta reacción? ¿Qué tal si lo ofrez acostumbres al fuerte aplauso a esta bonita cousins? Gracias, por favor. ¿Qué tal si lo ofrez賽? ¿Sí? ¿Qué tal si lo que ocurre? Bien. ¿Por favor de la irada? Amén. 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 Tenemos un resultado, la categoría será explicada por el doctor Javier Sarmiento Estupiñán. Lleguas reproductoras en el paso fino entre los cuatro y los cinco años de edad. En esta categoría hay una yegua que sobresale en el grupo por la reunión, por la precisión, por la bonita expresión y por la claridad y la frecuencia de ejecución que maneja en la pista de resonancia. La yegua número cinco, pongámosla en movimiento si es tan amable. Y allí encontramos aspectos de reunión, pero aspectos también de claridad en la pista de resonancia. Cuando vamos a evaluar la rienda, el arreglo de la yegua en la prueba del ocho, encontramos también que gira conservando esa misma postura, ese mismo ritmo. Observemos allí la frecuencia que maneja la simetría en el desplazamiento de cada uno de sus miembros y el mismo trabajo que ella hace tanto en la parte blanda como en la madera. Para esta yegua número cinco, de hermoso conjunto, de bonito fenotipo, de gran presentación, con mucho gusto en la cinta azul del primer lugar. La yegua que sigue en puntajes, una yegua que se asemeja en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la disciplina, yegua número cuatro, pongámosla en movimiento si es tan amable. Esta yegua tiene pulimento, tiene también una buena presentación porque nosotros siempre la escuchamos en esa misma forma, clara en los cuatro tiempos laterales del paso fino. No tiene ese nivel de reunión, miren la postura de la yegua por momentos, abre su ángulo cabeza-cuello, ni la agilidad de la yegua que va a quedar por encima. Pero ha sido una yegua continua, hilada, clara, que en la prueba del ocho también lo hace bien y en la madera expresa un buen volumen en la pisada. La yegua número cuatro es la de la cinta roja del segundo lugar. La yegua número tres es la yegua que sigue en el puntaje, una yegua que también ha estado fina, no tiene el conjunto de las otras yeguas, ni el volumen, ni esa música que escuchamos en la pista de resonancia, pero ha sido una yegua ágil, también de un buen ejercicio y de una buena disciplina. La yegua número tres es la yegua del tercer lugar. La yegua número siete cierra el marcador. No tiene en los aspectos de fenotipo el puntaje de sus compañeras, pero cuando nosotros vamos a escucharla, siempre la escuchamos en la misma tónica, marcando los cuatro tiempos laterales del paso fino. Da ventaja también por el arreglo a la hora de girar en la yegua número siete, la que ocupa el cuarto lugar. Muchas gracias señor juez, es el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera, cinta verde de cuarto lugar para la número siete, JKO Angelical de la Ejendría, la hija de JKO Bucanas de las Islas, en JKO Bandita de Lusitania, Anelo de Montesa, su abuelo materno, propiedad de Juan Carlos Ortiz, que viene de Alejandría, en Chiquín, Quirá, Boyacá, Monta, Yesid Buitrago, cinta amarilla del tercer lugar para la número tres, Soñadora de San Diego, el dulce manantial del Aljibe, en Condesa de los Acantos, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Propiedad de Jaime Zafra, en el cradero San Diego, de Vélez Santander, que monta John René Mateus, cinta roja, segundo lugar para la número cuatro, Espaz de Cuatro Vientos, la hija de Barbarroja de la Tania, en Celestial Tercera de Ginebra, Misterio de Ginebra, su abuelo materno, propiedad de Víctor Raúl Martínez, en el Tesoro de la Peña, en San Antonio, Cundinamarca, monta Jefferson Gámez y la cinta azul. El primer lugar para la número cinco, protectora del secreto, Espaz de Herberroja de la Tania, en Picardía del secreto, dulce el tron del secreto, su abuelo materno, propiedad de Eduardo José González, en el secreto de Chía, que monta Juan Diego Hernández. Felicitación. Música, por favor, mientras ingresamos, Los Caballos. Música, por favor, mientras ingresamos, Los Caballos. Música, por favor, mientras ingresamos, Los Caballos. Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria, a complementar el equipo Candú, el fuerte soplo del viento, que acompaña la torrencial aguacero de Trocha, divisa una tormenta perfecta, que llegará a las pistas. Música, por favor, mientras ingresamos, Los Caballos. 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 ¡Gracias! Buen sonido, muchas gracias, nos vamos con la competencia de los caballos de 48 hasta los 60 meses de edad, brillo para este micrófono por favor, 22, brillo para el micrófono, 22, categoría las 5, 9, 5, 9, son los caballos de 48 hasta los 60 meses de edad, número 2 Búlgari de la ilusión, el hijo de Basquiat de la península, en amanecer de la península, imperial de Santa Gertrudis, su abuelo materno, viene de Río Negro, Antioquia, Monta, Anderson Alejandro Cano, cambiamos de dirección en el recorrido por favor Número 3, Oro Negro, es firmamento de Agua Linda, en mucata de Santa Gertrudis, espejismo de Santa Gertrudis, su abuelo materno, viene de Soga, Amoso, Boyacá, Monta, Fernando Aníbal Pérez Número 4, Aspirante de Villagloria, el sueño cumplido de Villagloria, en tormenta de Alcalá, sublime su abuelo materno, viene de Río Negro, Antioquia, Monta, Lucio Barreto Maceto y con el número 5, Emperador de Hacienda Heinsen, Esquita Sueño de la Soja, en evolución, Melao de Caña, su abuelo materno, viene de Río Negro, Monta, Anderson Alejandro Cano Con el fuerte aplauso de todos ustedes, recibimos la categoría El próximo fin de semana, la cita es en el Socorro Santander, exposición equina, grado A, viernes, sábado y domingo Invita la alcaldesa municipal, la doctora Claudia Porras y Azo Caballos, en el Socorro Santander, con excelente premiación Con el número 2, Es vulgar y de la ilusión El hijo de Basquiat de la península En amanecer de la península, Imperial de Santa Gertrudis, su abuelo materno Con el número 3, Oro Negro Y firmamento de Agualinde en Bucata de Santa Gertrudis Número 4, Aspirante de Villagloria El sueño cumplido de Villa Gloria En tormenta de Alcalá, sublime su abuelo materno Con el número 5, Emperador de Hacienda, Heysen Esquita sueño de la soja de evolución, Melao de Caña, su abuelo materno Se diligencia al formato A Los señores jueces, identifican los ejemplares que continúan El doctor Alejandro Mendoza Rujeles El doctor Javier Sarmiento Estupiñán Y el doctor Daniel Higuita Cardona Continúan en competencia los ejemplares con los números 2, 4 y 5 2, 4 y 5 Muchas gracias A mi ejemplar número 3 por acompañarnos Con el número 2 en supremo individual Es Bulgari de la ilusión Ejemplar que tiene 52 meses de edad Saino su color Con registro certificado De Azocaba, de la ciudad de Medellín Es un hijo de Basquiat de la península En amanecer de la península Imperial de Santa Gertrudis Su abuelo materno Es creado por el criadero La ilusión Propiedad Del criadero Doña Andrea Viene de Doña Andrea En Río Negro, Antioquia, Monta Anderson Alejandro Cano Bulgari de la ilusión Con el número 2 Con el número 3 Con el número 3 Con el número 3 Búlgari de la ilusión Con el número 2 Con el número 4 en supremo individual Aspirante de Villa Gloria Moro, su color, 48 meses de edad He certificado su registro de Azocaba De la ciudad de Medellín El hijo de sueño cumplido de Villa Gloria En tormenta de Alcalá Sublime, su abuelo materno Es creado y propiedad por el criadero Villa Gloria Que viene de Villa Gloria Que viene de Villa Gloria En Río Negro, Antioquia y Monta Lucio Barreto Maceto Aspirante de Villa Gloria Con el número 4 Gracias por ver el número 4 Gracias por ver el número 4 Aguardiente de la ciudad de Medellín Aguardiente Amarillo Aguardiente Amarillo Pionero de los Aguardientes Patrocinador de la categoría Amarillo de Manzanares Amarillo de la ciudad de Medellín Es aspirante de Villa Gloria Con el número 4 Y con el número 5 Es emperador de Hacienda Hensen 48 meses de edad Certificado su registro Esquita sueño de la soja En evolución Melao de caña Su abuelo materno Caballo número 5 Acaba de hacer Un acto de indocilidad Lo cual se constituye Como una falta descalificante le agradecemos su participación, debe ser retirada. Muchas gracias, es la categoría 59 para su formato, señores jueces, en planilla 5 ingresaron 4, nos quedamos con el número 2 y con el número 4, es Bulgari de la ilusión con el 2 y aspirante de Villa Gloria con el número 4 y que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para estos dos ejemplares. Nuestro calendario de exposiciones equinas en el mes de enero, inicia el día sábado 7 de enero en el municipio de Guadalupe Santander, Festival Equino Avalado, domingo 8, en Landazuri Santander, ferias y fiestas, Festival Equino Avalado, 12, 13 de enero, hoy va Santander, ferias y fiestas, exposición equina, grado B, la invitación que hace Azo Caballos, a nuestros eventos feriales. Y el viernes, iniciamos en el Socorro, exposición equina, grado A, con excelente premiación, 10 al 12 de noviembre, invita Claudia Porras, alcaldesa. Últimos cupos en el Socorro, últimos cupos en el Socorro. A partir de mañana, a las 9 de la mañana, las puertas abiertas del Coliseo de Ferias, deben presentar la consignación. El doctor Alejandro Mendoza nos explica. Nos han quedado dos caballos hasta el final de la categoría, dos caballos sin lugar a dudas, de alta calidad, dos caballos finos, claros, de buena línea de trabajo y de muy buen desempeño. Pongámoslos en movimiento, si fuera tan amable, uno tras otro. Siga, Lucio, por favor. Como les decía, son dos caballos que nos cumplen con la modalidad, los dos caballos son finos, los dos caballos son de buena línea de trabajo y de desempeño, pero si ustedes analizan los caballos por el terreno blando y la prueba individual de los caballos, hubo un caballo de mayor solvencia, un caballo que en ningún momento bajó su frecuencia ni bajó el ritmo el caballo al hacer los giros, mientras que el otro caballo bajó un poco su frecuencia, ya cuando ellos van en línea recta sobre la tabla, se oyen los dos caballos de muy buena manera, finos, claros y exactos. También ese mismo caballo que hizo con mayor solvencia la prueba individual, que ahí ustedes lo pueden analizar, qué caballo es más ágil, qué caballo domina mejor el terreno y mantiene la misma solvencia todo el tiempo. Al oírlo sobre la tabla, igual este mismo caballo lo oímos con una mayor frecuencia, con una mayor seguridad y con una mejor potencia en su pisada. El caballo cuatro, primer puesto, el caballo dos, segundo puesto. La cinta azul del primer lugar es para el número cuatro aspirante de Villagloria, el hijo de sueño cumplido de Villagloria en Tormenta de Alcalá, Sublime, su abuelo materno, propiedad de Villagloria, de Villagloria en Río Negro, Antioquia, Monta, Lucio Barreto Maceto, cinta azul, primer lugar. Aspirante de Villagloria, cinta roja de segundo lugar, para el número dos, Bulgari de la ilusión, el hijo de Basquiat de la península, en amanecer de la península, imperial de Santa Gertrude y su abuelo materno, propiedad de Doña Andrea, en Doña Andrea del Río Negro, Antioquia, que monta Anderson Alejandro Cano. Felicitaciones. Rápidamente vamos a hacer la rifa. La ruana del amigo Pajarito, rápidamente. A la primera. Amarillo de Manzanares. Amarillo de Manzanares. El uno no gana. Caín de mi capricho y Torbillón de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables, resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza, el cual llegó para triunfar en las vistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de Dos Aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. Criadero, el paraíso. Nace un... Sí, criadero. Don Elber. Ya era hora que Don Elber se ganara algo. Del 0 al 30. El feliz ganador, Don Elber Tellez. Amarillo de Manzanares. Pionero de los Aguardientes. Amarillo de Manzanares. Amarillo de Manzanares. En planillas, nueve en la pista, ocho. Ocho, ocho, siete. ¿Cuántas entraron? No hay menos. Ocho yegua de sesenta, setenta y ocho meses, categoría sesenta y ocho. ¿Qué tal? ¿Qué tal si la recibimos con el fuerte aplauso que se merece? Con el número uno, es Godiva de la Tania. Que viene de Santa Victoria en Piedecuesta y monta Jesús Alberto Cortesero. Número dos. Odalisca de Montesa. Que viene de Montesa en Tabio, Cundinamarca. Monta. Juan Sebastián de la Guajirita, que viene de Río Negro, Antioquia, monta Néstor Jairo Zambrano. Número cuatro. Casandra de Montesa, que viene de Tabio, Cundinamarca, de Montesa, monta Daniel Ricardo Mendieta. Número cinco. Señora mía de la Soja. En firmamento de Aguelinta en Verdad de la Soja. Tormento de la Guajira, su abuelo materno. Viene de Copacabana, monta Luis Carlos Marín. Número seis. Frida del Tesoro de la Peña, de San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca, monta César Orlando Vaquero. Por favor, señores, nadie ha dicho cambio de sentido. Ok, ok, cambio de sentido. El doctor Mendoza había solicitado el cambio de sentido, ok. Háganme el favor. Están muy junticos. Número ocho. Cascanuez de la Tania. Viene de la Tania, de Vélez, monta Daniel Pérez. Y número nueve, Miel de la Orquídea. Que viene de la Ceja, monta Anthony Rodríguez. Ahí están. Ocho de nueve, las yeguas, categoría 68. A nombre, a nombre de Aguardiente, Amarillo de Manzanares, pionero de los Aguardientes. Gracias. 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 Goli, y número uno, Godiva de la Tania. Gracias. Es Barbarroja de la Tania en Melaza de la Tania, Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Número 2, Toda, Lisca de Montesa. Es Egris de Montesa en Dulce Ranchera de Montesa, Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Con el número 3, Nerva de la Guajirita. Es Tormento de la Virginia, novicia, rebelde de mi capricho, Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Por favor, evitemos un accidente. Los niños que están allá con el dummy de amarillo, por favor, dejarlos quietos. Si están ahora. Es Casandra de Montesa, la hija de dibujo de Montesa, ternura de flor de oro. Gaudí de Montesa, su abuelo materno. Número 5, Señora Mía de la Sonja. Número 5, Señora Mía de la Sonja. El firmamento de Agua Linda en Verdad de la Sonja, Tormento de la Guajira, su abuelo materno. Número 6, Señora Mía de la Sonja. Número 6, Frida del Tesoro de la Peña. Es Barbarroja de la Tania, empezadilla de la abuelita, Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Número 6, por favor, repite pista. Número 8, Casca Nuez de la Tania. Es Barbarroja de la Tania, bonderosa aventurera, fantástico de la querencia, su abuelo materno. Con el número 9, Miel de la Orquídea. De la Tania. Número 9, la Ax 상황. Número 11, Sabrón 12,éd culpé croplamic. Es atractivo de la pirámide en dulce fantasía de paso real, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. En la categoría 68 son las yeguas de 60 hasta los 78 meses, los señores jueces, diligencia en el formato A, allí relacionan los ejemplares que pasan a la segunda parte de la competencia a presentar las pruebas individuales, 8 de 9 en esta parte inicial. 8, 9 de diciembre, la cita es en Nocaima, Nocaima, Cundinamarca, Exposición Ejina, grado B, invita, paso, pista. Guadalupe Santander, el 7 de enero. Continúa de competencia los ejemplares con los números 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Al número 1, muchas gracias por acompañarnos. Amarillo de Manzanares, pionero de los aguardientes. A los amigos de Amarillo de Manzanares, muchas gracias por sus atenciones. Los vamos a la prueba individual con la número 2, Odalisca de Montesa. Ejemplar de color Saino, 68 meses de edad, certificado de adepaso su registro. Es hija de Segric de Montesa, en Dulce Ranchera de Montesa. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno, Jorge Enrique Díaz y Daniel Ricardo Mendieta, sus criadores. Es propiedad de Francisco José Falla y Daniel Ricardo Mendieta. Viene del Quiradero Montesa, en Tavio, Cundinamarca, monta Joan Sebastián Gómez. Odalisca de Montesa con el número 2. Odalisca de Montesa con el número 2. Nerva de la Guajirita, ejemplar que tiene registro certificado de adepaso de la ciudad de Bogotá. Zaino, su color, 66 meses de edad. Es hija de Tormento de la Virginia, inoficia rebelde de mi capricho. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno, Hernán José Maya y Luis Felipe. La Coutire, son sus criadores, propiedad de Joaquín Andrés Campo. Viene del Quiradero Rancho San José, de Río Negro, Antioquia y Monta, Néstor Jairo Zambrano. Nerva de la Guajirita con el número 3. Nerva de la Guajirita. Del 1 del 3 de diciembre, la cita es en Girardot, Girardot, Cundinamarca. Exposición Gina, grado A, imita Anca. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el número 4, presenta su prueba individual, Casandra de Montesa. Tiene 65 meses de edad, castaño, su color. Es certificado de as de paso, su registro. La hija de dibujo de Montesa, en ternura de flor de oro. Gaudí de Montesa, su abuelo materno. Daniel Ricardo Mendieta, su criador y propietario. Viene del Quiradero Montesa. En Tavio, Cundinamarca, Monta, Daniel Ricardo Mendieta. Casandra de Montesa con el número 4. Para el día de mañana, la trocha colombiana, a partir de las 8.30 de la mañana. Charla técnica e iniciamos competencias. 8 de la mañana, charla técnica, 8.30, primera competencia. ②. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Suprema Individual ingresa con el número 5, señora Mía de la Soja, ejemplar de color saino. Tiene 62 meses de edad. Es certificado de pasopista a su registro de Bogotá. La hija de firmamento de Agualinda, en Verdad de la Soja. Tormento de la Guajira, su abuelo materno. Es criada por el criadero La Soja, propiedad del criadero Las Bermudas. Viene del criadero Gloria Amanda. En Copacabana, Antioquia, Monta, Luis Carlos Marín. Señora Mía de la Soja, con el número 5. Pionero de los Aguardientes, Amarillo de Manzanares. Gracias. 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 Señora Mía de la Soja. Gracias. 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 Y con el número 9 a su prueba individual, Miel de la Orquídea. Ejemplar con registro certificado de Aztecaldas de la Ciudad de Manizales, 60 meses de edad. Olor Bayo, hija de atractivo de la pirámide en dulce fantasía de paso real. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Andrés Elías Borrego, su creador, propiedad del creadero Villa Duquesa. Viene de Pesebreras, Anthony Rodríguez en La Ceja. Departamento de Antioquia y Monta, Anthony Rodríguez. Miel de la Orquídea con el número 9, categoría 68, yeguas de 60 a 78 meses del Paso Fino Colombiano. Miel de la Orquídea. Miel de la Orquídea con el número 9. Más, una vez más a la pista por favor, número 2, Odalisca de Montesa. Número 3, Nerva de la Guajirita. Número 4, Casandra de Montesa. Número 5, Señora Mía de la Soja. Número 6, Frida del Tesoro de la Peña. Número 8, Cascanuez de la Tania. Y número 9, Miel de la Orquídea. Ay, 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 qué tal, qué tal si les ofrecemos el fuerte, que se escuche el fuerte aplauso para estas yeguas. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 Hay comparación en este momento junto con los ejemplares, perdón, número 3, número 9, 3 y 9 a prueba de comparación, doble paso por la tabla sonora. Con el número 3, Nerva de la Guajirida. Con el número 9, Miel de la Orquídea. Con el número 9, Miel de la Orquídea. A todas las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde, 5.42 minutos. Estamos en Yeguac de 60 a 78 meses y se nos llenó la casa. Tenemos este coliseo totalmente lleno. Le agradecemos a la Junta Organizadora de la Doctora Angélica María Mateus. Para el día de mañana, 8 de la mañana, charla técnica, 8.30, primera competencia. Y la transmisión a través de suscaballos.com, el líder mundial en la difusión del caballo de paso. Tenemos en directo y a todas las personas que nos siguen, nuestro saludo cordial. Ahí está, ingresen a YouTube, al canal de suscaballos. Ahí está la transmisión. Anderson, Ardesón, formen por favor, Ardesón. Ardesón, formen por favor, Ardesón, formen por favor, Ardesón, formen por favor. Bueno, bueno. Ardesón, formen por favor. Y el próximo viernes la cita es en el Socorro Santander, la tierra comunera. La doctora Claudia Porras, alcaldesa, nos espera para que vivan del agrado A de Vélez. Tres días, viernes, sábado y domingo. Desde mañana a partir de las 9 de la mañana, abrimos las puertas para recibirlo. Los de acá pueden salir para el Socorro. Tres días, estaré sin火. L Nanu. Vamos a waiter. Paso. 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 Gracias. Tenemos comparación con los ejemplares número 2 y número 5. Número 2 y número 5. Con el número 2, Odalisca de Montesa. Número 2 y número 5. Número 5, Señora Mía de la Soja. Número 6. Número 7. Número 6. El doctor Daniel Higuita explica esta competencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La competencia donde todos los ejemplares demuestran alta calidad y que en términos de puntuación tienen una calificación bastante alta. Son detalles que empiezan a marcar la diferencia para los diferentes puestos del marcador final. Ejemplar que porta el número 6, por favor en movimiento. Una yegua de buena condición, de naturalidad en el desplazamiento. Una yegua que a medida que la competencia se va alargando, analicen cómo ella va bajando la cabeza y alarga el tranco de desplazamiento. Esa es la condición que la puso en desventaja, pero un ejemplar que en la parte inicial lució bastante bien. La podemos despedir con el aplauso del público y le agradecemos por su participación. Ejemplar que porta el número 8, por favor en movimiento. A este ejemplar le ocurre algo similar al antes mencionado, después de la prueba del 8, ya no luce con ese mismo nivel de vitalidad, de energía que sí se apreció en la parte inicial de la competencia. Donde se veía con alta frecuencia, con alto ritmo, reitero, ya después de la prueba del 8, alarga el tranco de desplazamiento. Y esa situación la pone en desventaja, la podemos despedir con el aplauso del respetable público y le agradecemos por su participación. Ejemplar que porta el número 4, por favor en movimiento. Una yegua de gran talla, una yegua que en ese aspecto llama la atención en el grupo, de un gran nivel de energía, de un gran nivel de ejecución. Hay que decir las cosas para que queden claras, tuve una falta de sostenimiento, fue nuevamente llamada a la cinta dura y la yegua corrige. Analicen el nivel de ejecución, cómo se impulsa a nivel del tren posterior y cuando se estabiliza, emite una tonalidad con bastante volumen. La colocan en desventaja, esa penalidad, esa condición que tuvo para ella con gusto la cinta de quinto lugar. Se genera un empate técnico entre los ejemplares número 2 y número 5, por favor en movimiento, 2 y 5. La yegua número 2, natural, suave, solvente, estable. Buenos argumentos en el desplazamiento, buena prueba del 8. El ejemplar número 5, la yegua que llama la atención por el fenotipo, la condición corporal con volumen en su pisada, una yegua que demuestra gran nivel de energía. Se va a esa comparación, ¿qué se observa? Hay un ejemplar que en términos de ejecución fue más estable en ambos recorridos sobre la cinta dura. El otro ejemplar tuvo algunas alteraciones en el ritmo, eso la pone en desventaja. Tercer puesto, ejemplar que porta el número 5. Cuarto puesto, ejemplar que porta el número 2. Los ejemplares número 3 y número 9. Y quiero iniciar, pongan ambos ejemplares en movimiento, por favor. Y quiero empezar diciendo que en la condición del juzgamiento hay que apreciar todas las etapas. Hay que ser consecuentes con lo que se observa frente con lo que se escucha. Se hace necesaria esa comparación porque en ambos ejemplares hay altísima frecuencia, hay altísimo ritmo, hay gran nivel de ejecución. Vamos a esa comparación y hay que ser consecuente, reitero, con lo que se observa y se escucha. Y hay un ejemplar que sobre la cinta dura, por el volumen en la pisada y por la precisión en la marcación del andar, hace la diferencia en la competencia. Primer puesto, ejemplar que porta el número 3. Segundo puesto, ejemplar que porta el número 9. Muchas gracias, señor juez. Ahí está el resultado de la categoría de la yegua de 60 a 78 meses. Vamos sacando celulares, vamos sacando celulares. Vamos a prender la linterna porque vamos a hacer un video que vamos a volver viral en las redes de Azo Caballos. Por favor, vamos sacando celulares, vamos encendiendo la linterna. Cinta blanca de quinto lugar para la número 4. Casandra de Montesa, en dibujo de Montesa, en ternura de flor de oro, Gaudí de Montesa, su abuelo materno, propiedad de Daniel Ricardo Mendieta, en tabio de Montesa, monta Daniel Ricardo Mendieta, verde de cuarto lugar. Para la número 2, Odalisca de Montesa, en dulce ranchero de Montesa, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno, propiedad de Francisco José Falla, de Montesa y monta Jonathan Sebastián Gómez. Esa amarilla de tercer lugar para la número 5, Señora Mía de la Soja, en firmamento de Agua Linda, en verdad de la soja, tormento de la Guajira, su abuelo materno, propiedad de la Bermuda. Es monta Luis Carlos Marín Rojas, segundo lugar, número 9, Miel de la Orquídea. Es atractivo de la pirámide en dulce fantasía de paso real, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno, monta Anthony Rodríguez. Azul, primer lugar, ahí está, la número 3, Nerma de la Guajirita, estormento de la Virginia, en novicia, rebelde de mi capricho, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno, propiedad de Joaquín Andrés Campo, monta Néstor Jairo Zambarano. Música, por favor, a los amigos del sonido, vamos a subirle a la música, vamos a subirle a la música, ahí está. Y don Anderson, ahí está don Anderson, nos va a indicar todas las personas, todas las personas, vamos a sacar el celular. Criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Música Hemos formado, a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Música Criadero el paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Música Preparen y abróchense los cinturones, porque llegó de nuevo. El amor de la disculpa a república dominicana. El hijo de prestigio de la creencia en la metralleta, llega desde Colombia para dejar su huella con toda la raza, finura y esplendor de los cuatro tiempos. Música 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 Encuentra a tenor en república dominicana en el rancho coronado en Jarabacoa. Música No dejes pasar esta oportunidad que te ofrece el criadero la disculpa con su reproductor tenor de la disculpa. Música Para información, más 1-809-393-9613, más 1-809-393-9613, más 1-809-393-9613, finó, finó señores, tenor de la disculpa. Música Un exclusivo trochador, nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución y exuberante belleza. Un caballo noble y potente, que en sus primeras presentaciones, brilló como los grandes. Criadero Candú, casa de exclusivo. Música Criadero La Samaria, ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros dos reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del trote y el galope, e impecable de La Samaria. Otro multicampeón joven de silla. Música Criadero La Samaria Te presentamos la aplicación para adquirir y mejorar la genética de tu criadero. Accede al catálogo, participa en las subastas equinas y recibe muchos más beneficios por hacer parte de esta comunidad. Descarga ya la app La Marquesa Subasta Online, disponible en Play Store y App Store. Natural Fertility El óptimo desempeño reproductivo va de la mano de una suplementación inteligente. En Natural Veterinary buscamos mejorar parámetros reproductivos, aumentar el proceso de fertilidad en machos y hembras, aumentar porcentajes de preñez y que tus ejemplares tengan gestaciones sanas. Por esta razón, Natural Fertility es el mejor suplemento para tus animales. Con Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo. Para aquellos con sangre de campeón, pódium con hojuelas de maíz extruido para mayor digestibilidad y salud intestinal. Tiene alto contenido de aceites vegetales como fuente de energía. Cuenta con inclusión de minerales orgánicos, tiamina y biotina y es el alimento ideal para equinos que desempeñan actividad de alta a moderada intensidad. Suministra a razón del 1 a 1.25% del peso vivo dependiendo del estado físico, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. X-Shure, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de tus equinos. X-Shure Alzada, el tratamiento inyectable que revolucionó el crecimiento de los potros con problemas de alzada y hoy ha devuelto las ilusiones a cientos de criaderos. X-Shure Alzada, no contiene hormonas ni efectos secundarios. X-Shure Robustec, tu caballo ganará peso rápidamente con este suplemento oral, sus bases de omega 3, omega 6 y su alta palatabilidad te ayudarán a tener a tu caballo como siempre lo soñaste. X-Shure Potros, suplemento oral especialmente diseñado para potros antes, durante y después del destete. Le proporciona a tu potro todos los nutrientes que deja de recibir de la leche materna y que requiere para un correcto crecimiento adicionado con lisina y proteína de soya. X-Shure Yeguas, aporta los nutrientes tanto a la yegua y al potro gestante y la prepara para el gasto energético que conlleva el parto y la lactancia, proporcionando leche de excelente calidad y manteniendo su estado corporal. X-Shure, el secreto de los grandes. Encuéntranos en www.xshure.com.co y arroba X-Shure Colombia. Además, en la línea 329-604-8401. En la Florida, vivimos la pasión del caballo criollo colombiano. Es por esto que le damos gracias a Dios de darnos la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, señores jueces, categoría número 60 para sus formatos. En planilla 7 caballos, 4 a la pista, con el número 1, Elemento de la Guajirita. Es del creadero Gloria Amanda en Copacabana, monta Luis Carlos Marín. Número 5, Amaretto de Montesa. Es Matiz de Montesa. En Dioselina de Montesa de Montesa monta Daniel Ricardo Mendieta, número 6. Invito de la ilusión, el dulce Jesús mío de Santo Domingo. En Sublima Historia cambiamos de dirección en el recorrido. Viene de Caballos la Santa María, monta César Augusto Zuluaga, número 7. Sultán de Villarosa, que viene de las Marías, J.D. En Los Santos, monta Mauri, Enrique Cantero. A nombre, a nombre de Amarillo de Manzanares, pionero de los Aguardientes. A nombre, a nombre, a nombre, a nombre, a nombre, a las Marías, de las Marías. 1, 2 y 3 de diciembre, la cita es en Girardot, Cundinamarca, exposición equina grado A, a nombre de Anca. Finalizamos el recorrido, vamos a la bahía y de número menor a mayor iniciamos el paso por la pista dura. Gracias. 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 el número uno es Elemento de la Guajirita es es quinto elemento de Paso Hondo en Novicia Rebelde de mi Capricho Dulce Sueño de Lucidania su abuelo materno Luis Carlos Marín su montador con el número cinco Amaretto de Montesa es Matis de Montesa Grandiocelina de Montesa Tormento de la Virginia su abuelo materno con el número seis invito de la ilusión armonio es un número abuelo que es un número abuelo aproximadamente El dulce Jesús mío de Santo Domingo en sublime historia, sublime de Doña Lola, su abuelo materno. Con el número 7. El presidente Sultán de Villarroza. Y el Jordan de JN en ilusión de Villarroza. Patrimonio del 8, sublime de Doña Lola. Se diligencia el formato A por parte de los señores jueces donde identifican los ejemplares que continúan. Continúan en esta hora a las personas que siguen la transmisión de suscaballos.com en el canal de YouTube. Nuestro saludo cordial al amigo Carlos Duarte y la amiga Carolina Rivera. Dependencia 1, 5, 6 y 7. Uno. Los cuatro caballos y nos vamos a las pruebas individuales. Con el número 1. Es elemento de la Guajirita. Ejemplar que tiene 75 meses de edad, Zaino su color. Es el certificado de su registro de silla de la ciudad de Medellín. Es quinto elemento de Paso Hondo en novicia rebelde de mi capricho. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Hernán José Maya Cadavid, su criador. Propiedad del criadero Gloria Amanda. Viene de Gloria Amanda en Copacabana, Antioquia, Monta, Luis Carlos Marín. Elemento de la Guajirita con el número 1. Gracias. 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 Ese elemento de la guajirita con el número uno, paso fino colombiano. Con el número cinco, presenta a Suprema Individual Amaretto de Montesa, ejemplar que tiene 63 meses de edad, bayo su color, es certificado de haz de paso su registro, el hijo de Matriz de Montesa, en Dioselina de Montesa, Tormento de la Virginia, su abuelo materno, Daniel Ricardo Mendieta, su creador y propietario, viene del criadero Montesa, en Tapio, Cundinamarca, Monta, Daniel Ricardo Mendieta. A los amigos de la transmisión, nuestro saludo cordial ahí en el canal de YouTube de suscaballos.com. Al amigo Carlos Duarte y Carolina Rivera, desde la comodidad de sus hogares, por suscaballos.com, el líder mundial en la difusión del caballo de paso. El líder mundial en la difusión del caballo de paso. El líder mundial en la difusión del caballo de paso. ¡Ah! ¡Ah! Amaretto de Montesa con el número 5. Amaretto de Montesa con el número 6. Amaretto de Montesa con el número 6. Amaretto de Montesa con el número 6. Cerrada las inscripciones en el Socorro Santander. Nos vemos viernes, sábado y domingo, si Dios lo permite. Y del 1 al 3, en Girardot, Cundinamarca en el mes de diciembre, la exposición Gina, grado A. Amaretto de Montesa con el número 6. 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 Bioconcentrados y equinós Nutrición Avanzada Alianza Estratégica A equinós de Juan David Niño Nuestro saludo cordial Patrocinador de la exposición equina Equinós y bioconcentrados Con su producto BioGalope Con el número 7 en su prueba individual Sultán de Villarosa Castaño, su color 61 meses de edad El certificado de Asocaballos de Bucaramanga Su registro El hijo de Jordan de JN En ilusión de Villarosa Patrimonio del 8, su abuelo materno Rosaura Ordóñez Es su creadora propiedad de Hiperagro Ganadero Viene de las Marías J.D. En Los Santos, Santander, Monta Amaury Enrique Cantero Sultán de Villarosa Con el número 7 categoría 60 Caballos De 60 a 78 meses En el Paso Fino Colombiano A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino A los amigos que están en el Paso Fino Están pegados a la transmisión de suscaballos.com. Nuestro saludo cordial, amigo Héctor Elín Jaimes, que se encuentra allá, allá en su casa, viendo suscaballos.com. Nuestro saludo cordial. El Sultán de Villarosa, número 7. Ingresamos una vez más, por favor, si son tramables. Número 3, número 1, Elemento de la Guajirita. Número 5, Amareto de Montesa. Número 6, Invicto de la Ilusión. Número 7, Sultán de Villarosa, paso fino colombiano, a nombre de Amarillo de Manzanares, pionero de los Aguardientes. Número 6, Amareto de Montesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Augusto Zuluaga. Felicitaciones, cinco minuticos mantenimiento, música y ya regresamos. Buena música, por favor. Buena música, por favor. Buena música, por favor. Los ancestros. Lo invitamos a contagiarse de nuestra pasión. Inviertes en un legado. Mansur, el hijo de dos fuera de concurso y campeones nacionales. Hoy la calidad de sus hijos en los tres andares diagonales lo perfilan como uno de los caballos más importantes del país en la reproducción. Adquiere ahora el servicio de Mansur. Criadero Las Marías J.D. Las Marías J.D. Criadero El Paraíso Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado a lo largo de diez años caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero El Paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Señora mía de la soja, una yegua refinada con una belleza única e impactante, destacándote entre las demás por tu gran calidad, arreglo y comportamiento. Eres el sueño de todo hombre, poder tener una señora en todo el sentido de la palabra. Criadero Gloria Amanda Criadero La Carolina Desde que nacimos nos proyectamos como un criadero de talla internacional. Hoy estamos empezando a recoger frutos de nuestro esfuerzo y sacrificio para seguir creciendo. Todos nuestros productos en nuestras sedes de Colombia y Panamá están a su disposición y alcance. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la carolina criadero. Pasos de gigante Escuela de chalanería en la sabana de Bogotá. Contamos con Estimulación temprana de dos a cuatro años Programas recreativos a partir de los cuatro años en adelante Programas competitivos a nivel nacional e internacional a partir de los cuatro años de edad Cabalgatas rumberas y ecológicas Pasos de gigante Pioneros en emociones Desde niños hemos creído en ejemplares diseñados con amor, entrega, disciplina y sobre todo un respaldo genético con sangre de campeones. Somos una joven casa equina que ya ha construido productos de alto nivel y que poco a poco demostrará en las pistas que el camino recorrido ha sido un éxito. Criadero Samaranda Pasión y Genética Omega de Villa María ejecuta el andar con elasticidad y franqueza en la pisada. Ha sabido ser uno de los mejores ejemplares del mundo. Su linaje genético permite a sus hijos ser portadores de registros de plata en la troya colombiana. Luz de luna de Villa Juliana Rápida, potente, franca y de hermoso fenotipo. Criadero Villa Juliana Aportamos Genética con responsabilidad. Nace una familia caballista asentada en el Valle del Cauca. La familia García vive en torno al caballo. Bendecido de la caprichosa. Galilea de la perla. Mistura de la betulia. Prodigioso del castel de las flores. Forman la familia García. Unidos somos más y mejores. Sabías que en X-Shure, además de contar con el acelerador de crecimiento para potros con problemas de alzada, hemos desarrollado una completa línea de suplementación para cada necesidad y para cada etapa de tus caballos, potencializando su desarrollo, su rendimiento, su salud, su bienestar y su belleza. Conoce más sobre todos nuestros productos en www.xshure.com.co Síguenos en Instagram, arroba X-Shure Colombia para conocer cientos de testimonios de caballistas como tú. O si necesitas asesoría personalizada, escríbenos a nuestro WhatsApp 319-604-8401. Somos X-Shure, el secreto de los grandes. En cada amanecer de estas tierras del Gran Risaralda, hemos construido paso a paso nuestros sueños. Estrellita de John Sinú, duquesa de John Sinú, hechicera de las blancas, niña bonita de la Alhambra, con crías de calidad, sumado a nuestro futuro campeón de la trocha y galope, Hidalgo de John Sinú, criadero John Sinú en busca de la perfección. Hola, bienvenidos a Quinoferta. En nuestra tienda puedes encontrar muchos productos para ti y tu caballo, alfombras, aperos de cabeza, sillas, suplementos y lo mejor es que te llegue a tu casa o a tu criadero. Encuéntranos en Instagram, Facebook o TikTok como arroba equinofertas. Escríbenos al 317-46-55-199 si requieres de alguno de nuestros accesorios. En la vida las cosas tienen sentido, valor y prestigio. Al final del sendero esperamos conseguir nuestros más profundos sueños. Canta y no llores. Y Rocío son el fruto del conocimiento, la experiencia y una labor heredada de mi familia caballista. Criadero San Carlos, con fe. Para caballos con requerimientos especiales en cuanto a su cuidado nutricional, Rio Horse Care contiene bajo nivel de almidón y fibras de alta digestibilidad que resultan en un bajo índice glicémico para el manejo del síndrome metabólico y la prevención de la aminitis. Contiene ingredientes de alto valor nutricional como glutamina, arginina, L-carnitina, aceites vegetales y simbióticos para promover una óptima condición corporal y desempeño. Ofrece entre el 0.75 a 1.5% del peso vivo. Repartidos en mínimo 3 raciones al día. No más de 2 kilos por cada ración. Centro de eventos Hangar 777 para grandes eventos. 2.300 metros cubiertos en Tabio, Cundinamarca. Ideales para la realización de sus ferias equinas, ganaderas, conciertos masivos y mucho más. Nuestra alianza con la Hacienda Casafranco, Premio Nacional de Arquitectura, nos permite ofrecer salones con capacidad variada, además de espacios de esparcimiento deportivos y familiares. Nuestro compromiso es acompañarte con calidad y responsabilidad, supliendo las necesidades nutricionales de tus ejemplares. Con Natural Grow y su exclusiva fórmula, les aseguras un adecuado crecimiento, desarrollo y performance. Tus ejemplares se merecen lo mejor. Por eso Natural Veterinary te acompaña y da seguimiento a cada uno de los requerimientos de los animales. Con Natural Grow y Natural Veterinary, hacemos parte de tu equipo. Con la ilusión de una fantasía, así llegaste a San Gavino Criadero. Genso, hijo de los dos más grandes exponentes de la trocha. Gitana de los Acantos y Onix fuera de concurso. El potro que está revolucionando la trocha. San Gavino Criadero, diseña momentos increíbles. Criadero, el paraíso. Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado, a lo largo de 10 años, caballos criollos colombianos. Que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero, el paraíso. La esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Criadero Altamira, paso fino de alta genética. Hemos diseñado un criadero con cruces de alto nivel. Arrojo de San Isidro, orgullo mundial del paso fino. Se ha destacado en las pistas más importantes del país y que hoy nos deja su semilla con crías extraordinarias. La tradición de mi familia hoy es un gran sueño hecho realidad. Criadero Castillo Grande, nace de un sueño familiar, donde el amor y el respeto por el caballo son nuestra base fundamental. Estamos ubicados en la Sabana de Bogotá, buscando la excelencia día a día. De la mano de nuestro equipo de trabajo, queremos presentarles a la caballada nacional, nuestros dos reproductores, Imperio de Castillo Grande y Resplandor de Lamparo. Criadero Castillo Grande. El trote y el galope, tiene un sello inigualable. Tigre de 3A, el reproductor que llegó a quedarse e imponerse como el prototipo de este hermoso andar. Recuperando la cadencia, suavidad, ritmo y elasticidad que exige hoy la afición. Criadero Dana Paola. Geochic, devolviendo vida a nuestros suelos. Geochic es fertilizante orgánico mineral con una poderosa fuente de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y un alto contenido de materia orgánica que estimula el crecimiento y la productividad de las plantas a través de la potencialización de las propiedades del suelo. Pruébelo y devuélvale vida a sus suelos. Contáctenos al DM arroba geochic1 o al 317-681-8253. Con gusto lo asesoramos. Soñador de San Marcos Caballo de hermoso fenotipo Campeón en grandes pistas del país Un sueño de paso fino colombiano Titán En sus movimientos observamos a su corta edad una frecuencia en la trocha acompañada de compensación y calidad en su pisada Todo esto acompañado de un gran fenotipo como cualidades importantes de un futuro reproductor de la trocha colombiana Criadero Candú Usted también es de los que compra caballos por redes sociales Vamos a ver si no somos los únicos y hoy en la Copa América hagamos una encuesta A veces, pero pues creo que hay formas más seguras y fáciles Sí, se encuentran muy buenas ofertas No, a mí me parecen mejor las aplicaciones destinadas al comercio equino Hay que tener en cuenta que existen ciertas aplicaciones que nos generan mayor seguridad por donde vamos a poder confiar y comprar nuestros caballos Yo creo que sí, hay una alternativa buena para uno vender, comprar y subastar caballos Antes lo hacía, pero ahora prefiero esperar subastar en la aplicación del Criadero La Marquesa Yo prefiero usar la aplicación del Criadero La Marquesa Comprar caballos ahora es mucho más fácil y seguro con la aplicación del Criadero La Marquesa Yo por lo menos ya voy a empezar a buscar el mío Criadero Canidú A casa han llegado yeguas como la protagonista Amatista de Sierra Nevada Valenciana de la Gloria LM Papeleta Exclusivo de Dos Aguas Titán de San Sebastián Y Tormenta Perfecta Síguenos en nuestras redes Contacto 323-572-6300 Hoy tenemos el orgullo de haber creado un reproductor que representa los años de conocimiento y labor finura, belleza, claridad, frecuencia, aplonos y una genética que reúna a los más grandes del Paso Fino Alto Voltaje El caballo que marcará el camino del Paso Fino Superior En nuestro Criadero AIC estamos llegando a diferentes países del mundo llevando animales de altísima calidad con la mejor concentración de raza los mejores movimientos y una selección cuidadosa de nuestro caballo criollo colombiano Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos Criadero AIC Marquesino de la Tomasa Un caballo completo Hijo de elegido de la Virginia ensayonara de la Tomasa Abuelo materno cónsul de gran dinastía Raza Fenotipo Elegancia Firmeza en la pisada Quietud en el anca Marquesino de la Tomasa Del Criadero Monte Carlo En Río Negro, Antioquia Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad Y Brio Adultos los tiene todos Presentación texturizada Maíz extruido Alta inclusión de aceites vegetales Con simbióticos y antioxidantes Suministra razón del 1 al 1.25% del peso vivo Repartidos en mínimo 3 raciones al día No más de 2 kilos por cada ración Siempre debes ofrecer forraje y agua a voluntad Y Brio sale según indicaciones Prio Adultos para darle rienda suelta a toda su energía En Puerto Boyacá Esfuequina Grado B 2023 En su versión número 11 Con los mejores ejemplares del país Sábado 11 y domingo 12 de noviembre Comparta en familia Y conozca nuestro nuevo centro de eventos Esfuequina Grado B 2023 Los mejores ejemplares Excelente premiación en todas las categorías Y para el remate de las ferias Artista invitado Hernán Gómez Invita Administración Municipal Consejo Municipal Apoya Creaderos Cerritos Asocaboy Fedequinas Colombia Otros Boyacá Y Corporación Cianco Puerto Boyacá Tierra de Bendiciones ¡Te esperamos! Desde pequeños el amor y la pasión por los caballos Nos hacía soñar con poder algún día Tener un criadero de talla internacional Iniciando en Ecuador Y ahora con nuestra sede en Colombia Estamos materializando este sueño Seleccionando campeones con respaldo genético y extraordinaria calidad En el Criadero Gloria Amanda soñamos con poder dejar huella en el caballo de paso y poder dejar un hermoso legado Criadero la Ponderosa Tiene el gusto de presentarles a Dulcísimo de la Ponderosa El hijo de dulce sueño de Lusitania fuera de concurso En Tormentosa de la Tesalia Abuelo materno Tormento de la Virginia La genética del paso vino en un solo lugar Valor del salto 800 mil pesos más envío Contacto Doctora Laura Restrepo 313-535-4820 En San Gavino Criadero Trabajamos día a día En el bienestar de nuestros ejemplares En nuestro resort inteligente Brindamos las mejores condiciones para potencializar las capacidades De nuestros equinos con decisión Innovación Tecnología Trabajo en equipo Amistad Y la unión que caracteriza a los amantes de esta hermosa pasión por el caballo criollo colombiano Eclipse Cabernet Radar Invicto Y Kenzo Equipo ganador Y reproductores con genética de élite San Gavino Criadero Diseña momentos increíbles Contáctanos Más 57 305 405 69 25 Contacto Arroba San Gavino Criadero Punto com Arroba Pues Si A Lo Esta U Un día la sueñas, un día la logras. Ha llegado una potranca extraordinaria a complementar el equipo Candú, el fuerte soplo del viento que acompaña al torrencial Aguacero de Troya, divisan la tormenta perfecta que llegará a las pistas en este 2023. El primero Candú. Caín de mi capricho y Torbillón de Barcelona. El resultado, un potro con todas las características deseables. Resaltando su belleza, calidad, tren posterior, brío y nobleza. El cual llegó para triunfar en las pistas y dejar una estirpe de campeones. Cuento de Dos Aguas, el reproductor que tu criadero está esperando. Criadero. Al personal de mantenimiento, muchas gracias. Señoras y señores, ahí está la categoría de las yeguas reproductoras entre 78 y hasta los 100 meses de edad del paso fino colombiano. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ofrecemos el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes? Con el número uno, es Obsesión de San Cayetano, que viene de San Cayetano en Río Negro, Antioquia, Monta. Anderson Alejandro Cano. Número dos. Dulzura Veleña de las Juanas. Esmito del Líbano, veo en Samaritana del Aljibe. Viene de Vélez, Monta. Eder Julio Espina. Número cuatro. Atrevida de la Tania. El Barbarroja de la Tania en Anaso de la Tania, cortesano de la Petrina, su abuelo materno. Viene de Vélez, Monta. Daniel Pérez. Número cinco. Estrella de la Fortuna de San Carlos. Viene de San Carlos en Duitama, Boyacá, Monta. Carlos Andrés Pérez. Número seis. Cuando cambiamos de dirección en el recorrido a Maltea del Milagro. Viene de Normandía, en Río Negro, Monta Luis, Alejandro Ruiz. Paso fino colombiano a nombre de Bioconcentrados y Equinós. Nutrición avanzada. Tomamos dirección, Bahía, si son tan amables. Nos preparamos para el doble paso por la pista dura. Y la invitación para que también nos sigan a través del Facebook de la Alcaldía Municipal, Angélica Mateos, que estamos transmitiendo nuestra exposición equina a través del Facebook de la página de la alcaldesa Angélica Mateos. Ahí, en Facebook, también estamos con la transmisión. Esa obsesión de San Cayetano con el número uno. Es dulce sueño de Lusitania, en Cleopatra de San Nicolás. Ejemplo de la Luisa, su abuelo materno. Con el número dos, Dulzura Veleña de la Juana. Es mito del Líbano, veo en Samaritana del Aljibe. Héroe del milagro, su abuelo materno. Llegó a número dos, no se encuentra marcando el paso fino por laterales en cuatro tiempos. Se le agradece su participación, se encuentra fuera de modalidad. Con el número cuatro, Atrevida de la Tania. Es barba roja de la Tania, en Anasos de la Tania. Cortesano de la vitrina, su abuelo materno. Ejeplar con el número cuatro, repite pista, por favor. Es barba roja de la Tania, en Anasos de la Tania. Número cinco, Estrella de la Fortuna de San Carlos. Gracias. 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 Es estrella de la Fortuna, la hija de Tormento de la Virginia, en Tsunamita de la Emeralda, la satélite de Providencia, su abuelo materno. Número seis, Amaltea de Milagro. Gracias. Gracias. Es amaritano de la selecta, en luna llena de milagro. Portal de la Luisa, su abuelo materno. Gracias. 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 Continúan en competencia los ejemplares uno, cuatro, cinco y seis. Iniciamos las pruebas individuales con el número uno, Obsesión de San Cayetano, ejemplar con registro certificado, Deas de Occidente del Valle del Cauca, Saino, su color, noventa y ocho meses de edad, en Dulce Sueño de Lusitania, en Cleopatra de San Nicolás, ejemplo de la Luisa, su abuelo materno. Escriado por el gradero San Cayetano, propiedad del gradero Doña Andrea. Viene de San Cayetano, en Río Negro, Antioquia, Monta, Anderson Alejandro Cano. Obsesión de San Cayetano con el número uno. Estamos en la competencia de las yeguas de 78 a 100 meses de edad. Preparamos caballos de 78 a 100 meses. Paso fino colombiano. Mañana, ocho de la mañana, charla técnica, ocho treinta. Primera competencia, la trocha colombiana. Es Obsesión de San Cayetano con el número uno. Primera competencia, dividida de protección. Y después, las dos stagejabalas y diezgan de todo uno. Más HD, la arteroil, ya está lista? Ikerja, buena plaza se baja. Queda la жд sons gluten. Cuenta días, guardians, los的时候 lik pes verlieren los mantenimientos. Con el número 4 en su prueba individual, Atrevida de la Tania, Saino, su color, 90 meses de edad, es certificado desde paso su registro, la hija de Barbarroja de la Tania, en Anasso de la Tania, cortesano de la vitrina, su abuelo materno, es criada y propiedad del criadero de la Tania, viene de la Tania, de Vélez Santander y Monta, Daniel Pérez Herrera, Atrevida de la Tania con el número 4. Atrevida de la Tania, Esa Atrevida de la Tania con el número 4. Atrevida de la Tania con el número 4. Ingresa su prueba individual con el número 5, Estrella de la Fortuna de San Carlos, ejemplar de color Saino, tiene 87 meses de edad, es certificado de potros del departamento de Boyacá, su registro, la hija de la Tania, su abuelo materno, su abuelo materno, Carlos Julio Rivera, es su criador y propietario, viene del criadero San Carlos, en Duitama, departamento de Boyacá, Monta Carlos Andrés Pérez. Estrella de la Fortuna de San Carlos con el número 5. Estrella de la Tania 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 con el número 6. Estrella de la Tania con el número 5. Estrella de la Tania con el número 5. Estrella de la Tania con el número 5. Estrella de la Tania con el número 6. 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 Gracias. Gracias. Esa baltea de milagro con el número 6, próximo 10, 11 de diciembre, Moniquirá, Boyacá, exposición equina, grado B. Son las yeguas de 78 a 100 meses, número 1, Obsesión de San Cayetano, número 4, Atrepida de Latania, número 5, Estrella de la Fortuna de San Carlos y número 6, Amaltea de Milagro. Ahí están las cuatro yeguas que finalizan la competencia con el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes. Gracias. 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 concepto de esta competencia. Categoría de las yeguas de 78 y hasta los 100 meses. Cinco ejemplares ingresan a la competencia, cuatro de ellas para el marcador final. Ejemplar que porta el número cinco, por favor en movimiento. Esta es una yegua que tiene dos facetas en la competencia. La primera faceta cuando se analiza en el ejercicio en línea recta, ahí se ve en ella gran velocidad, gran frecuencia y que sobre la cinta dura tiene una gran expresión auditiva, con volumen, con precisión, con claridad. La otra faceta es cuando ella va a la prueba del ocho, ya no demuestra esos mismos argumentos de agilidad, de velocidad, tiende a disminuir la frecuencia y el ritmo. Esa es la condición que se le penaliza. Con gusto para ella, la cinta de cuarto lugar. Ejemplar que porta el número cuatro, por favor en movimiento. Este ejemplar en la parte inicial de la competencia, tuvo algunas alteraciones en el ritmo. A medida que la competencia avanza, se torna con mayor seguridad, mayor confianza y termina con muy buena ejecución del andar, con ritmo, con reunión, con naturalidad, solvencia, suavidad. Son argumentos que también se encuentran en ella. Un ejemplar que tiene una prueba del ocho más correcta que el ejemplar antes mencionado. Reitero, esa parte inicial de la competencia es la que se le penaliza. Con gusto para ella, la cinta de tercer lugar en la competencia. Ejemplares número uno y número seis, por favor en movimiento. Son los ejemplares que tienen la mayor puntuación en la competencia. Los ejemplares que desarrollan mayor frecuencia, mayor ritmo. Que cuando van sobre la cinta dura, tienen la posibilidad de ejecutar el andar con un mayor número de batidos en relación al espacio de avance. A eso hay que agregarle que cuando van a la prueba del ocho, mantienen esa intensidad, mantienen ese ritmo en la ejecución. ¿Dónde está la diferencia? Hay un ejemplar que ya después de la prueba del ocho, y aprecienlas en este momento, va alargando el tranco de desplazamiento, mientras que la otra yegua se mantiene con los mismos argumentos de reunión, manteniendo la frecuencia, manteniendo el ritmo. La cinta de primer puesto es para el ejemplar que porta el número seis. Segundo puesto, ejemplar que porta el número uno. Muchas gracias, señor juez. Y el resultado de la categoría es el siguiente. Cinta verde de cuarto lugar para la número cinco, estrella de la fortuna de San Carlos. La hija de Tormento de la Virginia en Tsunamita de la Esmeralda. Satélite de Providencia, su abuelo materno, propiedad de Carlos y Julio Rivera, en el criadero San Carlos de Duitama, que monta Carlos Andrés Pérez. Cinta amarilla de tercer lugar para la número cuatro. Atrevida de la Tania, barba roja de la Tania, enanazo de la Tania. Cortesano de la vitrina, su abuelo materno, propiedad de la Tania, de Vélez Santander, que monta Daniel Pérez. Roja de segundo lugar para la número uno, obsesión de San Cayetano. El dulce sueño de Lusitania en Cleopatra de San Nicolás, ejemplo de la Luisa, su abuelo materno, propiedad de Doña Andrea, que viene de San Cayetano, monta Andrés Alejandro Cano. Y azul de primer lugar para la número seis, Amaltea de Milagro, la hija de San Maritano, de la Selecta, en luna llena de milagro, portal de la Luisa, su abuelo materno. Paraíso. Nace un criadero con pasión, dedicación y genética de campeones. Hemos formado, a lo largo de diez años, caballos criollos colombianos, que hoy nos deleitan a través de su elegancia en cada paso y su mirada llena de nobleza. Criadero, el paraíso, la esencia de la nobleza y la belleza criolla colombiana. Criadero, el paraíso, la� a aveja licenciado, y la either Criadero, la empresa duplicateada de Mistrícula Util shocka esa postura. En la categoría 61, 6 de 7. Con el número 1, Palomo de la Conquista, es Rancho de San Valentín. Viene de Rancho de San Valentín, en Cota, Cundinamarca, Monta, Marlinson, Mona. Número 2, Contribuyente del Guaidela, del Guaidela en Moniquirá, Monta, John Alexander Pineda, número 3, Fantasma de la Marquesa. Viene de la Marquesa, en Teno, Cundinamarca, Monta, John Freddy Ramírez, número 4, Turbo de Villa Juliet. Viene de JM, Monta, Carlos Fernando Castillo, número 5, Salvador de Cuatro Vientos. Viene del Tesoro de la Peña, en San Antonio, Cundinamarca, Monta, César Orlando, Maquero. Y número 7, Fierre de Tresbal, es Comodoro de la Herradura, en intriga de Villaflor, Resplandor de Montana, su abuelo materno. Viene de Paipa, Monta, Jaime Camargo. Cambiamos de dirección en el recorrido, señores montadores. Paso fino colombiano, a nombre de Aguardiente Amarillo de Manzanares, pionero de los Aguardientes. Comodoro de la Confización, a la misma nota deю. Muchas gracias. Quiero saludos. Paso fin. codício artista. Gagos. C 보여드�ire. Abre la moverstrage. Gracias. Gracias. Con el número uno, Palomo de la Conquista. Es Andaki de María Antonia en Agua Bendita de la Conquista. Ahora, dulce desafío de la Conquista a su abuelo materno. Ejeplar con el número uno, repite pista, por favor. Ejeplar que porta el número uno, no está marcando con claridad los cuatro tiempos laterales del paso fin. No le agradecemos su participación, debe ser excusado. Número dos, contribuyente de la Guaidela. Mito del Líbano peor en Tramontina de la Quinta. Con el número tres, Fantasma de la Marquesa. Acostada más tarde. Mito del Líbano peor en Tramontina de la Conquista. Pasadulce noticia de Chapala, dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Con el número cuatro, Turbo de Villa Juliet. Es mito del Líbano peor en Eva de Villa Juliet. Mito del Líder, Melao de Caña, su abuelo materno. ¿Quién lo ve, no? Con el número 5, Salvador de Cuatro Vientos. Con el número 5, Salvador de Cuatro Vientos. Ministerio de Ginebra, su abuelo materno. Gracias. 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 femme spillera. live con el número, cuatro, con el número 5 en su prueba individual salvador de cuatro vientos ejemplar con registro certificado de Adepaso de Bogotá tiene 86 meses de edad y no su color es barba roja de la Tania en celestial tercera de Ginebra misterio de Ginebra su abuelo materno Mike Jiménez Garzón su creador Víctor Raúl Martínez su propietario viene del tesoro de la Peña en San Antonio César Orlando Vaquero salvador de cuatro vientos con el número 5 categoría 61 caballos entre 78 y hasta 100 meses en el paso fino colombiano césar Orlando Vaquero se queja esa carta César Orlando Vaquero el número 5 nos vemos en la escala de Ginebra en la escala de Ginebra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es Salvador de Cuatro Vientos con el número 5, Paso Fino Colombiano. Bueno, ingresamos por favor una vez más y son tan amables. Número 3, Fantasma de la Marquesa. Número 4, Turbo de Villa Juliet. Y número 5, Salvador de Cuatro Vientos, Paso Fino Colombiano. Y que se escuche el fuerte aplauso de todos ustedes. Y la invitación de los amigos de Potros Boyacá a su exposición equina grado de los días 10 y 11 de diciembre en Moniquirá, Boyacá. Invita a Potros Boyacá. Paramos. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 1, Número 1, Candela de Día de San Fernando, escalatero de La Libertad, Nochebuena de San Marcos, José Inzo, abuelo materno. Este plan con el número uno, repite pista, por favor. Este ejemplar que porta el número uno no logró calibrar los tiempos del paso fino. Está atrochando, por ese motivo la retiramos de la categoría. Con el número tres, Francisca de San Cayetano. Gracias por ver el video. Número tres, repite pista, por favor. Es el sueño de la corona en dulce flor del encuentro. Tártaro del encuentro, su abuelo materno. La lleva que porta el número tres. Está pasitrochada, está alternando batidas laterales del paso fino con batidas diagonales de la trocha. Le debemos excusar y le agradecemos su participación. Con el número cuatro, Ponderosa Cautiva de Chapala. Cortesano de la vitrina, Ponderosa Pistoniza de Chapala. Con el número cuatro, Timoteo de la vitrina, su abuelo materno. Con el número cinco, Gitana de Montesa. Cortesano de la vitrina, su abuelo materno, 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 su abuelo materno. El fantástico de la gerencia en Gaitá de Montesa, Gaudí de Montesa, su abuelo materno. Y número 6, Caña Guatera del Secreto. Número 6, repite pista, por favor. El dulce sueño de Lusitania en Candelaria del Secreto, Cristal de la Angelita, su abuelo materno. Lusitania, su abuelo materno. Cuatro, cinco, seis, continúan en competencia. Cuatro. Muchas gracias, alumno, por acompañarnos. Concentrados, muy concentrados. Con el número 4 en su prima individual, Ponderosa Cautiva de Chapala. Ejemplar con registro certificado de Adepaso de Bogotá, 111 meses de edad, vallo su color. Es cortesano de la vitrina, Ponderosa Pitoniza de Chapala. Timoteo de la vitrina, su abuelo materno. Cristian Balbuena, Arisa su creador, propiedad de la herencia, viene de Vélez. Y en Monta, Jimmy Díaz Bermúdez. Ponderosa Cautiva de Chapala con el número 4. Gracias. 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 Ponderosa cautiva de Chapala con el número 4. Y los días 13, 14, 15 de diciembre, Copa Eje Cafetero. Llego a número 4, se aparta totalmente del andar lateral del paso fino, se van las batidas diagonales, le agradecemos su participación y la podemos retirar. En la ciudad de Pereira, Copa Eje Cafetero, 13, 14, 15 de diciembre, invitan Grines, Aztecaldas y Cavaquín, Copa Eje Cafetero, Exposición Equina, Grado A. Con el número 5 en su premio individual, Gaitana de Montesa, con registro certificado de arrepaso de Bogotá, 111 meses de edad, castaño, su color, jefe fantástico de la querencia en Gaita de Montesa, Naudí de Montesa, su abuelo materno, su creador y propietario, Daniel Ricardo Mendieta, viene de Montesa, en Tavio, Cundinamarca, Monta, Joan Sebastián Gómez, Gaitana de Montesa, con el número 5. Gaitana de Montesa, Mala de Montesa, Gaitana de Montesa, Gaitana de Montesa, Gaitana de Montesa y el próximo fin de semana la exposición equina grado área el Socorro Santander 10, 11 y 12 de noviembre invita a la doctora Claudia Borras alcaldesa municipal con excelente premiación en el Socorro Santander que los esperamos a partir del día de mañana lunes a las 9 de la mañana con el número 6 Caña Guatera del Secreto ejemplar de color Saino tiene 109 meses de edad es certificado su registro Deas de Paso de Bogotá Dulce Sueño de Lusitania en Candelaria del Secreto Cristal de Villa Angelita su abuelo materno es propiedad y criada por el criadero El Secreto que viene del secreto en Chía, Jundinamarca, Monta Juan Diego Hernández Caña Guatera del Secreto con el número 6 categoría 103 yeguas mayores de 100 meses en el Paso Vino colombiano que no se ha venido del secreto un enaky c member de many personas de las 100 y separar del nombre Carse 20 de la Es Cañaguatera del Secreto con el número 6 Se preparan caballos mayores Gaitana de Montesa con el 5 Cañaguatera del Secreto con el 6 Que se llaman a los macos Si se llaman a los macos Es Cañaguatera del Secreto con el 6 Gracias. 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 Esta es la categoría de las yeguas mayores de 100 meses. Ejemplar número 5, por favor en movimiento. Una yegua que desde el inicio de la competencia sobresale por términos de agilidad, de frecuencia, sobresale por términos de ritmo, cuando va a la cinta dura, precisa, segura y estable y en la prueba del 8 mantiene esa frecuencia y ese mismo ritmo. Con gusto para ella la cinta de primer puesto en esta competencia. El ejemplar que porta el número 6, hay que abonarle a ella la alta energía, un ejemplar que tiene a su favor la alta velocidad, pero hay que ser consecuentes con su presentación. Este ejemplar ha tenido bastantes faltas de sostenimiento. Es cierto que cuando logra estabilizarse, luce de buena forma, pero aspectos de disciplina también se le penalizan. En ese sentido, se declara desierta la cinta de segundo lugar y para el ejemplar que porta el número 6, la cinta de tercer puesto. Con el resultado de la categoría que queda de la siguiente manera, cinta amarilla porque se ha declarado desierta la cinta roja. El tercer lugar es para la número 6, Caña Aguaterra del Secreto, la hija de Dulce Sueño de Lusitania en Candelaria del Secreto, Cristal de Villangelita, su abuelo materno, propiedad del secreto que viene de Chia, Monta Juan Diego Hernández. Y la cinta azul del primer lugar es para la número 5, Gaitana de Montesa, la hija de Fantástico de la Cerencia en Gaita de Montesa, Gaudí de Montesa, su abuelo materno, propiedad de Daniel Ricardo Mendieta, en el cradero Montesa de Tavio, Monta Juan, Sebastián Gómez. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Un exclusivo trochador, nace para imponer su velocidad, timbre, ejecución y exuberante belleza, un caballo noble y potente, que en sus primeras presentaciones, brilló como los grandes. Criadero Candú, casa de exclusivo. Criadero La Samaria, ha seleccionado una genética excelsa, respaldo de nuestros dos reproductores. Don Juan de La Samaria, un verdadero reproductor del andar del... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¿Esta es esta? En la categoría 102, caballos mayores de 100 meses en el Paso Fino colombiano, detonante de Ginebra con el 1, especulación de San Cayetano 2, Ferrari del Samán con el número 3, esplendor de San Cayetano con el número 4. Categoría 102. Cambio de dirección del recorrido, por favor. Cambio de dirección delirio. Cambio de dirección delirio. Cambio de dirección delirio. Categoría 80. Cambio de dirección delirio. Imagina el 5-6. ¿Por qué el 5-9. Categoría 20. Mucho personal en la bahía, por favor, me colaboran ahí en la bahía, hay mucho personal. Categoría número 102, 1-0-2, son los caballos mayores de 100 meses del Paso Fino Colombiano. Categoría número 102, 1-0-2, son los caballos mayores de 100 meses del Paso Fino Colombiano. Con el número 1, detonante de Ginebra. Carlos Andrés Pérez Pérez, conduce detonante de Ginebra, es un ejemplar que viene de Criero, San Carlos, en Duitama, Boyacá. Detonante de Ginebra. Con el número 2, especulación de San Cayetano. Pasta de Criero y Paraíso, en el Carmen, Antioquia. Josías Robinson Oviedo Cárdenas, presenta. ¡Gracias! 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 Con el número 3, Ferrari del Samán. Pasta de Criero en la Carolina, en Tenjo, Cundinamarca. Diego Felipe Castro Medina, presenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!